Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Y chapter 36, XXXV, recuentó Uzumaki's Strongest Weapon, bien, vamos a los reviews. El chabón, me gusta variar los vestuarios de las mujeres para darle variedad al fic. Hay varias chicas de varios animes y series que pienso incluir en el futuro, y bueno, lo de Fusou tenía tiempo que lo había plenado y finalmente llegó la oportunidad para ponerlo. Es por eso que mencionaba lo del mundo ninja como eje de las acciones, Rasa está forzado a actuar por más que él personalmente no desee hacerlo y ciertamente Danzou será más desgraciado que de costumbre, je, 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 Orochimaru será peligroso, pero tiempo a tiempo. Kakaroto 22. Gracias bro. Loquín. Pues ciertamente la tía no es que se haya puesto muy intensa en su queja y el rubiales solo estaba cansado, je, je, je. Nada original. Pues bueno, tenía ganas de empezar con algo así el capítulo y bien, creo que ha gustado bastante y me consta que te gustó, je, je, je. Sobre lo que acecha en las sombras, en su momento fue lo que más me gustaba del manga de Naruto, pero pues pasó lo que pasó hoy griega. Al menos quiero usarlo en los fix. Sobre Uren y en general para las chicas de los filler salvo la excepción de Fuga más por su potencial Uzumaki que por otra cosa, realmente casi ninguna es consistente para mí, porque sus historias son bastante raras por definirlo de alguna manera. Sobre Yakumo, ella como tal no tendrá relevancia, más que nada la tomo por lo de su clan, que son destacados en Genjutsu y su cierta resistencia a los mismos deben de tener, todavía falta, pero realmente quiero ir metiendo las problemáticas para luego irlas desatando conforme se desarrolle la trama del examen Chunin. Sesoxkris. Sobre Gaara, puede que sí tenga desventaja contra Naruto, pero yo no lo definiría como pobre, sobre lo de Arogono, pues realmente Orochimaru siempre buscó aprender todos los Jutsu y su obsesión por Rikudou se da por el afán de buscar la inmortalidad y poder seguir por siempre con sus investigaciones, además de que en el fic tendrá un trasfondo más profundo que en el canon. Lo de Fusou, pues hay ocasiones en que se darán ese tipo de situaciones, donde no solo el control mental será usado en un comienzo para que Naruto haga de las suyas. Sobre Kurenai, esperaba que llegara todo a cierta parte para retomarla de nuevo, pero puedo decir que habrá nuevamente algo de ella en este nuevo capítulo. X-29. Lo de Suna es simplemente producto de la desesperación a lo que los orilló el mundo ninja por su naturaleza. Pakura me gustó bastante como personaje y el contexto que le dieron en los fillas de ella me gustaron, pero también siendo sincero, su diseño me encanta y por eso la incluí en este contexto alternativo. Sobre Orochi, lo de volverlo un demonio es en parte para justificar su falta de escrúpulos y moralidad para sus experimentos, pero ese híbrido del que hablo, en la historia del fin no lo traicionó como tal, sino que lo hizo menos y le tiró abajo su ego, pero en su momento lo explicaré a detalle. Sobre Kabuto y Nonou, su historia si será hasta cierto punto similar al canon e igualmente Danzou estará involucrado en la separación de ambos llegado ese momento. Sobre Guren, aparte de que no me convence por lo mostrado en su filler, la verdad, también quiero que los antagonistas también tengan gente capaz de su lado y Danzou es un hdp, Naruto también, pero Naruto pero es nuestro hdp, literal y figuradamente. Daniel 2610994. Pues Fusou si es algo, digamos, liberal. Naruto también puso de su parte al tener su experiencia y hacerle florecer de nuevo esa parte de su personalidad, g, g, g. Y si, como dije más arriba, todos los líderes de los grupos y barra organizaciones en la historia son unos hdp, pero Naruto es nuestro hdp, jo, jo, jo. Y bueno, si es algo incómodo para el viejo brazos locos de Danzou tener esa lujuria, pero es necesario para la historia. X de Alex Flippy, C26. No te preocupes amigo, sé que es complicado y con que los leas y estés al pendiente, es bueno. Naruto y Karin serán buenas amigas porque son primas y la verdad, por sus personalidades siento que encajarán bastante bien entre ellas. Shizune como escorpión es una idea que tenía desde el comienzo, dado eso de que era capaz de generar veneno de su cuerpo y solo gente como Danzou podía hacer. Fue una noche de bodas intensa y el momento en que se consolidaron como las tres matriarcas de los Uzumaki, las mejores y más perfectas hembras para su hijo Amo. No será muy pronto, pero si se irán revelándolos y la Uzumaki que la vendedora de ramen fue encontrándose a lo largo de su viaje. Alex Flippy, C27. Sobre las nuevas. Kagura aparte de verse preciosa a hacer ver humana a gente como Danzou, Taki es hermosa y tiene ese plus de ser una kunoichi de la vieja escuela, Azula, pues no hay mucho sobre ella ahora, pero la exploraré llegado el momento y lo mismo aplica con Leona, que me encanta por su diseño y su personalidad, la cual respetaré bastante en la historia. Tsunade es la científica de cabecera, por decirlo así y hará bastantes cosas, como por ejemplo el trabajo con Ameyuri y con la preciosa Ranjiku, que pronto debutará en la historia. Ryofu quiere sinceramente al Raikage, pero también tiene como objetivo su carrera como ninja y también destaco su inteligencia, como fue en Ikitousen al darse cuenta del plan de Toutaku, aunque tarde para ella. Sobre los viejos, sus planes no salieron bien a la primera, pero son perseverantes y no se rendirán fácilmente en sus objetivos al punto de llegar a recurrir a Orochimaru, principalmente Danzou. Sobre Touka y Mito, pues ellas simplemente no tuvieron oportunidad real de defenderse dada la tremenda desventaja que tenían apenas regresar al mundo de los vivos, pero conforme se afine el control sobre ellas, las personalidades que mostraron en el manga, no mucha, realmente, regresarán, aunque retorcidas y adaptadas a sus nuevas vidas esclavizadas. Mito será importante por el gran conocimiento que tiene para aportar a la causa de Naruto y ciertamente, Kusirnada, Uzumaki y Naruto tendrán bastante relación conforme avance la historia. Kagura será clave en la historia al ser una daimyo activa y Hiruzen será su principal víctima, aunque indirectamente. Sin Sasuke en el mapa, disminuyen los potenciales enemigos para el arma definitiva, pero siempre puede haber uno que otro sobresalto, Alex Flippy, C28. Gracias amigo. Sarutobi abrió la caja de Pandora con su genial idea del examen Chunin solo para no perder el poder de Konoha a pesar de la oposición interna en la que hay para ello. Tsunade sabe jugar sus cartas y si bien es esclava de Naruto, también es una Sanin y sabe moverse en esas situaciones. El pergamino Uzumaki será una pieza importante, pero no como Kagura y Taki piensan, sino para su propia caída gradual y paulatina al creer que están en control de la situación cuando será todo lo contrario. Kurenai va cayendo en las garras de Sarada y Jimawari, por ende en las de Naruto y si, la peli negra será víctima de ciertas perversiones conforme avance la historia. Nami ahora es un campo de batalla que será terriblemente castigada por las aldeas que van a desear conquistarla para sí mismas, por lo que Ryofu y Plumeria estarán vulnerables y al alcance del enemigo. Tile me gusta y será una pieza interesante para el harem, además de que será clave para llegar a Azula y Leona será una aportación particular e interesante a la historia llegado el momento. Sobre lo de Mebuki, la verdad me gusta como se ve con su diseño original, pero dibujada por el autor Rex del sitio Naruto Pixx, ya que la suaviza del rostro y sin que deje de verse como una mujer de edad, queda bella e incluso elegante, porque como la dibujan tal cual en el anime, está horrible. Alex Flippy, C29. El condicionamiento de las chicas será continuo y perpetuo, ya que es parte tanto de la esencia del fic como de la perspectiva de fidelidad que tiene el rubio para con su nuevo clan. Chouchou es especial para Naruto, pero con una perspectiva corrompida por su papel como el arma definitiva. Sobre el modo mariposa, si bien llegara a usarlo, su apariencia predominante será la chica chubi. Sobre el harem del rubio, será masivo y me refiero a realmente masivo, tanto de Kunoichi de Konoha como de otras aldeas y naciones. Kakashi, Rin y Obito, llegado el momento, los shinobis serán importantes en la trama y sobre la Kunoichi, tiene un potencial enorme como ninja médico al poder trasplantar un ojo sin estar totalmente formada como tal. Tsunade ha dado un paso más en el uso del Edo Tensei, que ya descifrado, es algo que tenía potencial para revivir muertos realmente, pero en el manga no dio tiempo de explorar esa posibilidad. Kagura es peligrosa, porque además de tener poder político, está formada como una Kunoichi sumamente competente, pero es su papel como Daimyo lo más peligroso de ella. Tepengs. El asunto es que el fic tiene su origen en el tema Entai, así que en parte debe ser así y en parte me gusta así. Shisa 78, 29, 11. Gracias, el origen de este fic es una historia narukusi del autor de Fiksentailuomkapi-sensei. Sobre el Netorare, será básicamente para Boruto y Asuma, pero todavía no ha pasado de la categoría Cheatin. El momento de Sarada se acerca, no falta mucho. Guest. Ahora. Bueno, hora del fic. Capítulo 35. Recuento, Mabui, Mila, Tsunami, Yoruichi, Tsume, Shizune, Mikoto, Inata, Touka, Mito, Sarada, Imawari, Chouchou, Koharu y Tsunade miraban totalmente enfocadas a sus amas, mientras el dueño de sus existencias sonreía satisfecho. En la mente de todas solo había un puñado de preguntas, ¿qué era el plan Rei Gyaku? ¿Cómo podían ayudarles a sus señoras y a su propietario a realizarlo al éxito? Pero antes de eso, necesito que me digan cómo va la competencia, ¿quién está más cerca de hacerme más feliz? Saben que básicamente quiero que me consigan hermosas esclavas, pero cualquier cosa de otra índole que me satisfaga, está bien, Kusina, Samui y Conan se regocijaron visiblemente cuando notaron que las ansiosas hembras bajo su poder y el de su esposo hijo amo solo esperaban ser cuestionadas individualmente, veamos, ¿quién responderá primero? A propósito, Naruto se tomaba su tiempo para que sus hermosas y obedientes muñecas estuvieran más y más ansiosas por servir, ¿quién será la elegida? Sin pudor alguno, se comía a sus hermosas servidoras con la mirada, quienes se dieron cuenta de inmediato, excitándose al saberse deseadas por su amo, H.M., notó entonces a la morena peligris Yotsuki y su cambio de imagen, tu primero, Mabui, los ojos de la aludida se enfocaron en el arma definitiva al instante, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Preguntó sonriente, enamorando todavía más, si es que eso era posible, a la sumisa y fanatizada esclava, yo estoy trabajando en un Genjutsu complejo que había empezado con Mikoto, pero cuando usted se apoderó de Touka, con su ayuda profundice todavía más en el Genjutsu, Naruto-sama, replicó al instante la chica de cabello gris, sonriendo emocionada, la idea es que a través del Toumegane no Jutsu, Jutsu del telescopio, este Genjutsu se pueda transmitir a varias presas a la vez para llegar a lo más profundo de su subconsciente y convertirlas con el pasar del tiempo en hermosas marionetas a su servicio, ahora estoy utilizando a Anabiyuga como prueba, para convertirla en una más de nosotras, sus fieles y eternas esclavas, je, 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 bien hecho, Mabui, el arma definitiva le regaló una sonrisa plena a la peligris, quien se sintió realizada en ese momento, ahora, te quiero arrodillada y erguida, con las rodillas pegadas, tus manos sobre ellas y tus preciosas nalgas sobre tus talones, mirándome usted ordene, Naruto-sama, Mabui tardó más en escuchar la orden que en ejecutarla, adoptando al instante la posición solicitada por el dueño de su existencia, miren todas, chicas, el rubio extendió el brazo derecho, mostrándole a todas las esclavas a la sometida morena, esta es la pose de obediencia 5, es la que adoptarán todas luego de responderme, quedó claro, corazones? Si Naruto-sama, dijeron las esclavas perfectamente sincronizadas, con sus corazones latiendo al límite por la emoción de servir a su sonriente amo, entonces ahora tú, Mila, la aludida volteó a ver al centro de su vida con emocionada sonrisa, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Hizo exactamente la misma pregunta para que poco a poco a se fuera fijando en la mente de sus sumisas zorras, bueno, Mila se relamió el índice derecho con sus carnosos labios mientras se daba una nalgada sugerente con su mano izquierda, he estado ejercitando este culo que le pertenece, Naruto-sama, comenzó a contonear su cadera, así estará firme para el momento en que use a esta leoncita, rondroneó suavemente, mientras se ponía a cuatro patas, con las manos posadas al frente y las piernas detrás, con las ancas abiertas cual leona de circo bien entrenada, su leoncita mascota está lista para ser follada, grrr. Finalizó su letanía con infantil gruñido, jo, 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 el arma definitiva se mostró complacido con esa muestra de su misión fanatizada por parte de la voluptuosa morena musculosa, ven, leoncita, le hizo un ademán sugerente con el dedo índice para que se acercara, tengo planes para ti, sí, amo. La musculosa y voluptuosa morena comenzó a gatear hacia su dueño con entusiasmo y una gran sonrisa, para que sus compañeras esclavas la vieran con envidia que no se molestaron en esconder, la envidia de saber que Mila era digna de estar arrodillada a un lado de su amo en esa pose de leona sometida, mientras que ellas estaban de pie, todavía sin merecer el lugar junto al precioso macho que literalmente era dueño de sus pensamientos. Hermosa leoncita, Naruto revolvía la cabellera de la Rose, que se había posado a la derecha del arma definitiva y se restregaba en su pierna, visiblemente feliz, pero bien, continuemos, dijo sin dejar de hacerle cariñitos a la esclavizada hermana del Raikage, enfocándose en la peli azul proveniente de Nami, y tú, Tsunami, ¿qué has hecho para hacerme feliz? El corazón de la aludida comenzó a latir a toda velocidad al saberse merecedora de un poco de atención de su hombre, como me dijo Konansama, pedí asilo en Konoha para poder mezclarme con los civiles y estar al pendiente de posibles infiltraciones por parte de aldeas enemigas, replicó al instante la hija del desdichado Tazuna, además, Tsunade-san está experimentando conmigo para recuperar el Kekkei Genkai de aquel niño afeminado que acompañaba a Ameyuri Ringo, Sensei-sama, respondió cual niña ilusionada deseando complacer a su amor platónico. Ameyuri Ringo. Naruto sonrió suavemente, negando con la cabeza sutilmente para confusión de la peli azul. Se le había olvidado la pirañita, aquella kunoichi que se había llevado de Nami y deseaba someterla, dejándole instrucciones precisas a su abuela esclava con ese fin, para que cuando se volvieran a encontrar, la peli roja se llevara una sorpresa muy especial, muy bien, Tsunami-chan, replicó el rubio, tratando a su esclava cual niña, para fanatizar ese obvio amor infantil todavía más, ya puedes asumir tu pose de obediencia 5, si, Sensei-sama. La peli azul al instante de acomodó de igual forma que la sonriente Magui, totalmente enfocada en su amado amo, veamos, el rubio continuaba acariciando a su sensual fémina morena que se veía plenamente feliz de haberse ganado el derecho a estar a los pies de su dueño, Neko-chan, ahora te toca a ti, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Miau. Maulló contenta al saber que era su turno, como nos ordenó a Shizune-sama y a mí, viajamos a Kumo para instalarlos en el antiguo departamento de Mabuye e instalar ahí el Rasengyou, y luego le dejé el paquete que me encargó al pija corta de A. Agregó con entusiasmo, seguro ahora su oficina está hecha trizas y debe estar al borde de la paranoia total, terminó con una sonrisa seductora, sin duda nos buscará con a mi y a mi la descuidando todo lo demás, los ojos ambar se encontraron con los orbes azules, perfecto, Neko-chan, el rubio aciló su sonrisa, ahora al suelo, gatita, postura de obediencia 5, a la orden, de inmediato la otrora fiera y firme Kunoichi de Kumo, se colocó en esa pose de marcada sumisión, con sus ojos enfocados totalmente en la irresistible mirada de Luzumaki al igual que la morena de cabello sumamente corto y la peli azul de Nami, ahora, Inu-chan, Shizune sonrió hasta donde sus labios podían estirarse al escuchar que había llegado su turno, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Como líder de los Inuzuka he estado entrenando más rigurosamente a todos los integrantes en edad de combatir y también he estado revisando quién puede convertirse en una más de sus putas esclavizadas y sumisas, se mostró triste, pero la inmensa mayoría de las Inuzuka son indignas de su hermosa y dominadora verga, son sucias y apestan a pesar de que he endurecido la mano para que sean lo más higiénicas posibles para usted, fuera de mi cachorrita, Ana, mejor decidí convertir a los Inuzuka en carne de cañón para usarlos en sus planes sin importar cuántos tengan que ser sacrificados para su beneficio, wow, wow. Ladró entusiasmada, jadeando por la lujuria que la invadía como la perra en celo que estaba programada para ser, sume-chan es la mejor perra que puede ser para dueño Amosama, concluyó como la mascota perfectamente entrenada que era, dueño Amosama. Repitió el arma definitiva, contento por la nueva forma como lo llamaba su devota perrita y más que nada, por el regalo que le ofrecía de usar a los Inuzuka como si fueran simples peones sacrificables en su juego de ajedrez, donde Konoha era el tablero y él el jugador principal, me gusta eso, perrita, volteó a ver a Yoruichi, así me vas a decir también, gatita, miau, dio un sexy maullido alargado, sonriendo seductoramente, como diga mi dueño Amosama. Entonces, Inu-chan, pose de obediencia 5, wow. La castaña pronto adoptó la postura indicada por su amo, y ahora, putia, Shizune de inmediato observó ansiosa por obedecer a su siniestro y sexy sobrino esclavizador, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Como te dijo esta gatita, posó su mano sobre la cabeza de Yoruichi para acariciarla suavemente, hemos instalado el Rasen Yu en el corazón de Kumo, dentro del departamento de Mabui, sonrió de forma perversa, y como me ordenaste, robé una muestra del Hinchuriki de la Chibi, Killer B, del banco de esperma del departamento médico de Kumo, para luego envenenar el resto del inventario de forma imperceptible de forma que no se den cuenta hasta que sea muy tarde, je, 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 perfecto, el rubio entrecerró la mirada, como señal de que sus propios experimentos podrían dar comienzo en su fase más alta con la llegada de su encargo, muy bien, Naruto se pasó los labios por la lengua, sobre mi hombro izquierdo, Katsu-chan, la Katou se vio envuelta en un fugaz resplandor de luz del que emergió el artrópodo oscuro, que a gran velocidad se dirigió al arma definitiva para escalarlo y posarse en el lugar que le había sido indicado y luego orientarse hacia las esclavas. Veamos, mi coño-chan, ¿qué has hecho para hacerme feliz? La antigua matriarca Uchiha de inmediato hizo una respetuosa reverencia, desde que se apoderó de Touka-san, he estado entrenando con ella para mejorar mis habilidades en genjutsu y así poder dominar y someter a más esclavas para su disfrute, Naruto-sama, replicó la Uchiha, alzando su pecho con orgullo, hace poco, a petición de Koharu-san, he usado lo que he aprendido para hacerme con el control de su honorable abuela, Nono-san, ella ha estado siendo instruida en la naturaleza de la relación que tendrá con usted, Naruto-sama, eso me agrada, mi coño, el rubio asintió conforme, sigue haciendo méritos y cuando te use serás bien correspondida, pose de obediencia 5, si, Naruto-sama, rápidamente la azabache se puso de rodillas para atender la petición del dueño de su pasado, su presente y su futuro, y tú, Inatetas. El Uzumaki se enfocó en la elegante Yuga, ¿qué has hecho para hacerme feliz? La aludida se sonrojó y bajó la cabeza, sonrojada cual colegiala enamorada, c como me indicó, he estado asesorando a Yashi para que intensifique su actividad con el fin de sacar a los Yuga de Konoha mediante el plan blanco, a la vez que he incitado a que planeé dar un golpe durante el examen Chunin si llega a ser conveniente para el clan, Naruto-sama, Inata miraba expectante a su amo, añorando recibir un halago por su trabajo de lentamente instigar un levantamiento y Yuga contra Konoha, te felicito, Inatetas, el rubio asintió ligeramente, llenando de regocijo a la bella peliazul, quien bajó la mirada, apenas conteniendo la dicha que la invadió, eso de hecho ayuda mucho al plan Reigiaku en esta primera fase del conflicto, pero, necesito que también hagas algo con tu madre, mi madre, cuestionó confundida la Yuga. Inata tenía planeado esclavizar a su propia madre para entregarla en bandeja de plata al arma definitiva, pero por lo que acababa de decir el dueño de su existencia, posiblemente tendría que asesinarla si le había entendido bien, no dudaba, lo haría sin siquiera pensarlo si esa era la orden, pero se le hacía un desperdicio deshacerse de una mujer tan voluptuosa y hermosa que a pesar de estar algo avanzada de edad, bien podría darle ratos de placer a su semental realmente memorables. No te preocupes, pronto entenderás a lo que me refiero, pose de obediencia 5, a la orden, mi señor, con celeridad y entusiasmo, la heredera al poder del clan Yuga se puso a merced del patriarca Uzumaki en la sumisa posición, veamos, Touka-chan, volteó a ver a la afamada Senju, quien correspondió enfocando su mirada en el rubio, hablándole como si fuera una novata en comparación con él, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Naruto-sama, se inclinó respetuosa y consciente de que ese niño tan hermoso y dominador era la razón de su existir, el dueño de sus pensamientos y su destino, como se lo han dicho previamente, he estado ayudando a mis compañeras esclavas tanto a mejorar sus habilidades de control como directamente en someter y reeducar a las expresas que han estado cazando para usted, como sabe, yo no puedo salir a un desempu y no puedo ir de cacería como desearía para complacerlo en medida de mis capacidades, la Senju se notaba triste en su voz, insatisfecha de no poder serle todo lo útil que podría ser a su amo, je, 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 la pelí negra levantó la mirada al escuchar la hermosa risa de su dueño, no te preocupes, Touka-chan, Naruto suavizó su expresión, por ahora el aporte que has hecho es bastante bueno, la afamada kunoichi de inmediato se mostró contenta con las palabras de su amado líder, llenándose de ilusión nuevamente, ya podrás salir en el futuro para conseguirme bellas, sexy si, si, Naruto-sama, Touka se mostró agradecida de la comprensión de su hombre, haciendo una reverencia de agradecimiento, no lo decepcionaré, y bueno, será una pena por tu vestido, pero, pose de obediencia 5, como usted ordene, sin importar que su fino aduendo se estropeara, adoptó esa pose de sumisión tan marcada, ahora, no pudo evitar sorprenderse ante la nueva imagen de la primera Hinchuriki del Kyuubi, oh, vaya. No me molestó en ocultar su sorpresa ante la insinuante apariencia de la esposa de Ashirama Senju, en verdad que has cambiado, Mito-chan, el tratar a la experta en Fuinjutsu como una chiquilla tenía la doble intención de motivarla y hacerla menos, para que se acentuara la superioridad de él sobre ella y por tanto, su sumisión como esclava, sí que pareces toda una ramera obsesionada con las pollas, ¿qué diría tu honorable esposo si te viera? No sé ni me importa, Tatara amo, replicó al instante la Uzumaki, sonriendo de forma infantil, solo me importa si te gusta lo que ves, se dio una vueltecita sobre su pierna izquierda, dándole al rubio una fabulosa imagen de su lastivo atuendo, ¿te gusta? Claro que me gusta, puta, dijo, sonriendo de forma depredadora, provocando que la ilustre kunoichi se mordiera los labios, pero por ahora dime, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Preguntó un tanto ansioso, conteniéndose por no correr directo hacia esa descarada zorra, ponerla en cuatro patas y follársela, bueno, posó su dedo índice debajo de sus labios en una postura tan ingenua como insinuante, he desarrollado los Shinsafuin para bloquear las mentes y dejar vulnerables a las presas para usarlas como se te antoje, además de llevar avanzadas las investigaciones que me encargaste para crear un Fuinjutsu universal y romper los sellos de los Hinchuriki basado en el sello que yo misma portaba, en verdad eso me agrada, el Uzumaki se mostró curioso, y ahora, Tatara esclava, ¿recuerdas cuando creía ser libre, cuando regresaste a la vida? Ah, ¿sí? Asintió entusiasta, como una niña contenta por haber contestado bien, vaya que era tonta entonces. Solo pensaba en las tonterías que decía Asirama y no podía ver que la verdadera formar para ser feliz era siendo tu idiotizada esclava. Ja, ja, ja. Tienes toda la razón, Mito-chan. Naruto asintió feliz a las palabras de su tatarabuela, Y. Preguntó con cierta timidez infantil, ¿vas a follarme ahora? Vaya que eres una niña traviesa, Tatara esclava, pero por ahora, pose de obediencia 5, Sí, Tatara amo. La sensual pelirroja de inmediato adoptó la pose que ya mostraban varias de sus compañeras esclavas, bien, bien, el arma definitiva se enfocó en su compañera de equipo pelinegra, ahora es tu turno, Sarada-chan, la azabache se ajustó sus lentes con el índice derecho al centro del armazón, a la orden, Naruto-sama, replicó expectante la uchiha, con su corazón latiendo con fuerza para poder responder aquella pregunta, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Junto con Imawari-chan he entrenado a Kurenai-sensei para que sea una más de tus esclavas y cuando eso pase, Touka-san la hará todavía mejor en genjutsu de lo que ya es para que la uses como quieras, contestó entusiasmada, ¿te imaginas? Kurenai-sensei podrá atrapar a cuantas ninja hounin sean posibles. Eso sin olvidar que me ayudará junto con Touka-san para ser una mejor esclava para ti, Naruto-sama, eso es maravilloso, Sarada-chan. Exclamó entusiasmado el uzumaki, ¿y puedes hacer algo más para hacerme feliz? Haré lo que sea, solo dime qué es. Replicó visiblemente ansiosa la azabache, deseando saber qué más podría hacer por su hombre, bueno, en realidad son dos cosas, suavizó su expresión, lo primero es que tu madre es realmente hermosa, la quiero tan esclavizada como tú y no dudes en ser creativa, imagina, sueña, crea, es que es tan sexy que no puedo dejar de imaginarla a cuatro patas junto a ti para cogerme las juntas, Naruto se regocijó al ver como Sarada prácticamente babeaba al imaginarse a sí misma junto a su hermosa mami listas para ser poseídas por el dueño de su existencia, y lo otro, es que debe haber una muestra de Adn de tu papi, la quiero para, ciertas cosas, pero si encuentras esa muestra primero, la traes antes de esa sexy y caliente Sakura, como digas. Mamá seguramente tendrá algo de papá, ya lo encontraré, replicó sonriente la chica de lentes, bueno, Sarada-chan, como veo que está todo claro para ti, postura de obediencia 5, a la orden, Naruto-sama. Con velocidad y entusiasmo por obedecer, la Uchiha más joven en el mundo se posó frente a su amo en esa postura sumisa, como señal de su sincera, eterna y fanatizada devoción por él. ¿Y qué hay de ti, Imawari-chan? La peli azul de marcas en las mejillas al instante se enfocó totalmente en su adorado rubio, ¿qué has hecho para hacerme feliz? La peli azul pensó su respuesta un poco, para luego sonreír bellamente, Sarada-chan y yo hemos entrenado a Kurenai-sensei para que la tomes como una más de nosotras y te la folles hasta que se le salgan los sesos, además de que como es muy buena en genjutsu, podrás obtener a más esclavas y más aún cuando tu Uchiha-chan le enseñe más sobre genjutsu y sea una herramienta perfecta para ti, contestó sobria y educada, a pesar de que deseaba ofrecerse a su adorado hermano de forma más descarada que Mito, ¿algo más, hermanita? El rubio hizo énfasis en la mirada que le dirigía a la peli azul de marcas en las mejillas, le tiré el anzuelo al estúpido devoluto y ha funcionado, el muy ingenuo ha caído y cree que puede recuperar a la familia que ya le arrebataste para siempre, su sonrisa se retorció de forma perversa, ¿está listo para que me uses a Miriam y mami cuando quieras y por fin destruirlo como planeas, en serio? Esas son excelentes noticias. Naruto mostraba un oscuro regocijo al saber que uno de sus propósitos más banales ya podría empezar a concretarse, pronto te diré lo que empezarás a hacer, pero por ahora, hermana esclava, postura de obediencia 5, como digas, hermano amo, la Yuga rápidamente se posó su misa de rodillas en aquella posición de entrega y devoción, al igual que sus compañeras ya cuestionadas, y bueno, mi hermosa y sexy gordita, la mirada ámbar de la Akimichi se dirigió al instante hacia el arma definitiva, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Yo llevo orgullosa los cuernos más grandes de Konoha, porque tienes suerte de que yo sea tu enamorada novia esclava y te permita tener tantas sexys y zorras esclavas a tu servicio, sin que tengas límite de ellas, la morena robusta sonrió feliz, y soy tan buena novia que te dejaré embarazarlas a todas las veces que quieras para que tengas a todos los bebés que necesites para reconstruir a tu clan y cuando me digan cornuda, alzaré el pecho y diré la cornuda de Naruto-sama aunque te duela, la gordita posó sus manos en su cintura, en verdad eres el más afortunado de todo al tenerme como tu novia esclava, Naruto, eso sí que no lo voy a negar, replicó el rubio con enorme sonrisa, después de todo, ¿qué otra novia me dejaría ponerle los cuernos con cientos de chicas? Ja, ja, ja. Estalló en carcajadas, visiblemente contento, además de eso, novio amo, el rubio dejó de reírse luego de escuchar a su novia, hace tiempo me pediste como prueba de mi amor que te entregara a mi sexy mami, y creo, que ya todo está listo para que formalicemos nuestra relación, la chica sonrió picaramente para deleite del rubio ante su revelación, después de todo, ¿cómo me vas a poner tremenda cornamenta ante los ojos de todos si no estamos comprometidos? Ja, 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 eres malvada, chochorate, tengo que serlo para el sensual y esclavizador novio malvado que tengo, tienes razón en eso, el uzumaki asintió, ahora ven, le abrió el brazo de la mano que no tenía ocupada, acariciando la cabeza de su leona entrenada, oigo y obedezco, Naruto, la castaña camino con exagerado y presuntuoso contoneo hacia su hombre para dejarse abrazar lastivamente y manosear su trasero mientras se aferraba posesiva a su cuello, mirando con deleite a sus envidiosas compañeras esclavas, pues bien, ya solo quedan las dulces ancianitas, el rubio se enfocó en las dos esclavas que todavía se mantenían de pie frente a él y que se estremecieron hasta lo más profundo con esas palabras, mientras Chouchou lamía su rostro, lujuriosa, y empezaremos con, al tiempo que hablaba, Koharu y Tsunade se mordían los labios esperando porque llegara su turno, doblemente envidiosas de Chouchou y de las otras servidoras del arma definitiva, que ya lo habían complacido con sus informes, viejita Koharu, la aludida sonrió emocionada corazón latiendo con tal fuerza que creía se saldría de su pecho en cualquier momento, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Antes que otra cosa, gracias por elegirme, amo, la voluptuosa castaña hizo una reverencia respetuosa, yo me acerqué a Nonou Yakushi, la madre adoptiva de Menato durante su estancia en el orfanato, con el fin de hacerme de ella y en la práctica del orfanato de Konoha para que usted los utilice como desee, así podrá tener a su disposición abundantes clavas potenciales a su disposición y también tendrá a su abuela adoptiva para que la utilice como más le convenga, así mismo, me he encargado de educar a mis hermosas nenas anormalmente desarrolladas para su edad, con el fin de que caigan a sus pies cuando las reclame como suyas, enfocó a su dueño, con solemne expresión, yo y toda mi descendencia hasta el final de los tiempos, seremos sus más fieles y devotas servidoras, con nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas, no habrá masacre, acto pervertido o misión que no aceptemos realizar por usted, je, 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 por unos momentos contuvo sus risas, pero finalmente terminó por estallar en más exquisita para sus esclavas, ja, ja, ja. Tardó unos segundos en tranquilizarse para seguir cuestionando a su veterana servidora, ya no puedo esperar por conocer a esas niñitas, agregó con claro tono insinuante, torciendo su sonrisa al imaginar a las tres hermosas kunoichi actuando como niñas pequeñas y esclavas, y, ¿hay alguna novedad en la oficina de locaje de la que deba enterarme? A decir verdad, nada fuera de lo normal, levantó la cabeza para enfocarse en los orbes azules que tanto adoraba, solamente que de las aldeas invitadas al examen Chunin, Sunayoto ya confirmaron su participación, además está el hecho de las participaciones todavía no confirmadas de aldeas pequeñas como Kusa Itaki, Koharu se mostró pensativa, algo que podría destacarse, sería que Danzou y Omura comienzan a hacer sus movimientos sutilmente, pensando que nadie conoce sus intenciones y he averiguado algo interesante, ¿qué es? Replicó interesado el arma definitiva, sabiendo que la información de su hermosa esclava rejuvenecida jamás tenía desperdicio, la organización secreta me intenta infiltrar la academia ninja, tiene un espía actualmente con los estudiantes que están cerca de la graduación, la castaña adoptó un semblante serio mientras hablaba, si gusta puedo enviar a neutralizarla, así que, ese tal Danzou ya empieza a moverse, el rubio adoptó una expresión meditabunda sumamente sensual para sus fanatizadas servidoras, que se le quedaron mirando embobadas, excepto por Mila que seguía a sus pies con su sonrisa de orgullosa mascota y chouchou, que se deleitaba en el descarado toqueteo al que estaba expuesta, si lo pienso detenidamente, creo que es una buena oportunidad de darle una cucharada de su propia medicina, porque me has informado que le gusta moverse entre las sombras, siempre con ventaja sobre los demás, suspiró, sonriente, pero bueno, eso ya lo veremos dentro de un rato, se mostró serio de repente, mientras se enfocaba en la solemne y fiel esclava, Koharu-chan, postura de obediencia a fervorosos dogmas, la afamada integrante del consejo de Konoha, una de las kunoichi más misteriosas y perversas del mundo, obedeció al instante, como la sumisa y fervorosa sirvienta que era del rubio patriarca Uzumaki, entonces Tsunade sonrió perversamente. Había llegado su turno. Ella, seguramente sería la ganadora con todo el arduo trabajo que había hecho, ya que aventajaba a las demás zorras en cuanto a calidad y cantidad. Varios de los proyectos en los que estaba trabajando iban viento en popa y otros más incluso ya estaban concluidos, solo faltaba terminar de aplicarlos, pero nada difícil de hacer. Veo que estás muy entusiasmada, abuenita, el rubio entrecerró los ojos al ver tan sonriente y feliz a una de sus mejores clavas tanto para su plan como para su líbido, oh, nieto amo, tantos años desperdiciados haciendo estupideces como ir de pueblo en pueblo apostando y estafando, cuando todo ese tiempo pude haber sido tu más fiel y puta esclava, la mujer de inmediato comenzó a excitarse, saboreando su inminente victoria sobre sus demás compañeras esclavas, je, 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 el rubio volvió a sonreír suavemente, dado que te veo tan entusiasmada, creo que debemos ir al grano con la pregunta que seguramente ansías contestar, ¿qué has hecho para hacerme feliz? Realmente no son pocas cosas, mi hermoso Naruto-sama. Respondió la Sanin con fervoroso ímpetu, he seguido con mi línea de investigación sobre tu linaje y mi hermosa madre, Ranjiku Samui Matsumoto está lista para llegar a tu vida, junto con Rinnoara, la alumna de Minato durante la guerra ninja más reciente, ella era una kunoichi médica con un potencial extraordinario y era linda y tierna, de esas jovencitas que seguramente amas corromper justo como a nosotras, la rubia posó sus manos en la cintura, también he concluido exitosamente con las modificaciones que solicitaste para aquella ninja de Kiri, Ameyuri Ringo y está preparada también para lo que planeas hacer con ella, me agrada escuchar eso, el rubio se mantenía ecuánime, a pesar de que su novia ya estaba arrodillada delante de él, lamiendo su pantalón a la altura de su pinga, mientras la leoncita miraba con sonrisa felina, ¿y qué hay de Kagura Dornburgo? Como lo planeaste, de momento esa arrogante mujer cree tener todo bajo su control, sin saber que está orquestando su propia caída y cuando llegue el momento, la nación del fuego será totalmente tuya, contestó Tsunade con una sutil sonrisa perversa en el rostro, ¿y cómo es Kagura? Es divinamente hermosa por fuera y retorcidamente horrible por dentro, replicó la rubia apenas su sometido cerebro procesó la pregunta, no duda en usar la intimidación aprovechando su posición para conseguir lo que quiere, además de que está instruida a la escuela antigua y ser sumamente cruel, algo que por cierto, disfruta en demasía como sadismo puro. Qué interesante, Naruto empezó a imaginar las posibilidades con la dainho, sintiéndose atraído por esa oscura persona sin siquiera conocerla en persona, pero para eso ya habrá tiempo, ¿qué más tienes para mí, ah buena? De hecho, debido a las acciones de Kaguya y la ejecución de tu plan, tenemos a tres esclavas que con ayuda de Toukasan, de momento se les puede dejar como muñecas sin mente, totalmente serviciales y están listas para que reconstruyas sus indefensas mentes a tu voluntad, la rubia recordó a Tile, Marini e Imi, además de que una de ellas está instruida en un estilo de taijutsu tan antiguo en la Nación del Fuego como inigualable en el campo de batalla, el Shougaiki, un estilo para deshabilitar la fuerza física del objetivo de dejarlo vulnerable, algo así como el Huruken, puño suave, del Byakugan. Cuestionó el rubio con naciente interés, solamente que sin provocar daños internos al blanco y después de unas horas o días, dependiendo el caso, los efectos pasan y la víctima se recupera por completo sin secuela alguna, contestó la Sandin, con un deseo y devoción que apenas podía controlar para no arrojarse a los pies de su hombre y declararse la más zorra de sus esclavas, se oye prometedor, el rubio adoptó semblante pensativo, ajeno a los sexys mordiscos que su novia le daba en el lóbulo de su oreja derecha al tiempo que restregaba su anatomía sobre el tentador cuerpo de su hombre, ¿qué más tienes para mí? Nuevamente enfocó su mirada en la sensual rubia, que se mordió los labios al darse cuenta de que tenía el interés de su amo, gracias a las tres esclavas que sin saberlo, Kagura te puso en bandeja de plata, ahora sabemos dónde están las princesas de las otras dos ramas de la familia del Daimyo original de la Nación del Fuego, la Sandin saboreaba triunfal el genuino interés del dueño de su existencia por sus palabras, la primera, Azula, se encuentra prisionera en Futogan, mientras que la segunda, Leona, está oculta aquí en Konoha, específicamente en la dulcería Golden Slim, bajo la identidad de la vendedora llamada Shishi, en frente de la casa. Murmuró con sutil confusión el arma definitiva, espera, dijiste Shishi. Así es, Naruto-sama, replicó de inmediato la rubia. No podía creerlo, esa civil que por instantes lo hacía sentir como un ninja común y corriente mientras tenían sus charlas sobre golosinas cuando visitaba aquella dulcería, era una heredera al trono de la Nación del Fuego. Le interesaba a esa chica, como lo que algunos describirían como un amor platónico, dado que era una adolescente que a pesar de aparentar rasgos ordinarios, tenía una belleza extraordinaria y que solamente gente como él, rodeada de varias mujeres hermosas, podía notar en lo que claramente resultaba ser un subterfugio. Si no se había apoderado de ella, solamente era porque se trataba de una civil sin importancia estratégica para sus planes y la hija del asesinado Tazuna era una marcada excepción. Sabiendo que tras aquella interesante mascarada estaba auténticamente una princesa, Shishi mejor dicho, Leona, pasaba a ser un objetivo importante por las muchísimas variables en el balance del poder con relación a Kagura, así como esa tal Azula, pero ya pensaría en eso con más calma, por ahora debía dar paso a la actualización de sus planes unas vez que se enteró de las actividades más recientes de sus preciosas, sometidas y fanatizadas servidoras, bien, bien, sutilmente al agitar el hombro izquierdo, le insinuó a su tía que retomara su posición junto a las otras esclavas, vamos putitas, le acarició la melena a su sumisa leoncita para luego darle un golpecito en la cabeza, como señal de que volviera junto a sus otras esclavas, que es hora de llegar a lo importante, besó voraz a su novia, quien se quedaba parada para dejarse manosear cínicamente su trasero mientras el ósculo la ponía a mil, embobada y excitada al límite, vamos cornudita, que hay trabajo que hacer, sin responder, mecánicamente, regresó junto a las, postura de obediencia 5, declaró apenas Shizune recuperó su forma humana, si, amo. Dijeron las tres féminas en perfecto corro, je, 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 Kusina se acercó a su hijo, tomándolo del brazo derecho, todas estas putas pronto ya no tendrán remedio posible y serán tuyas para siempre, sin importar lo que suceda en el mundo, si es que sus diminutos cerebros todavía presentan alguna resistencia, lo cual dudo mucho realmente, con animito a la pelirroja, sujetándose del brazo libre de su esposo, se ven tan sexys a tus pies como las putas descerebradas en las que las has convertido, es realmente Kool, Samui siguió casi al instante a la ameno, para posarse tras su amo y abrazarlo por la cintura, asomándose por su hombro derecho mientras le restregaba sus inigualables tetas en los hombros, tienen razón, realmente es una muy buena vista producto de mi esfuerzo para ser un buen chico y tener a nuestro clan como debe ser, el patriarca Uzumaki y sus tres esposas se deleitaban en la vista de todas sus esclavas hasta el momento, observándolos totalmente concentradas, ya que él y ellas eran el centro con el cerebro lavado a niveles sin paragón en la historia ninja, y con el trabajo de misma Yumi, pronto habrá más esclavas, la peli azul alargó su sonrisa de forma perversa, mientras guiaba la mano siniestra de Naruto hacia su entrepierna, sin mencionar que vendrán más esclavas potenciales al examen Chunin, la rubia cerró los ojos, recargando la cabeza en el hombro de Naruto, además de que cuando haga mi parte, finalmente empezarán a fluir las esclavas Uzumaki anotadas en la lista de Fusou, la pelirroja susurró insinuante en el oído de Naruto, vamos bien, el ojiazul cerró los ojos, eso de maquinar nuestros planes mientras follamos en el cuarto, realmente fomenta la creatividad, hipnotizalas ya. Dijeron las matriarcas Uzumaki en perfecta sincronía, desde sus posiciones, emocionadas, bueno, es hora de ir al punto, todas las sumisas sirvientes de Saikyobuki esperaban ansiosas por recibir indicaciones y tratar de hacer feliz a su hombre, así que, preciosas putitas mías, mírenme a los ojos, las fieles y devotas mujeres enfocaron al instante los orbes Zafiro, solamente para encontrarse con la tonalidad lila del llamado Uzugan, ojo del remolino, y reflejarlo de inmediato en sus propios ojos. De inmediato sus influenciables mentes quedaron bajo el firme control del arma definitiva para reforzar nuevamente el control mental sobre todas ellas. Las esclavas quedaron con sus sexys boquitas levemente abiertas y los ojos bien abiertos, tambaleándose ligeramente como señal de que apenas si tenían el mínimo control motriz dentro del profundo control mental que estaban experimentando. Amo como se ven todas esas zorras hipnotizadas, Kusina aciló su sonrisa, son tan sensuales como para violarlas ahora mismo, Conan se pasó la legua por los labios, nunca me cansaré de verlas así de dominadas, Samu y Gimio de forma sutil, bien, el patriarca Uzumaki adoptó una expresión seria, el plan Rei Gyaku tiene como fin último colocar al clan Uzumaki en la cima del mundo, para que los seres inferiores tengan que levantar la mirada para observar nuestra magnificencia, aquellas palabras se grababan a fuego en las mentes de las influenciables mujeres de forma irreversible, y la primera fase de este imparable plan es consolidar el poder Uzumaki en Konoha, colocando a una de ustedes como Okage, aprovechando las oportunidades que el examen Chunin nos ofrece ahora para desestabilizar la aldea tanto por fuera como por dentro, de forma que el viejo Sarutobi pierda el control y todo termine colapsando sobre él, los pensamientos de las esclavas se reducían a un fondo lila con el patrón de Luzugan girando suavemente mientras las palabras recitadas por su adorado y amado amo se escribían a fuego a lo largo y ancho de sus cerebros, tenemos el control total del clan Inuzuka por medio de Tsume, así como una poderosa influencia en el clan que en breve empezaré a trabajar con el clan Akimichi y ya está la llave de acceso al clan Yamanaka con Hino, así que debemos buscar ya sea de forma sutil o directa la forma de acceder al poder de mando en los clanes Nara y Aburame, puesto que los Uchiha y los Senju ya están en nuestras manos, agregó el arma definitiva, haciendo una recopilación de todas las conquistas que tenía ya, y fuera de eso, llegado el momento ajustaremos la plantilla ninja para hacerla más afín a nuestros intereses, cerró los ojos para continuar, además tenemos que infiltrar la academia ninja, puesto que necesitaremos en el futuro el control de la formación de los ninja y sobre lo que dijo Koharu-chan, también hay que iniciar el contraespionaje, al abrir sus orbes nuevamente, asaltó las ya de por si vulnerables mentes de todas aquellas mujeres, para terminar de moldearlas a su gusto, todas deben estar listas para aportar en esta fase del plan, cuando termine el examen Chunin, Konoha debe ser nuestra, todas las mujeres bajo el control inexpresivo en sus rostros, con sus ojos reflejando el patrón espiral de Luzugan, girando en sentido de las manecillas del reloj, con sexys y lillos de saliva saliendo de las comisuras de sus labios y con las palabras del arma definitiva como sus únicos pensamientos. Sean creativas y de corazón aporten a la causa, el clan Uzumaki es su familia y tienen que proteger a su familia fervorosamente, repitan, el clan Uzumaki es nuestra familia y tenemos que proteger a nuestra familia fervorosamente, replicaron las esclavas al instante, con un tono suave y perfectamente coordinadas, son libres de servirnos plenamente como nuestras esclavas en todo el sentido de la palabra, libérense por completo de sus ataduras para servirnos con todo su ser, con total libertad, repitan, somos libres de servirles plenamente como sus esclavas en todo el sentido de la palabra, libéremonos por completo de nuestras ataduras para servirles con todo su ser, con total libertad, condicionadas de forma irreversible, todas las mujeres sellaban su destino como las fieles, devotas, fanatizadas y eternas servidoras del clan Uzumaki, bien, ahora, a trabajar, sentenció el arma definitiva, al tiempo que sus ojos retomaban su coloración zafiro, liberando a sus servidoras de su poder, si, Naruto-sama, cerraron los ojos y bajaron la cabeza en señal de algo que daba en los cerebros de todas aquellas preciosas veldades, que ya carecían de límites e inhibiciones en su deseo de servir al arma más poderosa de los Uzumaki, como podían hacerlo feliz. Por ahora, todo parece estar tranquilo, pero las cosas pueden descontrolarse de forma inesperada, después de todo, no somos los únicos que quieren la cabeza de Sarutobi, Danzou y Omura se encontraban en la solitaria y amplia casa que le había pertenecido a Yakumo Kurama, una de las dos ninja que quedaban de su clan. Sus esbirros recorrían el lugar en busca de los tesoros que tuvieran los Kurama en ese lugar, dado que la jovencita no los necesitaría más en el otro mundo, aquella chica de cabello castaña luminoso y piel clara, vacía a los pies de los ancianos, tendida boca arriba en el piso, sobre un charco de su propia sangre, una mirada de incredulidad en su rostro carente de expresividad y una lágrima que ni siquiera pudo terminar de recorrer su mejilla, mientras que de las comisuras de sus labios surgían hilillos de sangre. Era obvio que un ataque inesperado por la espalda había acabado con su vida, puesto que no parecía tener alguna herida visible desde la posición en la que se encontraba el cuerpo. Posiblemente no sufrió demasiado, puesto que el tajo que recibió en su espalda fue limpio y perfecto. Bueno, ya hay una chica del clan Kurama que no tiene ese trastorno de personalidad que generalmente sobrellevaban esos individuos a lo largo de su vida, el anciano de lentes entrecerró los ojos, mirando despectivamente el cadáver de Yakuno, sería muy molesto lidiar con una chica así en medio de nuestra operación durante el examen Chunin, más aún con el poder de su clan, entonces podemos decir que con Keiko Kurama, tenemos prácticamente garantizado el control de un futuro clan Kurama, así empezaremos a tener poder político para hundir la basura Kursi que saltó Villama ideología, agregó fríamente el líder de Ne, será complicado extendernos más, por lo menos hasta alcanzar la silla de Okage y tener manos libres, los yugas se niegan a cooperar y si bien son un activo muy importante para la aldea, de ser necesario podríamos prescindir de ellos, replicó el ex compañero de Hiruzen y Koaru con frialdad, coincido, si queremos salvar Konoha, necesitamos un poder centralizado en el que la figura central sea el Okage y tenga plenos poderes sobre toda la aldea, Omura entrecerró los ojos, además está el hecho de evitar que algo como la rebelión de los Uchiha vuelva a ocurrir, destruir la independencia de los clanes sería un paso ineludible para ello, el anciano Pelinegro respiró profundo, si realmente vamos a cambiar radicalmente la política en Konoha, lo primero que tenemos que hacer es precisamente eso, acabar con los privilegios de los clanes, Danzou comenzó a caminar por la habitación, ajeno a la jovencita asesinada que yacía en el suelo, si bien fue una pérdida, los Senju son el mejor ejemplo de lo que sucederá con Konoha en el futuro, ellos se asimilaron a la población y con la excepción de Tsunade, como tales, dejaron de existir en apenas un par de generaciones luego de Tobirama-sama, ciertamente, respetar a los clanes tal cuales eran en el periodo de los clanes, terminó por aniquilar a los Uchiha, si se hubieran asimilado a la población, bien podrían haber desaparecido como los Senju, pero en la sangre de Konoha potencialmente estaría el Sharingan, reflexionó el anciano que parecía pasar en la extinta Uzushio, pero respetando la autoridad de Kagura, a diferencia de esos independentistas en su momento, sin embargo, el anciano de cabello negro cerró los ojos, a diferencia de Uzushio, en Konoha no hay un clan que consolide una supremacía marcada como hacían los Uzumaki, los Nara, Akimichi, Yamanaka y Aburame son clanes de habilidades ocultas y si bien tienen rasgos en común, no se distinguen del resto de clanes como los Uzumaki y los Uchiha con características particulares, y otros clanes, como los Shimura y los Sarutobi, no tienen Keiko y Genkaio en su defecto y Jutsu, técnicas ocultas, como para resaltar sobre otros y servir de columna vertebral para esta nueva concepción de aldea, el mitocado se mostró pensativo, y claramente, los Yuga ya no son una opción, entonces, solo queda tomar el poder directamente, luego de ganarnos el apoyo de Kagura para consolidarlo una vez que nuestro plan tenga éxito, replicó Danzou, al tiempo que se daba media vuelta con dirección a la salida, más segura de obtener el poder en la aldea y de ahí, pensar en una expansión como en los tiempos de la fundación, cuando todos le temían a Konoha, antes de seguir a su aliado, Omura miró de reojo el cadáver en el suelo, ¿qué haremos con eso? Enseguida enviaré a mis ninja por el cuerpo, puede que sea útil, me refiero al asesinato como tal, aunque Yakumo Kurama siempre fue inestable mentalmente y para nuestra fortuna, Kurenai Yui tomó a un equipo genin antes de que pudiera ayudarla a controlar su manifiesta habilidad en el Keiko y Genka y de su clan, es por eso que con la existencia de Keiko Kurama, esta chiquilla ya no era indispensable, pensar que exista una chica la habilidad de los Kurama floreciendo y sin los problemas de la falta de control en sus poderes que terminan derivando en simple y llana locura, el anciano Azabache se detuvo, sin voltear, es una pena que Sasuke Uchiha haya muerto, una cruza con esa chiquilla hubiera derivado en poderosos ninja con inmunidad al genjutsu y los ojos más poderosos para utilizar esa habilidad, en fin, será mejor continuar con los preparativos, reanudó su marcha, seguido por su aliado, por cierto, Danzou, el mitocado llamó la atención del Shimura, ¿qué sucede? He comenzado una investigación exhaustiva sobre el asunto y yuga, el viejo de barba se ajustó los lentes, a los ojos de todos, Kumo está tratando estúpidamente de ocultar el secuestro que llevó a cabo de Anabiyuga bajo la mascarada de que Konoa capturó a sus emisarias y ahora que las relaciones diplomáticas entre las aldeas están totalmente rotas, se puede investigar con más libertad, para que ambas aldeas estuvieran al borde la guerra y solamente fuera el miedo a las pérdidas lo que impidió el estallido del conflicto, quiere decir que existen dos posibilidades, ¿cuáles? Danzou volteó, interesado, que ambas aldeas mienten y posiblemente todo sea una farsa para romper una alianza que desde el comienzo no fue bien vista por ninguna de ellas, o, o. O que ambas aldeas digan la verdad y realmente haya una tercera facción involucrada aquí en Konoa, que como estamos totalmente seguros, no es Orochimaru, sentenció el mitocado, sería la única explicación coherente para que solo el elemento disuasorio de una guerra ninja hubiera evitado precisamente el estallido de la guerra, y me interesa saber cuál es esa facción, para eliminarla lo más pronto posible. Ya veo, si bien Danzou mantuvo su inflexible expresión fría, en sus adentros se mostró sorprendido al darse cuenta de que esa posibilidad era única y real, sería Koharu. La anciana sobrevivió un atentado contra ella más o menos al mismo tiempo que se daba la cumbre Kumokonoa, por lo que como tal, si eso la hubiera puesto sobre aviso, no coincidían los tiempos para ello. El líder Dene estaba interesado, ya que parte de su plan era precisamente hacerse con Anabiyuga como una niña sumamente prometedora para sus fuerzas y por cómo se habían dado las cosas, parecía ser que alguien había aplicado la idea antes que él. Lo más importante ahora es granjearnos el apoyo de Kagura, porque es de sobra conocido que no comulga con las ideas de Sarutobi y se rumorea que tiene tendencias expansionistas a futuro, el anciano de lentes retomó la palabra, la pregunta es cómo hacerlo, Danzou se mostró expectante, claramente es diferente al fallecido Entei en cuanto a ideología y forma de actuar, así que un paso en falso podría alinearla contra nosotros, en eso tenemos que pensar antes de realizar cualquier movimiento, concluyó Humura mientras los dos ancianos dejaban finalmente la habitación, la Daimyo de la Nación del Fuego despertaba recargándose en la cabecera de su amplia cama cubierta por un velo carmesí que se sostenía por una estructura cúbica sumamente elegante de fina madera, tallándose los ojos con pereza. Lucía su largo cabello a media espalda, suelto de forma que su rostro quedaba enmarcado entre dos largomechones ondulados y simétricos que empezaban en medio de su frente y vestía una bata de dormir blanca semitransparente. A su costado, vacía un hombre de tez negra y cabeza rapada, desnudo, con los ojos abiertos, la mirada perdida y una sonrisa marcada en el rostro, Kagura Dornburg se puso de pie luego de sentarse por unos segundos al filo de la cama, para comenzar a caminar por su habitación con los ojos cerrados y dirigirse al tocador adjunto. En ese lugar, se posó delante de un amplio espejo sobre el elegante lavamanos de piedra pulida y se dispuso a limpiarse la cara y lavarse los dientes a consciencia. Cuando terminó de asearse, regresó a su habitación y se posó en medio de ella. Taki, murmuró y de inmediato se manifestó un remolino de hojas por la habitación, revelando a la ninja de la aldea Fuma, cruzada de brazos y lista para recibir órdenes, Kagura-chan, la pelí negra con media máscara entrecerró la mirada, veo que pasaste una noche de golfa, agregó al percibir el suave aroma al mezcle en el lugar, ya tenía tiempo que no andabas de zorra, una noche que me permito luego de meses, suspiró decepcionada, y terminó con un hombre que si bien era agraciado, en cuanto a hombría fue tan decepcionante como su aldea, ¿qué hacemos con él? Preguntó la kunoichi, a la expectativa, que le dice que en la cabeza como a los otros, replicó la siniestra bisnieta de Entei, y el cuerpo dénselo a los cerdos o algo así, no me importa lo que hagan con él, doy la orden enseguida, date prisa para estar lista, replicó para desaparecer nuevamente entre aquellas hojas, mientras Arainio dio media vuelta para dirigirse al guardarropa de la habitación. Comenzó a vestirse, colocándose su sutilmente elegante vestimenta reveladora para resaltar su privilegiada anatomía. Una vez que acabó de colocarse su tocado y pintarse sus sensuales labios, fue que reapareció su más cercana colaboradora, nuevamente de pie junto a ella, con los brazos cruzados. ¿Cuál es la agenda del día? Preguntó curiosa la ninja de Fuma, y espero que no se te olvide nada como generalmente te sucede, por ahora creo que no hay nada digno de atención, tengo que negociar unas concesiones comerciales con unas aldeas pequeñas a cambio de acceso a sus minas de Gamani Umi y vigilar a Tsunade-san, fuera de eso no hay nada relevante, salvo los informes diarios del ejército y esas idioteces, replicó Kagura, terminando de alistarse una vez que se colocó sus últimas piezas de joyería, además de una conversación con Lusamine Yamanaka sobre su incursión en las ruinas de Ufusio, ¿sigue con eso? Murmurió la Kunoichi, esa mujer realmente está loca, como si pudiera sacar los míticos ojos de Rikudou Zenin de entre las ruinas de esa aldea, lleva años prácticamente arrodillada para conseguir ese permiso, fue por eso que la autoricé, con tal de que me deje en paz y claro está, para conseguir todo lo que sea útil de ese lugar, replicó con sutil sonrisa la gobernante de la Nación del Fuego, ¿y qué hay del plan que te propuse sobre la oportunidad que se presenta al tener a esos Daimyo al alcance durante el examen A eso, Kagura comenzó a caminar hacia la salida de su habitación, creo que tienes razón, claro que la tengo, replicó siguiendo a su líder, varios Daimyo de pequeñas naciones aledañas asistirán al examen, ya sea para observar a los ninja de sus aldeas o simplemente para pasar el rato, el que vengan con escolta sería irrelevante al conocer de antemano los cuerpos de seguridad que los acompañarán, tendremos una ventaja estratégica en todo momento y con el casi seguro golpe por parte de Orochimaru, como informa la inteligencia, tendremos la coartada perfecta para encubrir los asesinatos, dejando sus pequeños feudos vulnerables y listos para conquistarlos, eso sueña perfecto, Taki, replicó la preciosa Azabache, imaginando las posibilidades de expansión para su amada Nación del Fuego, entonces tengo luz verde, puedes empezar cuando quieras, la Dornburg cerró los ojos, siempre será bueno acabar con los obstáculos para la expansión de la Nación del Fuego y que mejor que durante el examen Tsunade-san, donde posiblemente haya algún ataque contra Konoha, así, ante cualquier eventualidad, podremos culpar a ese anciano decrépito de Sarutobi si no lo llegan a matar primero, ¿qué hay de Tsunade-san? Si podemos evitar que muera, mejor, Kagura volteó a ver desinteresada a su fiel Kunoichi, lo más importante de ella, es el Hinchuriki del Kirubi, pero me gustaría que sobreviviera para que continuara con sus investigaciones, bien, a propósito, la Dornburg se detuvo en seco, secundada segundos después por su fiel compañera, ¿qué ocurre? ¿Cómo va la cacería de Leona? No quiero un sobresalto inesperado en un momento poco favorable, declaró con su melodioso susurro, los espías ya están desplegados en Ira, Kirachi y Banti, rastrean a la población de forma imperceptible, esperando a que aparezca una chica que desentone en algo con la población en general, para evitar que algún asesinato precipitado ponga en alerta a tu sobrina y se complique la situación, no creo que sea tan idiota como para no estar bajo alguna clase de disfraz con el fin de ocultarse de ti, muy bien, aunque soy algo impaciente con esa clase de cosas, replicó suavemente la gobernante de la Nación del Fuego, lo sé, bueno Taki, comencemos un día más en el camino a mi grandeza, la pelinegrada Inyo sonrió bellamente, abriendo la enorme puerta doble de su habitación para salir al amplio pasillo contiguo, desde luego, Kagura-sama, replicó ya fuera del dormitorio de su líder. La dinámica entre Kagura y Taki era muy peculiar. A los ojos de todos los que conocían a la ninja de Fuma, ella era la sirvienta particular de Kagura Dornburg para todas sus órdenes, de las más insignificantes a las más trascendentales. Era muy respetuosa con ella y parecía ser solamente una fiel y devota sirvienta que obedecía ciegamente, pero la verdad era que Taki y Fuma era la mejor amiga de Kagura Dornburg. Entrenaron juntas desde niñas y la kunoichi de la aldea Fuma fue la única persona que conoció a la verdadera Kagura, antes de que se radicalizara como la ultranacionalista que era actualmente. Le tuvo más confianza incluso que a su propia madre y cuando Limeira falleció, Taki pasó a ser prácticamente su única familia y la única persona en la que confiaba. Para mantener esa ilusión de que Kagura era la ama y Taki la sirvienta sin voluntad, habían acordado mantener ese halo de solemne distancia entre ellas en todo momento, excepto precisamente en el dormitorio del Adaiño, donde podían tratarse como las amigas que eran de toda la vida e incluso la kunoichi podía insultarla sin temor alguno, cuando en ocasiones, cualquier otro sirviente del palacio era condenado a tortura y barra o ejecución por el hecho de no inclinar la cabeza cuando Kagura pasaba cerca. Los sirvientes simplemente bajaban la cabeza para recibir a su señora, mientras miraban de reojo a la ninja detrás de ella, la perra faldera de Kagura Dornburg, que creían, tendría un destino miserable cuando dejara de serle útil a la siniestra Adaiño. Caminaba con discreto andar, dándose su lugar como una respetable kunoichi que deseaba ser conocida por su talento y no solamente por su físico. Sin embargo, esa seguridad en conjunto con su inherente belleza, provocaba que atrajera sin desearlo la mirada tanto de hombres como de mujeres. Se dirigía a una cafetería cercana a la torre Okage para cumplir con una cita que debía cumplir y entonces al llegar al establecimiento, buscó de reojo por el lugar, para ver a la persona con la que había quedado. Se trataba del hijo del Shandaime Okage, Asuma Sarutobi, que se notaba un poco más delgado que antes y por las sutiles bolsas en los ojos, era claro que no había dormido adecuadamente de un tiempo a la fecha. Se dirigió a él y tomó asiento para quedar frente a frente en aquella silla de la mesita para dos que ocupaba el ninja pelinegro. Kurenai, murmuró sutilmente el Shinobi, embobado por la inigualable belleza que para él tenía la mujer que amaba, Asuma, replicó con sutileza la Hounin líder del equipo 7, o, Kurenai, suspiró débilmente el Sarutobi, había pasado tiempo y no esperé que respondieras a mis cartas, te he extrañado, bueno, yo también te he extrañado, Asuma, replicó con su melodiosa voz la Yui, entonces, ¿podemos retomar nuestra vida juntos? Preguntó cauteloso el Hounin, con añoranza marcada en su voz, esta vez te daré tu lugar ante mi clan, no me importan las leyes de los Sarutobi, sus ojos comenzaron a cristalizarse, todo lo que deseo, es estar a tu lado y envejecer juntos, Kurenai, tomó las manos de la Hounin que estaban sobre la mesa, entre las suyas, tú eres mi felicidad y lucharé por ella sin importar contra lo que me tenga que enfrentar, Asuma, replicó suavemente la pelinegra, apartando poco a poco sus manos de las del Shinobi de Barba, dejándolo desconsolado mientras posaba su mirada rubí en la de su expareja, yo me sentí usada, rompí muchas de mis convicciones por el hecho que te entregué mi amor sin restricciones, su mirada se agitaba temblorosa, en claro contraste con su firme voz, y entonces, solo deseabas sexo, cuando yo quería amor, detalles, cariño y la misma pasión que te entregaba, de sus ojos comenzaron a surgir finas lágrimas que recorrían sus tersas mejillas, por eso me molestaba en por eso y porque cuando hacíamos el amor yo deseaba dormir bajo tu abrazo y despertar para encontrarme algún cálido detalle o simplemente que me abrazaras con suavidad, mientras miraba la luz del amanecer entrar por la ventana, cerró los ojos para cortar el flujo del líquido salado, yo te daré lo que pidas, contestó de inmediato el desesperado hombre, mi vida quedará consagrada a hacerte feliz y darte todo ese cariño, sin importar como, cuando ni donde, te lo prometo, Kurenai. Asuma, la azabache abrió los ojos mostrando una fiereza que desconcertó al líder del equipo 9, también es justo que sepas algo, las prioridades en mi vida han cambiado, ¿a qué te refieres, Kurenai? Cuestionó desconcertado el Hounin, hace unas semanas, apareció una persona muy importante en mi vida, replicó la peli negra con seriedad, sé que me has visto con aquella niña que se parece bastante a mi, ¿verdad? Sí, Asuma bajó la mirada, porque era aceptar que había espiado sutilmente a su exnovia, pero cuando se le presentó la oportunidad de recuperarla, se hizo el juramento de que no habría mentiras para la mujer que amaba, ella es Mirai, es una hija de mi padre que tuvo fuera de la aldea durante una de sus últimas misiones y llegó aquí cuando su madre murió, suavizó su expresión para dejar ver el cariño que le tenía a la niña, ella cree que su madre fue su abuela y yo soy su madre, es muy linda y tierna, para no hacer la historia larga, yo soy su mundo ahora que no tiene a nadie y ella es lo más valioso para mí, porque es la única familia de sangre que me queda y decidí tomar ese papel en su vida, no hay nada más importante para mí ahora, ni siquiera nosotros, Kurenai, murmuró débilmente Asuma. El ninja tenía una amplia gama de sentimientos, se sentía herido en su orgullo como hombre al saber que esa niña era más importante para su amada que él, triste por saber que la relación de ambos, si llegaba a florecer nuevamente, estaría en segundo plano en relación a esa chiquilla y más que nada, sentía una profunda admiración por su adorada Kurenai al saber que era capaz de abrirle el corazón a su media hermana bastarda cuando él era consciente del enorme cariño que su amada le tuvo a su madre y la traición hacia ella que implícitamente significaba aceptar a esa niña en su vida. No será fácil, Asuma, la kunoichi suavizó su tono, y yo todavía te amo, pero si no deseas intentarlo en estas condiciones, lo entenderé, yo acepto, Kurenai, el shinobi cerró los ojos y negó con la cabeza, para mí no hay nada más importarte que estar a tu lado, cualquier otra cosa me importa menos, yo deseo unir mi vida contigo, y sé que habrá dificultades ahora con tu hermana, pero sin importar lo que suceda, yo quiero estar a su lado, Asuma, la pelinegra se levantó de su asiento, siendo secundada por el pelinegro segundos después. Sin poder evitarlo, la Yui se lanzó a abrazar a su nuevamente novio mientras recargaba la cabeza en el hombro derecho del Sarutobi, mientras el ninja se aferraba a la hermosa ninja, como si fuera a desparecer apenas la soltara. En ese momento, invisible a los ojos del Hounin líder del equipo 9, la hermosa pelinegra esbozó una tétrica sonrisa alargada, que bien podía provocarle un escalofrío al ninja más valiente, el plugin anal que llevaba para acondicionar su cuerpo al deseo de sus amas, las pervertidas saradasama y jimawari-sama, le provocaba un escozor en su sensible culito perfectamente aseado que apenas lograba contener de mostrar como rubor en su rostro. Asimismo, el huevo vibrador que se hallaba dentro de su conito perfectamente depilado, la estremecía de forma sutilmente deliciosa con su suave pero ininterrumpida vibración. Ella había vuelto con ese ninja mediocre y patético solo por la firme orden de sus dueñas. Se sabía corrompida hasta lo más profundo de sus entrañas por aquellas niñas que la habían poseído de forma autoritaria e innegable, con el fin último de entregarla a su amo como la perfecta esclava sexual en la que se había convertido, por ella, luciría como la sucia degenerada puta en la que había sido convertida sin importarle la opinión de los demás, pero la orden de sus amas, fue mantener en todo momento esa imagen de ninja beata, aunque en lo más profundo de su ser solo fuera una vil zorra deseosa de complacer a sus dueñas y al hombre que iba a apoderarse de ella muy pronto. El simple hecho de saber que finalmente sería entregada como cordero de sacrificio al genin de su equipo para ser estrenada como la golfa corrompida en que orgullosamente se había convertido, le impidió continuar manteniéndose totalmente ecuánime y terminó por temblar de forma sutil. Su cuerpo se retorcía entre el placer de los juguetes sexuales en su interior y el estar consciente de que su entrega total como una vil puta para sus estudiantes estaba por llegar, puesto que había sido una buena esclava y ya tenía en sus garras al ninja que habría de sufrir por algo que ni siquiera entendía, puesto que sus amas le habían explicado el por qué iba a llevar a Asuma más allá de los límites de la humillación entre los brutales orgasmos que acabaron por romperla y convertirla irreversiblemente en la putita sumisa de sus estudiantes amos, Kurenai, el Sarutobi aumentó un poco la intensidad de su abrazo, creyendo ingenuamente que su amada temblaba por la emoción no te volveré a soltar, soportaré todo lo que la vida nos traiga, para que permanezcamos juntos para siempre, no podría soportar de nuevo una vida sin ti Asuma, la Yui se aferró al hombre, profundamente contenta aquí empieza tu camino a la humillación más brutal que te puedas imaginar, aunque ruegues por piedad y llores sangre desde lo más profundo hasta que mis dueñas y mi futuro y eterno amo así me lo ordenen, desde aquí, solo mis amos o tu muerte podrán separarnos sin saber lo que le esperaba en el futuro y creyendo firmemente que recuperaba al amor de su vida, Asuma Sarutobi se aferró a la idea de que el doloroso tiempo que estuvo sin Kurenai, había llegado a su fin y su historia continuaría con un feliz desenlace, por el contrario, Kurenai Yui saboreaba el momento en que podría finalmente cumplir con el encargo de sus adoradas Arada y Imawari, deseando desde lo más profundo de su corazón llevar a ese pelele con uniforme ninja a la paranoia más asfixiante que se pudiera imaginar, no le alcanzaría la vida para arrepentirse de ser un imbécil por creer que podría tener un final feliz a su lado. Vamos Asuma, el futuro nos aguarda, yo te sigo, Kurenai, la pareja salió tomada de la mano hacia el resplandeciente sol de la calle, notas bueno, me tardé algo en la reunión entre Naruto y sus esclavas, ya que no habrá más de esas reuniones por un buen tiempo. Por un lado, quise mostrar ese reforzamiento de esclavitud para hacer manifiesta el autoritarismo paranoia que siempre tendrá el rubio a lo largo del CIC. Muestro también que todas las chicas tendrán un papel importante desde cada rol que les tocará desempeñar, además de que con esa liberación para vivir libremente su esclavitud, puedo individualizar más a las chicas. Sonrisa felina es básicamente esto. 3 Ahora, sobre la trama que Danzou y Omura planean desde las sombras, es claro que en Konoha los ejes del poder están divididos y cada uno quiere su pedazo de pastel. A los ojos de los viejos, las facciones potenciales son ellos, obviamente Sarutobi como el poder oficial en Konoha, el papel latente de Kagura como la nueva Daiño y de postura desconocida para ellos, pero con la clara idea de que no es favorable el gobierno del Sandaime y al final Koharu en un papel aparentemente lejano a la enorme intriga que ambos planean, pero con la obviedad de que tienen que estar cautelosos con ella por el fallido intento de asesinato que Omura planeó al orientar a Chun-Li, Kasumi y Mai contra la anciana, sin saber a detalle cuál fue el desenlace de eso. También ofrezco un panorama un tanto cercano de cómo funciona el mundo para Kagura y el que también confíe plenamente en Taki, algo que aparentemente no sería así para alguien como ella, pero que es fiel a su esencia en Gunm, dado que en su historia original tuvo a un sirvienta que fue asesinada y era la persona más cercana a ella, a la cual quería sinceramente. Igualmente, muestro que la Daiño y su perversa asistente planean intervenir activamente en el examen Chun-Li, en pos de sus intereses y deseos de expandir el poder de la Nación del Fuego a costa de sus vecinos. Finalmente, muestro nuevamente a Kurenai, ya lista en la última etapa de su condicionamiento y lista para entrar de lleno a la dinámica de equipo que tienen Naruto, Sayada y Imawari como amo y esclavas, para que lleguen a un nuevo nivel de trabajo en equipo, si saben a lo que me refiero, je, 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 lamento la demora, pero como mexicano fiestero que soy, estuve en la parte inicial del Guadalupe Reyes, para los amigos que no son mexicanos y no está familiarizados con el término, es una juerga ininterrumpida que empieza el 12 de diciembre, día de la Guadalupe y termina el 6 de enero, día de los Reyes Magos, pero ya no aguanto el cansancio y ahora solo tomo una al día para cumplir desde antier. No me comprometo realmente, pero mi deseo es tener otro capítulo para cerrar el año, así sea el 31 de diciembre y publicar, pero de no hacerlo a tiempo, les deseo feliz navidad y un próspero año 2020 a todos, además de agradecerles de todo corazón con tomarse un tiempo para leer esta historia y compartir conmigo sus ideas y opiniones, gracias. Fin del capítulo Chapter 37 Exxvi Información y planeación Uzumakis Strongest Weapon Antes que otra cosa, espero que hayan pasado excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos y pues, les deseo un próspero año 2020 y que realicen todo lo que desean, siempre que no sea ilegal. Ve ahora, vamos a los reviews. El chabón. Son esclavas responsables que se toman en Seiro su deber de hacer felices a su amo. Pues podemos decir que los viejos se deschavetaron por un poquito de esto, un poquito de aquello, pues me ha gustado como se llevan Kagura y Taki, porque en el canon, Kagura tiene a una sirvienta en el mismo rol de Taki, aunque sin habilidades de combate. Nada original. Bueno, a mi todavía me cuesta algo de tiempo escribir el cap completo. P. La idea de la prebuzna va por ahí, más que nada para el adoctrinamiento de las chicas y todo eso, porque realmente nunca se va a detener y pues eso es para influir en el actuar de las esclavas, pues si, hay problemas como Imawari que no tiene mucho para donde hacerse o la misma Mila que están básicamente encerradas para complacer a Naruto, pero por ahí tienen posibilidades, más que nada Ima jodiendo a su hermano. Y si, visto ampliamente, Tsunade ha sido la más participativa tanto para reclutar como para literalmente fabricar más servidoras para el rubiales y lo sabe, por eso se pavonea de ello. Lo de Yakumo es más que nada porque en el anime se manejó como una chica un tanto enfermiza y pues, los Kurama por el asunto del Genjutsu, tienen un nicho para trabajar con ellos, pero Yakumo no tal no es idónea para ello. Pienso hacer un contexto amplio para llegar a los exámenes y ahí volar todo, pero si me gustaría llegar a esa parte a inicios del otro mes. Steph 75.020. Muchas gracias por tus palabras, aquí estaremos para seguir el fic. Indra 0 Tsutsuki. Je, 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 gracias. Pues bien, el momento de Anko está próximo, pero no es inmediato. Sobre lo que preguntas, la verdad no creo sobre Akino, si llegara a entrar Rías, sería ella sola como Uzumaki. Bastidas William 2005. Realmente Keiko es un personaje original y si quieres hacerte una idea del aspecto que tendrá, será semejante a Kiberdolkei de Hanmaimai. Daniel 2610994. Aquí entre nos, aparte de que la ponen como enfermiza en el anime, el diseño de Yakumo no me gusta del todo y pues, hay mejores chicas para Naruto en mi opinión. P. Kurenai ya está lista para llevar a la locura y a la desesperación total a su nuevamente novio, porque digamos que tendrá ciertas prohibiciones y pues, ella y Mira y disfrutarán hacerlo sufrir solo para complacer a su amo y pues, el alumno del barbón no se la va a pasar mucho mejor y con él son muchas más, jo, jo, jo. Y si, me encantó escribir la parte de la reunión de esclavas, porque fue bastante sexy y ese Carl siempre es bien recibido xd. Espero que si le entraste, no te hayas congestionado, ja, ja, ja. Sonigoku203. Él está en el foro Naruto Uchiha, pero por ahora creo que solo tiene dos figs subidos y tiene tiempo que no actualiza nada. Chisa 78, 29, 11. Gracias, de hecho tengo bastantes planes de corte chatting y netoraré con Hino, además de que Kusina es de mis favoritas junto con Conan y tendrá muchos momentos a lo largo de la historia. El momento de Sarada llegará y también protagonizará la parte aero del fic. Mira y pronto estará activa y sobre lo del plagio, pues no puedo decir mucho, la verdad me resultan intolerables ese tipo de prácticas, pero en la sección de denuncias de Wapp Paz prácticamente piden el número de tarjeta de crédito y son datos personales que encima le hacen llegar al denunciado por efecto de la denuncia, así de absurdo. Loquín. Pues sí, ya está cerca la hora de los viejitos y no será bonito para ellos, casi tan cruel como lo que le espera a Asuma, jo, jo, jo. Manuel 86. Sobre Ana, no diré nada ahora, y de Fairy Tail, lo más seguro es que sea Wendy Marbella, aclarando que a diferencia de otro personaje Scrossover, voy a ser bastante laxo con la adaptación de las chicas provenientes de Fairy Tail. X29. Me han dicho eso varias veces, pero la verdad es que no he visto Game of Thrones, pero sí es verdad que me gustan historias con varios mandos y juegos de poder. Capítulos como este faltan un par para armarlo todo para el examen Chunin y Aishi, desatar la historia. Kagura y Taki tienen su agenda y si bien la distracción de Tsunade las absorberá bastante, no es su único objetivo. Los ancianos tienen sus propias ambiciones y debido a que básicamente persiguen lo mismo, por eso se mantienen cooperando, sin saber que más allá de los enemigos que visualizan, hay más amenazas. Lo de Yakumo, es básicamente porque como personaje, personalmente no me convence y la chica de su clan mencionada anteriormente, tendrá un papel más destacado dado que es un personaje original al que le tengo cariño. Sobre Asuma y Kurenai, pues el entramado es algo complejo y más que nada por la relativa simplicidad del móvil de Naruto para arruinar al Sarutobi, ya que quiero recalcar a través de eso que el rubio se como un dictador degenerado, con un ego enorme y que no soporta algo que lo afecte negativamente por muy trivial que sea. Ahora sí, al fic. Capítulo 36. Información y planeación, poco a poco recuperaba la consciencia, se sentía mareada y sumamente debilitada, ya que tras esa ardua batalla donde estuvo a punto de perder la vida, usó su último recurso para sobrevivir. Un Higukan ninjutsu que en teoría debería de haberla enviado unas horas al futuro para evitar morir a manos del enemigo. Lentamente se puso de pie con sus piernas temblorosas, recargando las manos en sus propias rodillas mientras las náuseas se le pasaban poco a poco. Finalmente pudo erguirse completamente para analizar su entorno, dándose cuenta que se encontraba en un bosque completamente verde, totalmente ajeno al lugar semidestruido en el que había combatido horas antes, o algo había salido mal. Tuvo un mal presentimiento, ya que no era posible una regeneración tan súbita del entorno boscoso salvo que fuera obra de su suegro, Asirama Senju, y eso no era posible, puesto que el aclamado Shinobi conocido como Shinobi no Kami, el dios de los Shinobi, había sido asesinado durante la primera guerra ninja. No podía pensar en el hecho de que su querida Tsunade despertara el Mokuton de su ilustre abuelo y no había otra posibilidad, dado que su adorado Nahuaki había sido asesinado sin mostrar signo alguno del aclamado Keko y Genkai. ¿Qué demonios ocurrió? Se puso a temblar, comenzando a alterarse ante la incertidumbre, HM. Se escuchó un suave gemido a lo lejos, M madre. No, N no es cierto, madre. O, madre. ¿Cu qué? La hermosa y despampanante rubia de larga cabellera ondulada, se mostró sorprendida cuando sintió por la espalda un intenso abrazo y aquellos firmes pechos que nada tenían que envidiarle a los suyos. Podía escuchar la respiración entrecortada y el gloriqueo de aquella persona que se recargaba en ella con notorio sentimiento. ¿Qué rayos? La mujer lastimada, ataviada en una maltrecha yucata negra prácticamente hecha andrajos con amplio escote al frente, no pudo más con la terrible confusión que se estaba apoderando de ella, así que forzó a esa persona a soltarla, para encontrarse con una hermosa rubia casi del mismo tono que ella y los ojos de su adorado Edarama, de finas facciones y que tenía el rostro descompuesto por una alegría intensa que demostraba a través de un sincero llanto, entonces la reconoció, aunque no podía creerlo. Tetsunade. Murmuró al tomar de los hombros a la bella mujer y ponerla delante suyo, M madre, la preciosa Sanin observaba con el rostro bañado en lágrimas a la preciosa mujer delante de ella, que no podía ocultar la incredulidad en su maltrecho semblante, Pepero Kono, Ranjiku Matsumoto, ninja de Konoha originalmente proveniente de Suna, simplemente no daba crédito al ver que en esa mujer casi tan atractiva como ella, se reflejaba su adorada hija, a la cual dejó abatida por la muerte de su hermano, para tomar su lugar y encabezar un ataque suicida contra las superiores fuerzas de Iwa durante la guerra. Había diseñado un Hikukan ninjutsu para escapar de la batalla si las cosas se ponían difíciles y al parecer había funcionado puesto que estaba viva, delante de su amada hija, pero no era la puberta que había dejado antes de marchar al campo de batalla en esa peligrosa misión, sino una hermosa mujer que incluso parecía ser un par de años mayor que ella, M madre, finalmente, Tsunade pudo tranquilizarse para mirar sonriente a la cansada y sobre todo, desconcertada rubia, estás aquí, luego de tanto tiempo, en verdad eres tú, Tsunade, murmuró todavía desconcertada la practicante de Kenjutsu, sí, madre, replicó débilmente la san nin, sonriendo plenamente, N no pensé que sería posible, pero estás aquí, tal como todo indicaba, como todo indicaba, repitió descolocada, sí, Tsunade le explicó que luego de la épica batalla que sostuvo contra aquellas avasalladoras fuerzas del enemigo, todo lo que encontró de ella en el campo de batalla fue su katana, Aineko, junto con el pergamino maltrecho que la rubia hermosa de cabello lacio atado en un par de coletas, sostenía en su mano derecha, la explicación de aquel Hikukan ninjutsu era un tanto compleja, ya que estaba basado en el cuchillo seno jutsu, técnica de invocación, y consistía básicamente en dar un salto en el tiempo, únicamente hacia delante, para escapar del peligro inminente, ya que en la concepción original del mismo, el uso en batalla era prácticamente imposible dado el tiempo que se necesitaba entre la activación de la fórmula de Fuinjutsu y el momento del traslado espacio-tiempo en el jutsu. Ranjiku se dejó caer de sentón al suelo, incrédula, cuando Tsunade le mostró la razón de que estuviera en un entorno tan distinto a lo que debería esperar. En la compleja fórmula había un error en el momento al que se supone, debería haber sido transportada tras la aplicación del jutsu. Indicaba un momento varios años después, en vez de varias horas después, claramente era un error suyo, pero ella recordaba haber revisado la fórmula a consciencia, precisamente para evitar que algo así pasara. Lo que debía haber sido un día y medio a lo mucho, terminaron por ser más de tres décadas y entonces ya no era tan desconcertante que ese bosque estuviera rebosante de vida y no afectado por el combate. Simplemente no podía creerlo. Entiendo, Ranjiku se llevó las manos a la cabeza, todavía incapaz de creer que se encontraba en un tiempo bastante lejano al suyo, esto es tan, simplemente, no puedo creerlo, lo sé, madre, la Sanin no pudo evitar sonreír dulcemente, y de corazón lamento que te sientas así, tan alejada de lo tuyo, pero, cerró los ojos, volviendo a derramar lágrimas de ellos, en verdad estoy tan contenta, de que estés viva, Tsunade, levantó la mirada para encontrarse a su hija acuclillada junto a ella. En sus adentros, la Sanin estaba pletórica, nuevamente, un trabajo más estaba realizado. Su preciosa madre, el origen de la belleza Namikaze que heredaron ella misma, Minato, Samui, Naruto y Naruko, estaba nuevamente en el mundo de los vivos, con una explicación para ella, si bien increíble, acordé a la historia de Ranjiku, totalmente coherente. La historia real era que durante ese combate a muerte, en el que la espadachín estaba en una desventaja numérica de por lo menos 4 a 1, si intentó usar ese Hikutan ninjutsu, el cual tenía obviamente la fecha correcta y fue la lentitud entre su tiempo de activación y la ejecución, lo que le costó la vida a la preciosa rubia Matsumoto, ya que mientras trataba de evadir los múltiples ataques del enemigo en lo que ese Jutsu la sacaba del campo de batalla, fue alcanzada por un ataque traicionero por la espalda y recibió una herida mortal que de tajo le arrancó la mitad del vientre, siendo esa la causa de su muerte. La Sanin si había encontrado el pergamino original, junto con el arma de su madre y el cadáver fresco de la mujer que le había dado la vida una vez que la batalla había terminado y ella encabezó el grupo de rescate en busca de supervivientes, los cuales claramente no encontraron, ¿y tu padre? Ranjiku volteó a ver a su hija, expectante, él falleció después de tu muerte, replicó Tsunade, bajando la mirada con pesar, cuando supo que habías muerto, personalmente encabezó otro ataque suicida, en el que acabó con cerca de dos divisiones de ninja de Iwa, enfocado en el grupo contra el que combatiste, Edarama, sin poder evitarlo, la Matsumoto se cubrió el rostro con las manos y finalmente rompió a llorar por todas las emociones que se arremolinaban en su corazón. El relato de la hija era verídico en esa parte. Fue una batalla donde ante la incredulidad del enemigo y el profundo dolor de mito, el Senjulzumaki se inmoló para destrozar a todos los enemigos que pudiera sin contemplaciones. El mundo volvió a ver ese día el terror que producía el legendario Mokuton, porque el amado de Rankigu literalmente creó un bosque que prácticamente en cada árbol lucía colgado un ninja de Iwa asesinado con evidente saña. La Senju no pudo evitar sonreír sutilmente al ver a su madre devastada ante la pérdida, porque a pesar de que adoraba a esa futura zorra rubia, era claro que jamás se daría cuenta por sí misma de que había sido revivida por su trabajo y las personas que podían desmentir toda esa maraña de mentiras estaban al servicio de Naruto, o estaban muertas. Un engaño construida a base de verdades que nadie sería capaz de desmentir jamás. Vamos, madre, vayamos a casa, la hija le extendió la mano a la madre una vez que luego de un par de horas, Rankigu terminó de desahogarse, a casa, repitió mecánicamente la espada chin mientras se ponía de pie lentamente. La arenosa playa de Daichibashima estaba irradiada por la luz del sol, con un clima cálido que incitaba a relajarse y recostarse en la arena, precisamente lo que se encontraba naciendo en ese momento a Kuisinato, el pelirrojo veía hacia las nubes con expresión suave, mientras que el azabache miraba pensativo hacia el horizonte, sin poder evitar el pensar en su adorada ame Yuri Ringo. No podía apartar los pensamientos de la pelirroja que lo había salvado de la soledad cuando no era más que un huérfano mendigo y sin propósito en la vida. Y el recordar aquella horrible escena con la bajita mujer de piel grisácea empalada con una de esas horribles estacas hechas del poder de los Kaguya, le provocaba una tristeza que apenas había podido aprender a controlar recientemente para no ponerse a llorar. Shinato Kun, suspiró el Yuki, mirando al Uzumaki encargado de vigilar a uno de los más recientes llegados a la isla, ¿qué ocurre, Aku? Preguntó el pelirrojo, volteando a ver al chico de aspecto andrógino, ¿cómo se llega a Konoha desde aquí? El azabache regresó su mirada al horizonte, yo tengo que ir a ese lugar lo más rápido que pueda, no te precipites, replicó el Uzumaki, por más que Ed sea a la mejor de todos nosotros para instalar las conexiones eléctricas de los automail a tus terminales nerviosas, tienes que estar por lo menos un par de meses en observación, de hecho te traje aquí por eso, necesitas relajarte y practicar con tu mano, poco a poco, Aku posó su extremidad artificial frente a su rostro, pensando en mover sus dedos para formar un puño y si bien todos sus dedos respondieron, solamente el dígito índice se contrajo totalmente, mientras que del resto casi no hubo movimiento, particularmente el pulgar no tuvo reacción alguna, ya entiendo a lo que te refieres, murmuró Aku con sutil tristeza, si, no será sencillo, pero tarde o temprano será como si fuera tu mano original, replicó Shinato, sonriendo suavemente, ¿y por qué la prisa por ir a Konoha? Bueno, Aku suspiró alargadamente. Aku le contó sobre el incidente sucedido en Nami con los ninja de Konoha. También sobre la historia de Elia Meyuri, que lo motivaba a saber que había sido de la mujer que realmente era su única familia, aunque no compartieran sangre, entiendo, murmuró Shinato, ¿y por qué eran mercenarios? En la era actual, es mejor estar afiliado a una aldea ninja, lo que sucede, es que Enkiri se caza a los ninja con Keko y Genkai como yo y más que nada, a quienes se oponen al gobierno del Yondaime Mizukage, Yagura, el azabache ensombreció su semblante, Ringo-sama y yo empezamos a vagar por todo el mundo en busca de subsistir hasta que ella lograra su objetivo, comprendo, replicó atento el Uzumaki, ya se lo dije a él, pero, Aku se mostró apenado, bajando la cabeza, muchas gracias por darme refugio y más que nada, les agradezco por esto, nuevamente, se puso a contemplar su mano artificial, la cual quería mover con naturalidad, pero le resultó imposible hacerlo como deseaba en su totalidad, bueno, no sé si sea lo que quieras, pero aquí en Daichibashima, empezamos la primera colonia Uzumaki desde la destrucción de Uzushio. Realmente queremos replicar el espíritu de la aldea original, Shinato tomó la palabra, y esa esencia es básicamente abrir las puertas de nuestra aldea a quien de corazón desee empezar una vida aquí, es lo que Kotaro, el líder, me dijo que te dijera, Shinato-kun, yo, murmuró confundido el azabache, je, no tienes que contestar ahora, preocúpate en recuperarte y controlar esa nueva mano, es más. Si deseas ir a Konoha y luego volver, siempre serás bien recibido, Aku, muchas gracias, Shinato-kun, el chico afeminado sonrió suavemente ante las palabras de Uzumaki. Naruto se encontraba entrenando en el campo número 20. Era un área para equipos genin, que consistía básicamente en un llano con un poco de pasto, rodeado de una zona boscosa y un ojo de agua cercano. Ciertamente era un lugar discreto para comenzar con su preparación para el examen chunin, y si bien podría quedarse en casa o dentro de Sempur para prepararse, quería dar una imagen de normalidad para evitarse algún atisbo de sospecha dada la paranoia existente en Konoha luego del secuestro de Anabiyuga, vacía de pie en medio del ojo de agua, vestido únicamente con un pantalón corto apenas debajo de las rodillas, con las piernas sumergidas un poco más arriba de los tobillos. Bien, pensó el Uzumaki con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente baja, he estado pensando esto detenidamente y por fin tengo una idea del concepto, reflexionaba mientras a su alrededor, poco a poco, el agua comenzaba a ascender rodeándolo en forma de dos finas columnas que lo rodeaban girando como si formaran dos remolinos. Ya casi he concluido con mi jutsu original, abrió los ojos de golpe y desde ese momento el agua a su alrededor aumentaba su velocidad de giro seis y tsuenka, transformación de forma, logrando que mi chakra fluya a través de mi como un vórtice, puedo utilizarlo como potenciador para mis ataques, es por eso que el agua a mi alrededor fluye de esa forma, puesto que mi chakra está activo y listo para usarse de esa manera, Naruto abrió un poco más su compás y se dispuso a tomar vuelo con su puño derecho, enfocando su mirada en un frondoso árbol cercano para posteriormente lanzar un puñetazo al frente y liberar un intenso flujo de chakra que impactó contra el árbol, derribándolo o al producirle un boquete, como si hubiera sido perforado con un taladro. El árbol cayó pesadamente al suelo, mientras que el arma definitiva sonrió suavemente al darse cuenta de que su planteamiento había sido exitoso. El concepto estaba en lo correcto, este Rasenryu, flujo espiral, es perfecto como potenciador para mi taijutsu, además de que tiene ese efecto secundario que yo no esperaba, observó detenidamente el tocón que había quedado en la tierra, que había quedado con ese canal semicircular por efecto de su golpe, g, 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 éxito total, se elevó usado su control de chakra en los pies para pisar la superficie del agua, cruzándose de brazos, bien, ya tengo algo para el examen Chunin realmente interesante, afiló la sutil sonrisa que lucía en su cara, todavía hay tiempo para perfeccionar el control, pero de momento ha llegado la hora de un buen trabajo en equipo, el rubio salió del agua caminando suavemente por ahora aprovecharé que luego de dejar mis precisas instrucciones, tengo algo de tiempo libre, un nuevo día comenzaba en el comedor del departamento y yuga y todo parecía ir bien para Boruto, tenía una bella novia a la que si bien no había visto seguido últimamente, quería mucho y se sabía correspondido, madre estaban sanando al punto de que estaba siendo consentido sutilmente, aunque no a los niveles de su infancia, con sus comidas favoritas y ciertos mimos que tenía años sin recibir. Y ahora una rica hamburguesa con ensalada para mi futuro Okage, frente al rubio apareció una suculenta hamburguesa con jugosa carne y una guarnición de ensalada, dejada ahí por su bella madre, buen provecho, Boruto, gracias, mamá, el yuga se frotó las manos, para luego comenzar a comer con entusiasmo su comida, buenos días, y Mawari tomó asiento junto a su hermano y recargó los codos en la mesa. Por sus ojos hinchados parecía no haber dormido bien y su estómago hacía sutiles ruidos, pidiendo alimento. Hola, Ima, saludó despreocupado el rubio, buenos días, cariño, replicó Inata con una suave sonrisa, ¿qué vas a desayunar? Solo un poco de ensalada, voy justo a tiempo para el entrenamiento de Kurenai Sensei, muy bien, la mamá asintió y se dispuso a servirle su comida a la chica, que quitó sus codos para recargar la barbilla en la mesa, enseguida te sirvo, cariño, ¿pasa algo, Ima? Preguntó curioso el yuga, no, la chica con marcas en forma de bigotes sonrió débilmente, solo estoy un poco cansada, Inata le sirvió a su hija para luego hacer lo propio y sentarse frente a sus hijos para comenzar a comer también. El rubio devoró con entusiasmo sus alimentos, la pelia azul mayor comió con propiedad, pero igualmente en buena cantidad en tanto que la pelia azul menor probaba aisladamente su ensalada, engullendo esporádicamente alguna hojas verdes, para terminar por levantarse antes de la mesa. Gracias por la comida, no tengo mucha hambre ahora, dijo débilmente a pesar de que su estómago continuaba haciendo esos ruidos de hambre, debo irme con Kurenai Sensei, Sarada Chan y griega. Naruto, se formó un rictus de discreta tristeza en su rostro, nos vemos después, salió del lugar con clara falta de ánimo, ¿qué le ocurre? Boruto cuestionó discretamente a su madre, se ve rara, no lo sé, Inata suspiró, dejando la cuchara con la que estaba comiendo a un costado de su plato, pero lleva un tiempo así y me preocupa, prácticamente desde que, bueno, desde que Naruto le dijo que prefería a Chouchou, tanto le importaba ese perdedor. Pensó con naciente molestia el yuga, pero bueno, Inata negó suavemente con la cabeza, espero que pronto se reponga, no puede ponerse así por un hombre por más guapo que sea, ¿entrenarás hoy? Trató de mostrarse contenta para su hijo, sí, sesión sencilla con Asuma Sensei en un rato, nos avisó que estaría ocupado por la tarde, muy bien, amor, la yuga le sonrió afable a su hijo, el examen chunin está cerca y debes prepararte muy bien, lo sé, el chico asintió tras su último bocado de comida, bueno, ya me voy, cuídate mucho, y el rubio dejó la cocina tras las palabras de su madre. La tierna sonrisa de Inata se tornó maliciosa apenas salió su hijo del lugar. Pequeño tonto, gracias a ti, estoy más cerca de que Naruto-sama me haga suya, ahora solo es cuestión de tiempo para hacerlo feliz mientras se te destroza el corazón, la bella mujer comenzó a levantar los trastes de la mesa, el día de hoy empezó bien, con el sexy contoneo de su trasero como insignia, comenzó a lavar los trastes con notoria alegría y un sonrojo sutil en su rostro mi hermoso amo pronto se apoderará de mí, lo espero con ansias, emitió una risita discreta mientras seguía con el quehacer, Obito meditaba reflexivo, mientras miraba las atrocidades que Yuka Asegawa cometía contra los prisioneros de la rebelión en Kiri para acercarse un paso más al casi mítico Linegan Naidou, ojos del samsara del camino interno, para el mundo ninja, era de sobra conocido el relato de Rikudou Sennin, el salvador del mundo y el primero que utilizó el chakra como un medio para adquirir un poder que solo él podía alcanzar, su hijo, Indra, fue el creador del ninjutsu al permitir el moldeo de chakra mediante los sellos de mano y por ende, él y toda su estirpe siempre estuvieron en la cima e incluso en el presente, sus descendientes como los Uchiha y los Senju, destacaban entre los ninja ordinarios, verdades a medias, omisiones y falacias. Dikudou Sennin si recibió el poder, pero no de la fuente que pensaba la mayoría de la gente, varios siglos atrás, un privilegiado poseedor del verdadero Linegan, fue enviado al ninca y por decreto de los kami, realizó un largo viaje de autodescubrimiento, en el cual sus privilegiadas habilidades despertaron. Desde niño, su fuerza física podía rivalizar con la de los adultos y pocos podían igualar su velocidad a pesar de carecer de entrenamiento alguno buena parte de su infancia. Su control de chakra era destacable inclusive sin saber sobre su verdadero origen, lo que a los ojos de los humanos prácticamente lo volvía un dios encarnado, parte de eso fue culpa de la propia colectividad humana, ya que desde la creación misma, el chakra existía como mezcla de las energías física y espiritual en todos los seres vivientes, sin embargo, los humanos, concentrados en sobrevivir al asalto de demonios y dragones de los primeros días del planeta, celosos por las bondades del mundo que recibieron en la antigüedad, el ninca y, los hostigaron por milenios, forzándolos a vivir su vida al límite sin tener tiempo para meditar sobre eso y lo fueron olvidando con el pasar del tiempo. Wan era el nombre de ese elegido por los kami, que viajó por el mundo, protegiendo a la humanidad de demonios y dragones, tratando de que los humanos recobraran ese conocimiento por medio de sus enseñanzas, lamentablemente no tuvo éxito y su esfuerzo no redituaba como hubiera deseado. Poco después se encontró con Kaguya Otsutsuki, una princesa del lejano reino de la luna. Congeniaron y poco a poco se fueron acercando, hasta que se enamoraron y vivieron juntos, tratando de ayudar a la humanidad, sin embargo, un día, Wan desapareció sin que Kaguya supiera siquiera el porqué. La razón de ello fue que en el Makai, el Daimao, gran rey del mal, Wan, conspiraba para derrocar a los dioses y había formado un ejército con el potencial para conseguirlo, por lo que Wan debió enfrentar a esa terrible amenaza y en su deseo de proteger a su amada, se marchó sin dar la cara, para que ella no pudiera seguirlo a una muerte segura en una guerra que rebasaba todos los límites de lo humano, el dolor en Kaguya fue profundo por su abandono, ya que ella lo amaba con toda el alma y jamás pudo recuperarse por completo de la partida de su amado. Entonces vio como la humanidad comenzó a rivalizar entre sí, como consecuencia indirecta del conflicto original entre los tres clanes, al llevar en la memoria colectiva la guerra y sus efectos, así como la ambición inherente a ella. Se decía que existía un árbol con poderes divinos, el Shinju, dios árbol, que podía brindarle poderes divinos a quien consumiera su fruto, aunque también estaba la versión de que era un árbol con poderes demoníacos cuyo desarrollo llevaría a la desesperación de las personas. Y Kaguya, afectada por la nostalgia y melancolía de sentirse abandonada por Wan, además de haber sido embarazada por él antes de su desaparición, enfocó su amor al mundo, tomando el riesgo de consumir aquella fruta misteriosa para obtener los poderes necesarios para parar la interminable guerra, lo que nunca supo fue que esa fruta era una caja de pandora que jamás debió abrir. En realidad, el Shinju fue una tentación colocada a drede por el Marjou, rey dragón demonio, nubes, en ese entonces un dragón que se iba haciendo de poder entre los suyos y la Kiganhou, reina del ojo demoníaco, Exerey, la hija del rey Van, con la finalidad de corromper a la humanidad y causar su propia autodestrucción. Kaguya consumió esa aberración y su chakra quedó corrompido por siempre, ambos, el dragón y la demonio, desde la era antigua, deseaban la caída de la humanidad y estaban dispuestos a todo para conseguirlo. Al principio, Kaguya pudo utilizar las poderosas habilidades adquiridas de aquella fruta y se volvió la humana más poderosa del mundo, obteniendo el poder disminuido de ambos, el Kigan, ojo demoníaco, en una forma que ella llamó Rinesharingan, ojo rueda que copia el Samsara, y el rey Senryu, espíritu bélico de dragón, lo que conoció como Chakra Senin, chakra del sabio, creyendo erróneamente que ambos poderes tenían un origen divino y ella había sido elegida como la portadora de ambos. Con esas habilidades fue capaz de utilizar un genjutsu llamado Mugen Tsukuyomi, noche de luna infinita, el cual tenía la capacidad de sumergir en un sueño eterno a quien lo sufriera, Kaguya obtuvo el control de toda la humanidad y se dispuso a gobernarla por siempre, al darse cuenta de que los humanos atrapados en su ilusión lentamente mutaban en títeres sin voluntad, pero la cara más siniestra de esa mutación, era que en realidad se transformaban lentamente en cascarones vacíos bajo la voluntad del Kigan y el rey Senryu disminuidos en control de la princesa de la luna, que no tenían capacidad para reproducirse y eventualmente eso provocaría la extinción de la humanidad. Los hijos de Kaguya y Wan, únicos humanos además de la llamada Usagi no Megami, diosa conejo, había quedado libres del Mugen Tsukuyomi y habían recibido el entrenamiento que su padre le había dado a su madre y a su vez ella que les había impartido, por lo que ambos eran en su momento, los únicos humanos libres del nincai. Dándose cuenta de que los humanos atrapados se transformaban lenta e irreversiblemente, Arogono, Amurayama, los hermanos Otsutsuki, se dispusieron a tratar de convencer a su madre que deliberara a la gente. Parecería que no habría problema alguno, sin embargo, la mente de Kaguya y posteriormente su cuerpo, fueron paulatinamente corrompidos por el poder de los creadores de la fruta de Jinju. La Usagi no Megami estalló en ira ante la petición de sus hijos y perdió el control de ese poder, transformándose en un monstruo gigantesco por el efecto secundario de absorber el chakra de los humanos atrapados en el Mugen Tsukuyomi y se convirtió en un híbrido de dragón y demonio llamado Hubi, 10 colas, los hermanos combatieron contra ese monstruo en una batalla titánica y tras un esfuerzo más allá de la comprensión humana fueron capaces de contener a la bestia al sellarla dentro de Agoromo, quien había sido el afortunado en heredar una derivación diluida de los ojos de su padre, aunque sin saberlo, creyó que todo fue producto de que su madre consumió la fruta de Jinju durante su gestación. El Naidou Rinnegan, Ojo Samsara del Camino Interno, que originalmente debió poseer, había sido corrompido por la influencia del chakra de nubes y Exerey, debilitando su alcance y dándole habilidades extrañas para el Rinnegan original de ese enviado de los Kami, convirtiéndose en el Jedou Rinnegan, Ojo Samsara del Camino Exterior, Agoromo, gracias al poder que recibió del chakra del Hubi, pudo elevar el alcance de sus ojos y convertirse en una deidad para los humanos, creyéndolo el salvador verdadero y debido a que Wan tuvo que sacrificarse para detener al temible Daimaoban, jamás pudo corregir a la gente de su error. Dikudou Senin, como fue conocido Agoromo tras su hazaña, gestionó el aprendizaje del control del chakra, creyendo que previamente a él no había existido en el mundo y su familia era el génesis del mismo, y la memoria colectiva de la humanidad, hizo el resto. Olvidó a los dos hermanos menores, el que se parecía más a la madre y la que aparentaba ser tan ordinaria como el padre. Luna era simplemente el nombre del reino de origen de Kaguya, pero fue a su vez la denominación que recibió el astro que se formó a partir del Fuinjutsu. Shibaku Tensei, técnica de sellado. Cuerpo celestial estallando desde la tierra, en el que quedó encerrado el judú y luego de la victoria de los tres hermanos, los humanos, con la cultura más retrasada por la guerra y los conflictos, no tenía constancia de ello, mientras que los demonios y los dragones que escaparon de Kaguya, incluso lo tenían documentado. Y esa era la ventaja que sólo él tenía, información precisa. Y era también, la ambición de Obito luego de ver una muestra de ese divino poder. Si tenía esas capacidades, no tendría enemigo en ningún mundo, por más que el ninjekai estuviera aislado por siempre y no fuera necesario preocuparse por nada más allá, en su momento se planteó que ese divino poder era inhibido por la corrupción del hurubi y cuando se dio el encuentro entre Sasuke Uchiha y Makoto Senju contra una kaguya que regresó prematuramente de su sellado, fue que se comprobó su teoría y esa corrupción, es decir, el producto de consumir el fruto del shinju, era esa cosa que había tomado la forma de una estatua enorme con capacidades únicas, el gedou mazo. Fue tan inestable el sellado de los ninja de Konoha, que inesperadamente el gedou mazo terminó por expulsar a la mujer, como señal de que había sido ese despertar incompleto lo que había impedido que Kaguya y el gedou mazo se unieran adecuadamente, no le importó dejar sellada a esa mujer obsoleta y olvidada por la historia en la soledad de esa isla habitada por animales con gigantismo, cuando el verdadero premio era el retoño del fruto del shinju, algo que solamente podía describirse como un tótem que albergaba un chakra sin igual en el mundo de los humanos, obtener los poderes del linaje de Wan era el verdadero objetivo de Obito, pero fuera de los Uchiha y los senju, no se imaginaba quienes eran aquellos descendientes de los tres hijos de Wan y Kaguya, los portadores de las piezas que completaban ese casi mítico rompecabezas. Madara Uchiha, Ashirama Senju, los ninja más poderosos a lo largo de la historia serían como insectos para él cuando tuviera ese poder en sus manos. Disculpe, Mizukage Sama, Yuka se acercó al líder, sacándolo de su ensimismamiento, ¿qué sucede? Cuestionó Obito, cruzado de brazos, acaba de morir el último prisionero que teníamos disponible, se mostró indiferente a la gran cantidad de cadáveres detrás de ella, grotescamente deformados por los efectos de la muestra de Adn Kaguya que había probado en cada uno de esos 30 desdichados, y si bien ya tengo conclusiones satisfactorias, creo que es buen momento de comenzar con nuevos experimentos a falta de material de trabajo por el momento, ¿crees que ya hemos extendido la existencia de la rebelión demasiado? Cuestionó indiferente el azabache, ¿te bastaría con la rebelión en su totalidad? El material de trabajo y los contenedores para los ensayos nunca sobran, contestó la Asegawa como si hablaran de instrumentos de laboratorio y no de personas, muy bien, Obito se dio media vuelta, para enfocarse en su marioneta, el Yondaime Mizukage, que se mantenía de pie tras ellos, con expresión indiferente, es hora de atrapar a la rebelión en su totalidad, el ojo de los Uchiha se manifestó en Viagura fugazmente y sin más, el Hinchuriki del Zambi se dio media vuelta para cumplir con la orden recibida, y Obito sabía, que poco a poco, se acercaba a la materialización de su ambición conforme el sometido y aparente regidor de Kiri, se marchaba. Caminaba entre toda esa gente de dudosa reputación con una seguridad inesperada, para alguien que aparentaba su edad. Era la zona baja de Konoha, un área donde se juntaban los delincuentes para realizar sus negocios. Un área que existía en todas las aldeas ninja, con el fin de que sirvieran para obtener información del bajo mundo, aunque los Kage tuvieran varias veces que hacerse de la vista gorda con sus actividades y a su vez, la delincuencia organizada mantuviera en lo posible un bajo perfil para que se mantuviera la apariencia de normalidad, tráfico de armas, de personas, mercado negro, apuestas ilegales y demás, eran la norma en el bajo mundo de las aldeas ninja, siempre que se mantuviera la máxima discreción posible. Finalmente, Koharu Utatane se detuvo en una puerta de metal al final de un rincón y tocó suavemente con los nudillos de su mano izquierda. En su mano derecha, sujetaba del cuello a un ladrón común, el cual llevaba muerto algunos instantes luego de que intentara atacar por la espalda a la veterana Kunoichi en un intento de asesinarla y robar sus pertenencias. ¿Sí? Se abrió una mirilla rectangular en la puerta, de la cual se asomaban unos entrecerrados ojos maliciosos, vengo a ver a Roulete, declaró la Kunoichi bajo su mascarada de anciana, un momento, Utatane-san, unos minutos pasaron antes de que aquella gran puerta de metal se abriera para dejar pasar a la integrante del alto mando de Konoha. La anciana ingresó al lugar, que contrariamente a la apariencia decadente del exterior, era un inmueble elegante, con música suave de fondo y elegancia, follado con terciopelo rojo en los muros y una clara intención de mostrarse ostentoso con varias esculturas de mármol blanco talladas con las formas de afamados delincuentes y criminales al detalle, las cuales miraba de reojo mientras recorría el pasillo que terminaba delante de la oficina de la persona que había ido a ver. Roulete-sama la atenderá en un momento, Utatane-san, permiso, dijo el fornido sujeto de seguridad que escoltó en silencio a la Kunoichi durante todo el recorrido, gracias, replicó indiferente la anciana, esperando a que la puerta de cristal opacado delante de ella se abriera. Luego de un par de minutos, aquella puerta se abrió por sí misma y la veterana ninja entró con la rapidez que su apariencia le permitía mostrar, el lugar era una oficina ostentosa, con muebles de cristal y varios libreros elegantes repletos de libros de títulos prohibidos en varias aldeas, que ponían en tela de juicio varias verdaderas que las aldeas se habían esforzado en mantener ocultas, así como diversos archivos con títulos desconcertantes, como el conteo de personas exportadas de Konoa o importadas a la aldea ninja de la Nación del Fuego. Tomó asiento frente al enorme escritorio con base de cristal, donde se encontraba sentada una mujer de ojos turquesa y cabello negro atado en un odango alto, con dos aparentes agujas sosteniéndose de él, tez bronceada y ataviada con un largo vestido rojo de cuello alto y tirantes, que dejaba ver un generoso escote en pecho, vientre y espalda, abriéndose desde la cadera para dejar mostrar sus tonificadas piernas, las cuales estaban enfundadas en finas botas rojas a media pantorrilla. Por su pierna derecha y visible en el escote de su vientre, lucía un tatuaje de serpiente que terminaba con la cabeza del reptil sobre su hombro izquierdo luego de recorrer su espalda. Portaba unos lentes oscuros de armazón delgado colocados de tal forma sobre su nariz que permitían ver sus finos ojos. Buenas tardes, Koharu-san, dijo la cautivadora mujer con voz melodiosa, ¿qué puedo hacer por una de mis mejores clientas? Saludó con discreta sonrisa al tiempo que posaba sus manos sobre el cristal, mirando expectante a la aparente anciana, ¿necesita algo más para su asombroso laboratorio? Unos de mis contactos me ha ofrecido equipo que usó Orochimaru hace relativamente poco, ¿en serio? Koharu se mostró interesada, ya que cualquier equipamiento que hubiera usado el sunning seguramente sería útil para Tsunade y sus proyectos, podemos negociarlo luego, por ahora tengo interés en información. ¿Información? La bella Roulette se cruzó de brazos, interesada, sí, me imagino que a estas alturas, ya tienes una noción del examen Tsuning que se realizará en un tiempo, contestó sería la anciana, así es, ¿en qué le puedo ayudar? Cuestionó intrigada la mujer, me imagino que como líder del grupo criminal más grande en Konoha, de alguna forma tendrás acceso a las plantillas ninja que oficialmente vendrán a presentar el examen Tsuning, ciertamente, Roulette cerró los ojos con suficiencia, prácticamente ya están confirmadas las aldeas que participarán en el examen y como líder de la casa de apuestas más redituable en las naciones elementales, es información vital para el negocio, puedo confirmarle desde ahora las plantillas de las aldeas que ya han confirmado su participación y un poco de la información de cada genin participante, la azabache sonrió suavemente ya que si le revelara todo, vería comprometido todo mi cuadro de apuestas, ¿cuánto? preguntó la anciana sin rodeos, digamos, unos 500,000 Roulette, ya que es información clasificada que mis contactos me envían con bastante riesgo de ser atrapados y ejecutados por alta traición a sus aldeas, muy bien, la integrante del alto mando de Konoha realizó un sello de manos delante de su rostro y segundos después una nube de humo a su costado derecho, reveló un portafolio de color negro. Revisa el dinero, Lautatane le entregó el portafolio una vez que lo abrió, yo confío en usted por el tiempo que llevamos haciendo negocios, pero ya sabe, formalidades, Roulette de inmediato posó el objeto sobre la mesa para empezar a revisar su contenido. Mientras la mafiosa mujer contaba el dinero con discreta emoción, Koharu se puso a pensar fugazmente en sus otrora compañeros Danzou y Omura, ellos complotaban en las esferas más altas del poder en la aldea, creyendo siempre que el poder solo consistía en la silla del ocaje, sin darle importancia a la información fuera de usarla para deshacerse de potenciales rivales en su búsqueda ciega por el poder. Listo. Todo en orden, la sensual delincuente sonrió luego de cerrar el maletín con su pago, enseguida le entregó su mercancía, Koharu se mantuvo inexpresiva mientras su proveedora tomaba un folder de su escritorio y para dárselo a la anciana, y por cierto, gracias por la comisión extra, por eso es de mis clientes favoritas, me lo imagino, replicó con discreto desprecio, y bueno, entonces le interesa el equipo que le mencioné antes. Según mis proveedores, Orochimaru abandonó ese equipo porque tiene un proyecto de otra clase en mente y ya no lo iba a ocupar, Roulette cerró los ojos suavemente, si le interesa, son 250,000 Ryo y ya sabe, con mi seguro de confidencialidad, muy bien, replicó la fiel esclava del rubio, también compraré ese equipo y como siempre, con nuestro acuerdo de confidencialidad, Koharu ya había trabajo con la mafiosa años atrás para equipar el amplio laboratorio Uzumaki que estaba a cargo de Tsunade. El contacto lo tenía de mucho tiempo atrás, cuando la madre de Roulette, que también llevaba el mismo seudónimo, dirigía un negocio clandestino similar, contrabandeando material ilegal similar así como personas en dado momento. La primera Roulette era un tanto más tosca que la actual y por ello, llegado el momento en que aquella mujer intentó acercarse al alto mando de Konoha, comprometiendo el secretismo de la veterana Kunoichi, Koharu misma fue la autora intelectual del asesinato de esa primera Roulette y ahora la hija, trabajaba con ella así como había hecho la madre en su momento, la hija, que se corrompió por la muerte de su madre, estaba a disposición de la autora intelectual del asesinato que cambió su vida para siempre. No podría ofrecerlo de otra manera, Koharu-san, la azabache se ajustó los lentes con el dedo índice de la mano derecha, la privacidad de mis clientes ante todo, ambas mujeres sonrieron de forma maliciosa casi al mismo tiempo. Cuando la segunda Roulette sucedió a su madre, Koharu de inmediato comenzó a conectarse con ella y si bien al principio hubo recelo por parte de la hija, con el pasar del tiempo y los buenos ingresos, la segunda Roulette pronto le dio su voto de confianza a la afamada ninja cercana al Sandaime Okage para ofrecerle información y productos que normalmente no ofrecería a gente vinculada al liderazgo de la aldea, mientras que no pocas veces, la anciana le ayudaba a lavar dinero en la estructura económica de la aldea. En el transcurso de la semana, confirmaré el día que la entrega sea posible, la anciana se puso de pie, lista para irse, muy bien, Roulette se acercó a Lautatane para ofrecerle la mano, como siempre, un placer hacer negocios con usted, Koharu-san. Coincido, Roulette, la esclava de Naruto correspondió al gesto, estrechando firmemente la mano de su proveedora por excelencia. Samui y Konan se encontraban ejercitándose en Secret Plot Game, usando las caminadoras más alejadas de la pista de ejercicio. Miraban de reojo la clase que misma Yumi le daba a las varias kunoichi tanto en activo como retiradas sobre acondicionamiento físico, colocadas todas ellas recostadas en el suelo y realizando un ejercicio consistente en levantar las piernas para luego abrirlas en forma de V, volver a juntarlas y regresarlas al suelo, con el fin de tonificarlas junto con los glúteos. Después de varios minutos del ejercicio, que parecía ser el último de la sesión matutina, al ver que ya todas lucían cansadas, le indicó que se colocaran con las piernas en posición de loto y los brazos cruzados sobre sus abdómenes. Todas las mujeres obedecieron para prestarle atención a la instructora, quien entonces se dirigió a su amplia mochila para sacar varias urnas pequeñas para incienso y colocarlas delante de sus alumnas para posteriormente encenderlas y que la dulce fragancia comenzara a invadir el olfato de las niña. Yo sé que soy un poquito estricta, las mujeres sonrieron de lado ante el comentario de su muy rigurosa instructora, y por eso es que les traje esto, para empezar una nueva dinámica de relajación luego de nuestras sesiones de ejercicio, ya era ahora, pensó fugazmente la esposa del líder de los Nara, suavizando su expresión, ahora, Mayumi tomó asiento delante de una urna de incienso frente a sus estudiantes, en la misma posición que ellas, solo que con las manos libres, empezaremos así, vamos respirar profundamente, dejando que el aroma del incienso inunde nuestros pulmones, ¿y qué contiene este incienso, Miss Mayumi?, preguntó una de las mujeres con curiosidad, es una mezcla de diversas hierbas relajantes para relajar el cuerpo y con sus esencias, facilitar la respiración al descongestionar la nariz y también, contiene una mezcla de varias flores relajantes para descensar el cuerpo, respondió la castaña ante la atención de sus alumnas, muy bien, entonces continuemos, Mayumi aspiró profundamente, levantando un prominente pecho, inhalen, se tomó algunos segundos para que aquella esencia llegara a lo más profundo de las mujeres, y exhalen, liberó el aire dentro de ella lentamente, de nuevo, inhalen, tomó aire lentamente de nuevo, reteniéndolo algunos segundos, y exhalen, la castaña de cejas gruesas repitió el proceso durante varios minutos, atrapando poco a poco a todas las ninja en un ciclo, sincronizándolas para que inhalaran y exhalaran con sus respectivas pausas prácticamente al mismo tiempo, mientras sus rostros dejaban ver como se relajaban más y más con conforme aquella esencia invaria su sistema respiratorio y las llevaba a un punto de relajación donde quedaría extremadamente vulnerables, para entonces, Conan y Samui miraban expectantes como de su sensual herramienta, condicionada en lo más profundo de su subconsciente, Mayumi achilla creía que todo era iniciativa propia, pero la realidad era que ese incienso extremadamente relajante estaba compuesto por una droga natural prohibida en el mercado formal, debido a lo peligrosa que era por su naturaleza aturdidora de la mente por amplios lapsos de tiempo, así como poner a la víctima en un estado muy susceptible a la sugestión subconsciente. Sugestión dirigida por las perversas esposas madres del arma definitiva, ahora, dejen que sus cuerpos se relajen, tomen un profundo respiro, y enfoquen sus mentes en mi voz, declaró suavemente la castaña, mientras sus pupilas se dilataban de golpe al entrar ella misma en un profundo trance, mi voz se convierte en sus más profundos deseos, las miradas de todas las kunoichi se nublaban, quedando con sus bocas semiabiertas, en un estado de relajación total, enfocadas sus drogadas mentes en atender a la voz de Mayumi, grabados a fuego en su corazón, libérense de su libertad y sean libres al entregarse por completo, todas las kunoichi perdieron el poco poder que les quedaba sobre sí mismas con esas palabras, quedaron como simples muñecas de carne y hueso por efecto de aquella poderosa droga que habían inhalado y apenas podían mantener sus cuerpos erguidos, los cuales se tambaleaban sutilmente como señal de que fuera de esa sencilla acción, estaban totalmente en manos de su instructora. Conan y Samui se acercaron entonces, con sus rostros cubiertos por máscaras especiales para filtrar el aire que les cubrían nariz y boca sujetadas a sus caras con bandas elásticas en la parte posterior de la cabeza. Revisaron a detalle a todas esas vulnerables kunoichi, para revisar cual les podía ser útil para los planes de Naruto, pero pronto se enfocaron en Yoshino Nara, la más prometedora de ellas, con el clan Inuzuka bajo el control total de Naruto a través de la perra de Tsume y los Yuga controlados indirectamente por Hinata manipulando las emociones de su padre, además del próximo acercamiento a los Akimichi a través de Chouchou, por lo que los Nara eran naturalmente el próximo paso a seguir con una oportunidad tan cercana a la mano. De pie, esclava, la rubia se posó junto a la castaña, sí, susurró débilmente la instructora, levantándose con celeridad del piso y parándose con los brazos a los costados, en obvio y poderoso trance que la reducía a una mera marioneta de las dos malvadas matriarcas Uzumaki, ahora, lo harás tal como se te ha ordenado, porque tú eres una buena chica, Conan sonrió con clara malicia ante la pasividad de la sometida misma Yumi, que fue abrazada de la cintura por las dos esposas de Naruto, la Namikaze a la derecha y la Ameno a la izquierda, sí, replicó nuevamente en aquel tono de voz pasivo, débil y sexy, para que luego su mirada se orientara a Yoshino una vez que la rubia le daba sus instrucciones susurrándole el oído, de pie, Yoshino Nara, la azabache obedeció levantándose de golpe, apenas su sometido y drogado cerebro interpretó la orden. Estaba de pie delante de las dos líderes de las familias Namikaze y Ameno, que se disponían a usar a misma Yumi como una muñera de carne y hueso para hacer ventriloquía. Ahora, cierra los ojos y escucha atentamente, dijo la castaña apenas a Mu y le daba las instrucciones susurrando en su oreja, obedeciendo la Nara al instante al bajar sus párpados de golpe, cuando sean exactamente las tres de la mañana, despertarás, entrarás en este estado libre de libertad y murmurarás sutilmente la siguiente orden al oído izquierdo de Shikaku Nara, luego de usar a la tan voluptuosa como tonificada esclava, Conan hizo una breve pausa para que la orden se grabara en el encéfalo de Yoshino, durante tu revisión del plan de seguridad de Konoha para el examen Chunin, omitirás detalles sobre las medidas de seguridad para con los participantes de las aldeas invitarás, limitándote a priorizar su información general y detalles generales de cada uno, sin profundizar más allá, dijo la rubia a través de la sensual instructora, y platicarás con lujo de detalle con Yoshino de todos los planes de seguridad para el examen, desde los ninja asignados, hasta cada uno de sus roles, agregó la ameno usando a su sensual títerre. Así, Samui y Conan prácticamente estaban convirtiendo a Yoshino en una grabadora para obtener toda esa información y a la vez, en su instrumento para sabotear las medidas de seguridad que podría tomar Konoha para prevenir los riesgos por parte de los invitados al examen Chunin y por el contrario, facilitar algún atentado o potencial infiltración que pudiera derivar en el derrocamiento del Sandaime o Kage, por otra parte, al alternarse en darle los designios a su marioneta para que ésta instruyera a la matriarca de los Nara, no sólo se protegían ante cualquier eventualidad, sino que familiarizaban a misma Yumi con sus voces, con el fin de que gradualmente fuera más y más vulnerable a sus órdenes e incluso estando consciente, con el pasar de los días fuera susceptible a su influencia. Bueno, Samui, ambas esposas del arma definitiva le cubrieron los oídos a la achilla para poder hablar entre ellas sin influir en su sexy títerre, creo que por ahora terminamos con los deberes, es cierto, Conan, con expresión perversa, la Namikaze volteó a ver de reojo a la sometida matriarca Nara, gracias a nuestro nuevo juguete, tenemos en bandeja a otro clan para nuestro sexy esposo hijo amo, G, 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 con el índice de su mano libre, la pelia azul acarició suavemente la fina barbilla de Mayumi, esa muñequita ha empezado bien su vida como esclava del clan, así que pronto tiene que ganarse un premio, y si, vaya que es sexy, la hija de Tsunade acarició el trabajado vientre de Miss Mayumi suavemente, además de que cuando Touka la condicionó para nosotras, nos enteramos de que es una auténtica puta reprimida, ya será nuestro bebé quien haga uso de esa valiosa información, Conan regresó su mirada a las sometidas kunoichi a sus pies, por ahora, ver que podemos utilizar, es verdad, Samui sonrió de forma siniestra, no debemos desperdiciar ni un solo hueso, en el complejo Inuzuka, se encontraba la bella Ana Inuzuka, una kunoichi con 20 años recién cumplidos, de largo cabello castaño lacio, el cual llevaba atado en una fina coleta de forma que le dejaba toda su car despejada salvo dos mechones al frente, era una marcada excepcional estereotipo de los integrantes de su clan, finas facciones, iris más amplios en sus ojos obsidiana y amplia capacidad en un trabajo cualificado como veterinaria, la hacían realmente una digna sucesora en el futuro al liderazgo de su clan, atrás habían quedado los tiempos en que no era más que una copia a escala de su madre. Oscar, ruda y algo mal hablada de niña, la adolescencia le había sentado bastante bien, al punto de que en la percepción de sus compañeras de generación, pasó de ser una marimacha cualquiera a ser la más hermosa de todas ellas. Revisaba los informes de los animales a los que estaba atendiendo de días atrás, mientras bebía un poco de té en la mesa de su casa. Vestía su uniforme médico y miraba de reojo a su madre, quien estaba haciendo el quehacer de la cocina, como últimamente había pasado, cuando ella era niña, era raro que su progenitora se esforzara en esa clase de cosas y si bien le enseñó a hacer el quehacer y a cocinar, no era muy apegada a ello, lo que había provocado que a la larga su padre, un civil ajeno a la vida niña, terminara por abandonarlos ante la firmeza y pasión de la líder del clan de los perros, que lo acabó abrumando. En un comienzo, sintió rencor por su madre luego de ese hecho, pero la realidad era que nunca le falló en nada. Afecto cuando necesitaba, disciplina cuando era necesaria, felicitaciones cuando lo ameritaba y cariño siempre que se podía. Realmente jamás echó en falta al hombre que la había procreado junto con su admirable madre y por ello ambas eran muy unidas. Asume podía ser bastante estricta, pero era lógico considerando su papel como líder de los Inuzuka. Vamos Ana, tienes tu clínica junto a la casa como para que ahora trabajes en tu tiempo libre, la aludida volteó a ver de reojo a su hermano menor, quien se acercó al frutero sobre la mesa donde se encontraba Ana y tras tomar una manzana para su compañero canino, tomó otra para él mismo. Regreso luego. Vamos a entrenar con Asuma sensei, al parecer le regresó la vida y ahora quiere entrenar el doble para el examen, dijo la aire, corriendo rápidamente hacia la salida de su casa, con cuidado, cielo. Replicó la matriarca Inuzuka desde la cocina, me alegra que Kiba se tome más en serio su futuro, la joven sonrió suavemente para luego regresar su atención a los documentos, si, ya era hora de que lo hiciera, contestó Tsume, lavando los trastos con su cada vez más frecuente alegría en la casa Inuzuka, por cierto, mamá, la aludida volteó a ver sobre el hombro a su hija, ¿qué sucede, corazón? Cuestionó melosamente la castaña de cabellera alborotada, también tú has cambiado bastante, Ana sonrió suavemente, ¿a qué te refieres, cariño? La líder de los Inuzuka se mostró ingenuamente curiosa, bueno, la veterinaria se tardó unos instantes en pensar su respuesta, lo que sucede es que desde que recuerdo, has tenido, sonrió nerviosamente, un carácter difícil, pero ahora, se mostró afable, generalmente estás de buen humor y si no te molesta que lo diga, controlas tu ira mucho mejor, gracias por notarlo, Ana, Tsume se mostró amable, la verdad he tratado de ser una mejor persona para ti y tu hermano, porque, aprovechando que somos honestas ahora, me dolía lo de tu padre, por eso me costaba trabajo mantenerme feliz y tardé bastante tiempo en darme cuenta de que no tenía que afectarme tanto y tenía que tenía tantas cosas preciosas en mi vida como tú o tu hermano, que no valía la pena retener eso en mi corazón, me da mucho gusto saber que esa es la razón de tu cambio, madre, Ana le sonrió contenta a su progenitora, aunque, la castaña mayor afiló su sonrisa, correspondiendo a tu sinceridad, hace unos años en mi vida, se mostró levemente ruborizada. Ana entendió de inmediato el mensaje cifrado de la mujer que le había dado la vida, no estaba enterada y no sospechaba de alguien, puesto que conforme fue creciendo se dio zenta de que si podía ser que hubiera alguien especial en la vida de su madre desde cierto momento en que el fiero carácter de Tsume se calmó gradualmente hasta el momento en que fuera de imprevistos como la conducta de Kiba durante la academia ninja o alguna eventualidad del clan Inuzuka, ya no se mostraba molesta en absoluto y por el contrario, se regía por un carácter dulce y amable. Ana sabía que Boruto Uzumaki, el amigo de Kiba y que los visitaba con frecuencia, no era del agrado de Tsume y personalmente de ella tampoco, pero conforme pasó el tiempo, se dio cuenta de que Eliuga la veía a ella como un amor platónico y seguramente por eso la fastidiaba de niño, porque en el presente, incluso sabiendo que Boruto ya tenía novia, de repente lo atrapaba dedicándole miradas furtivas cuando la creía distraída, e incluso ese chico, que antes le tenía miedo a su madre por su mal carácter, también la miraba de reojo cuando se presentaba la oportunidad, porque seguramente la encontraba atractiva también. Algo así imaginaba, la veterinaria asintió suavemente, el cambio aunque paulatino, ahora es muy notorio, madre, Ana sonrió sutilmente, ¿quién es el afortunado? Bueno, Tsume se acercó con una particular tetera de porcelana y le sirvió un vaso con té a su hija al notar que se había terminado el café que estaba consumiendo, es realmente complicado, ya que a diferencia de tu padre, mi fiereza le encantó, le fascinó y fue entonces que empezó a cautivarme, entiendo, la castaña menor le dio un sorbo a su bebida, oye, este té está delicioso, je, 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 lo sé, es una receta que me dio Kusina, Tsume le sonrió suavemente a su hija, de hecho, la veterinaria le dio un trago más largo a la bebida, vaya, está al tiempo y eso le da un toque único, se acabó de golpe el contenido de su vaso, realmente, estaba muy rico, Tsume y Ana continuaron platicando durante varios minutos sobre trivialidades, a pesar de que la hija quería sacarle de forma sutil el nombre del que creía su novio, pero la matriarca Inuzuka siempre lograba evadir las preguntas de su sucesora en el mando del clan. Finalmente, la veterinaria comenzó a bostezar de forma discreta conforme avanzaba la charla, aumentando poco a poco de intensidad hasta que llegó el punto en que bostezaba marcadamente y se tallaba los ojos con intensidad, luchando por mantenerse despierta. ¿Qué sucede, corazón? La mamá tomó asiento junto a la hija, quien comenzaba a tambalearse sutilmente por el cada vez más intenso sueño que sentía, no sé, contestó débilmente para luego bostezar marcadamente, de repente, me dio mucho sueño, no te preocupes, amor, la bella expresión amable en el rostro de la líder Inuzuka llenó a la veterinaria de una absoluta tranquilidad, duérmete y estarás bien, Tsume posó su hombro cerca de la cabeza de Ana, incitando a que se recargara en ella, no sé qué me pasa, la menor bostezó nuevamente, notándose en sus ojos ya entrecerrados y con pequeñas lágrimas, que estaba venciéndola el sueño, es normal, corazón, murmuró la matriarca Inuzuka, tomando suavemente el rostro de su hija entre sus manos y posándola delante de su rostro, duerme y descansa, cuando despiertes todo será maravilloso, M madre, luchaba por mantener los ojos abiertos al sentir que algo no andaba bien, pero la calidez y suavidad de las manos de su progenitora hacían más y más difícil la lucha por permanecer consciente él, el té, lo siento amor, pero es necesario, replicó con la sonrisa más dulce que Ana hubiera visto en el rostro de su mamá jamás, ahora puedes sentir temor, pero cuando despiertes todo será maravilloso, M madre, replicó la veterinaria, sintiéndose cada vez más y más mareada, por efecto de la brutal somnolencia que la estaba invadiendo, madre nunca más, mi vida, susurró Tsume, jalando suavemente el rostro de su hija para posarlo entre sus cálidos y suaves pechos, desde hoy seré tu mami, ahora sé una buena niña y duérmete ya, cariño, ma, mami, la kunoichi levantó su somnolienta mirada, para ver la tierna y confortarte expresión de su progenitora, contrastante en un escenario tan desconcertante, me preguntabas por mi novio, amor, Tsume le dio un suave beso en la frente a su adorada hija, no tengo novio, mi vida, tengo dueño, de dueño, pensó la casi dormida Ana, incapaz ya de hablar, si, soy una perrita bien entrenada de mi dueño, la castaña mayor abrazó la cabeza de la menor, para que no intentara alejarse de sus senos, aunque realmente la menor estaba tan vulnerable que ni siquiera lo intentó, y tú, mi tierna y linda cachorra, eres la única Inuzuka tan hermosa como para ser mi compañera y servirle a nuestro dueño, N nuestro, finalmente, todavía despierta, la veterinaria dejó de lucha y cerró los ojos, rodeada por esa suave calidez en su cabeza y con su cuerpo a punto de darse por vencido, SH, SHSH, comenzó a arrullar a su hija, meciéndole suavemente la cabeza, duerme mi amor, duerme, entonces sintió finalmente que la cabeza de su hija se vencía, como señal de que había sucumbido al sueño, así Ana, duerme, porque cuando despiertes, todo será maravilloso, se acerró tiernamente a su hija por varios minutos, hasta que se dio cuenta por la profunda respiración un sueño profundo, entonces la soltó y la recargó suavemente en la mesa, así, Ana, acarició suavemente su cabellera, pronto las dos disfrutaremos de la libertad de servir por siempre a nuestro dueño amo, Naruto Uzumaki, y así lo haremos feliz, notas sobre Ranjiku, originalmente la iba a manejar con el diseño del anime, de cabello rubio oscuro tirándole a naranja, sin embargo, repasando el manga de Bleach para pensar en ella y en las próximas chicas que integraré de ahí, me gustó bastante la Ranjiku del manga en cuanto a diseño, que realmente es prácticamente el mismo, con la excepción de que muestra un tono rubio mejor definido y más cercano al de Samui y Tsunade, por eso decidí al final manejarla así y próximamente corregiré los capítulos anteriores donde hice mención a su cabello con el diseño del anime. Sobre la historia falsa para justificar su regreso, es básicamente lo mismo que con Samui, algo fantasioso que se tomará como verdad absoluta y como se dijo, las únicas personas que podrían desmentir esa historia, están con Naruto o están muertas, con relación a Aku y la isla donde está, ahí pienso meter lo que yo creo que varios esperaban cuando se hablaba en primer lugar del renacimiento Uzumaki. Una aldea ninja buena onda que quería paz y amor, cuyos habitantes y dirigentes obviamente desconocen el trasfondo que significa la operación vertical y por ende, no tienen deseos de venganza o algo parecido, teniendo la idea oficial de que Ufushio fue destruida por mercenarios y criminales. Muestro un poco de Naruto para que siga saliendo en todos los capítulos XD, y también para mostrar que no todo es manipulación y su harem, sino que continúa perfeccionando sus habilidades y sus jutsu para la realización de sus planes. La reflexión de Obito, es más que nada para mostrar un poco de trasfondo de mi cosecha para la historia de Kaguya y bien, tomo esto de mi fin Naruto Zarya, donde el Rinnegan verdadero tiene un origen divino y pues, Kaguya no es quien se lo hereda a Gorono, sino su padre, en este caso el personaje Wan, original de la serie Avatar. La leyenda de Alan, al cual pensé como padre de Rikudou Zenin al verles cierto parecido. También de velo de esta forma la realidad del Hedou Mazo y Kaguya como entes separados. Kaguya era una princesa que comió la fruta del árbol para obtener el poder para pacificar a los humanos, mientras que el Hedou Mazo es resultado del fruto sirviéndose de Kaguya como catalizador para obtener esa forma y en su momento, cuando Sasuke y su amigo Senju, Makoto, la sellaron en su batalla, por factores que explicaré más adelante, a la Opsutsuki le fue imposible mantener el Hedou Mazo dentro de su cuerpo, pero llegado el momento idóneo no escatimaré en detalles. Sobre los hijos de Rikudou, esto es algo importante en la historia, pero lo mismo, conforme avance la historia, iré explicando el asunto de los tres hijos y lo que representa en la trama, dado que en el fic técnicamente el Rinnegan canon es la derivación retorcida del Rinnegan original, por eso le di el nombre de Hedou, camino exterior, término que hace referencia a una doctrina herética del budismo, mientras que Naidou, camino interior, es la doctrina convencional del mismo. Introduzco a Rowlete, personaje de DC Comics y en el fic con su apariencia de justicia le haga un limiter, como muestra del bajo mundo que seguramente debe haber en las aldeas ninja y que Kishimoto como tal nunca mostró salvo la excepción de Gatou y el comprador de cadáveres de Kakuzu, además de que en el mundo de las apuestas, luego son las casas de apuestas quienes tienen mejor información de los equipos y barra o atletas que los mismos entrenadores y así. Reaparece la sexy Mayumi, ahora en su papel de sexy marioneta de Samui y Conan, que le darán buen uso en más de un sentido, además de que con ello se va empezando la sutil invasión del clan Nara para los intereses de Naruto, al comienzo, de meras sugestiones sutiles que a la larga tendrán efectos importantes en la historia. Ciertamente me gusta la personalidad de la entrenadora y realmente también pienso explotarla por ese lado cuando tenga oportunidad. Y para cerrar, muestro como Tsume se adueña de su adorada hija para los intereses de Naruto y aunque no se haga mención de ellos, como tal consolida así su posición dentro del clan Inuzuka para evitar potencial oposición a sus designios. Bueno, creo que es todo por ahora. Fin del capítulo. Chapter 38. XVI. La orden silenciosa Uzumaki se strongest weapon, como siempre, empiezo con los reviews. El chabón. Sobre Ranjiku, su estado de incertidumbre ante un nuevo mundo o tiempo en este caso, la hará vulnerable para esa influencia y falta presentar cierto detallito que también será clave, sobre los Uzumaki de la isla, la verdad es que crecieron con la mentira como verdad y por ende no les pasa por la cabeza que su poderosa aldea no fuera destruida por mercenarios y bandidos, dado que no hay quien los desmienta. Naruto será más y más fuerte progresivamente, para que pues vaya subiendo de nivel de forma orgánica y no forzada, como quiero evitarlo en lo posible. Lo de Boruto, pues es en parte un desahogo por todas las incoherencias barra falacias presentes en Naruto Next Generations. Lo de Obito lo trabajo como un núcleo, de hecho en el fin Naruto Zarya S es el eje central de la historia. Lo de misma Yumi será importante también, tanto por el asunto de Yoshino como por el hecho de a su manga Origen Secret Plot, le tengo bastante aprecio. Y Tsume, pues solo se puede decir que es una buena perrita entrenada, jo, jo, jo. Lo de Rias no lo tengo decidido, realmente hay muchas pelirrojas en la ficción y a Akeno no la tenía contemplada, pero tampoco la descarto. X29. Sobre la llegada de Ranjiku y el funcionamiento de ese Jutsu, lo iré revelando poco a poco para evitar problemas, aunque Naruto tenga todo bajo control. El rubio se prepara poco a poco para posarse en la cima del poder ninja y necesita aumentar sus habilidades, pero lo que mencionas es algo de lo que estoy muy consciente. La historia que plasmé del génesis del mundo la tengo bastante trabajada y ofrece muchas posibilidades para aplicar en el mundo ninja. Obito lo sabe porque, bueno, puedo decir por ahora que ha viajado mucho. Roulette es una forma visualmente agradable de mostrar que hay relaciones que son necesarias en un mundo con el ninja, en este caso una jefa de la mafia con acceso a información valiosa y recursos que por la vía legal o buena, no se puede conseguir. A Mayumi la pienso incorporar de lleno en una forma similar a como actúa en su manga, más que como la muñeca sin voluntad que es actualmente en el fic. Ana tendrá una experiencia particular y que puede no ser agradable al principio, pero tendrá el buen ejemplo de su mamá, los exámenes, pues pienso darles un toque personal, aunque conservando algunas cosas del canon. Daniel 261-09-94. Kuanod no hay rikura siempre se extraña, xd bien, Tsunade y Tsume ya tienen sus ofrendas y pues solo les falta entregar y recibir recompensa, si me entiendes, jo, jo, jo. Pues si, poco a poco el rubiales se hace más poderoso para combatir a sus enemigos y acabar con los estorbos en el examen y obvio, también irá sobre las kunoichi. Otaku-fire. Pues se verá más de Kagura y Taki, pero su caída todavía no está cerca, y si, la nueva perrita ya está lista para ser entrenada al igual que su mani, si bien el destino en general de los Inuzuka será algo distinto, nada original. Pues si, como dije previamente me gusta trabajar expandiendo el ya de por si rico mundo ninja de Naruto para darle más posibilidades al Fiki en el caso de Wan, es una buena historia para decir que más que solo Kaguya y los marcianos, además de que permite justificar varias cosas. De Rankiwi Rowlete no hay mucho que decir, solo que tenía ya la idea de introducirlas cada una en su espacio de desarrollo y su papel, principalmente Rowlete como traficante e informarte indirecta para Naruto y la Suzumaki. Ahora vamos al Fik, capítulo 37. La orden silenciosa, Hiruzen Sarutobi lucía más cansado de lo normal, revisaba la lista de las aldeas que ya habían confirmado su participación en el examen Chunin que estaba próximo y si bien faltaban bastantes asuntos por afinar, también era cierto que la participación de las aldeas era bastante mejor de lo que esperaba, puesto que todas habían aceptado. Su aliado Tsuna, que buscaba seguramente mejorar sus fuerzas y también ganar prestigio ante potenciales clientes de naciones sin aldeas ninja, la distante Taki, que desde hacía décadas buscaba hacerse de un lugar entre las cinco grandes aldeas, la pequeña Kusa, que quería mantenerse existiendo y necesitaba ser reconocida como una aldea ninja real a pesar de su pequeña población con su poco valorada capacidad y finalmente Otto, una aldea de reciente creación que obviamente necesitaba empezar a hacerse de un nombre, al parecer, cada una de ellas enviaría por lo menos a un equipo para intentar graduarlos como Chunin y como mínimo, serían un total de seis equipos Genin si con Noah participaba al menos con uno, pero dado que eran los anfitriones, eso le permitía participar con más equipos y posiblemente alguna de las otras aldeas enviaría a más competidores. Pensaba incluir a los equipos de novatos dirigidos por Kurenai, Asuma y Anko, ya que tenían una combinación perfecta de clanes prominentes de la aldea, así como bastante de su poderío militar con Naruto como Hinchuriki del Kyuubi. Tenía confianza en que harían un buen papel, ya que en el caso del equipo de la Hounin Azabache, el equipo tenía la experiencia de haber tenido una escaramuza con una peligrosa mercenaria como lo era Ameyuri Ringo de Kiri, en tanto que el equipo de su hijo, durante sus misiones, ya había entrado en combate, aunque fuera contra bandidos y delincuentes de carretera, mientras en el caso de los dirigidos por la ex alumna del renegado Orochimaru, el trío Inoshika Chou siempre era garantía. Además, tenía en mente al equipo del reconocido Migui, quien se sabía, era un obsesivo con el entrenamiento, sin embargo, se mantenía intranquilo. Iba a tomar todas las medidas pertinentes para que un incidente como el asunto yuga no volviera a repetirse. Estaba arriesgándose mucho al abrir nuevamente su aldea a otras, pero tenía la certeza de que podía confiar en Suna por su larga alianza y si bien las otras aldeas tenían fuerzas a considerar, no eran tan poderosas como las cinco grandes aldeas y las posibilidades de que intentaran algo eran prácticamente nulas. Tenía como hombre de confianza a Shikakunara, un Hounin reconocido como un gran estratega por todo el mundo ninja y una de las cosas que a posteriori dejaron a Iruzen severamente desprestigiado como líder a los ojos de las demás aldeas, fue aceptar la petición que Yondai Meraikage había hecho antes de la trágica cumbé entre Konoha y Kumo de mantener al Nara alejado de la planeación de la misma, argumentando seguridad para su comitiva según él, y las terribles consecuencias eran de sobra conocidas. Bien, al parecer Suna solamente enviaría a un equipo, al igual que los demás participantes, eso nos dejarían un total de ocho equipos, veinticuatro aspirantes a Shunin y por ende, un examen algo cerrado, pero está bien, en esta ocasión no se permitirán ninja de otras aldeas o aspirantes independientes. Sarutobi se puso de pie y se dirigió al enorme ventanal de su oficina con el fin de mirar su aldea, la cual bañada por la luz del sol, le daba una vista idílica que disfrutó ampliamente, olvidando por un instante todos los problemas que tenía de tiempo atrás, entonces se juró a sí mismo que a pesar de todos los problemas y las dificultades, siempre vería por su amada aldea hasta el final, porque la voluntad de fuego que le había inculcado su sensei Tobirama permeó hasta lo más profundo de su ser y estaba dispuesto a dar la vida por mantener esa voluntad ardiendo en los corazones de todos los habitantes de su hogar. El examen Shunin era la oportunidad para salir adelante y por su parte, daría todo porque saliera a la perfección, sin importar que sus antiguos amigos Danzou, Koharu y Amura tuvieran sus planes o que cualquier cosa pudiera suceder, bien, creo que el descanso terminó, hay que continuar con el trabajo para el formato del examen, suspiró y se dirigió de nuevo a su escritorio, para continuar con su labor como máximo líder de la aldea. Ciertamente, el ocaje ya estaba agotado de tantos años en el cargo. Añoraba aquellos días en que con un poderoso y confiable Minato Namikaze a la cabeza, la aldea había disfrutado de estabilidad y respeto por parte de otras aldeas. Cuando él solo tenía que ser un consejero y podía relajarse cuando no era requerido. Algo que a veces lo ponía a pensar profundamente en el agotador desgate que sufría como líder de Konoha desde hacía varios años, era el hecho de que su sensei, Tobirama Senju, lo hubiera elegido a él como su sucesor, cuando la realidad era que siempre se mostró más empático con su querida amiga Koharu y era la kunoichi del equipo Tobirama la que tenía más afinidad en la corriente de pensamiento con el afamado líder del mismo. Por ello, a veces se ponía a reflexionar el porqué al final su sensei se decantó por él para sucederlo como ocaje, dejando de lado sus pensamientos para concentrarse en su trabajo, tomó asiento en su escritorio y se dispuso a continuar con los numerosos trámites y solicitudes de misiones entre otros documentos que como ocaje debía supervisar diariamente y como llevaba haciendo a lo largo de los años desde que salvó el mandato del finado Yondaime, llevaba gobernando como el ocaje más representativo en la historia de Konoha, Boruto se dirigía a su casa luego de la agotadora sesión de entrenamiento que tuvo con su equipo. Se les había notificado sobre el examen Chunin y la posibilidad de ascender de rango era realmente tentadora, como ninja de Konoha, al ascender a Chunin se le reconocería como todo un adulto y entonces tal vez, podría pedir la mano de su querida y no en matrimonio, para hacer cositas todos los días, aunque últimamente su novia no era tan receptiva a la idea como tiempo atrás, cuando no había pero alguno para ello. Se sentía como todo un experto en el sexo, dado que no se había enterado de algún chico de su generación que ya hubiera dado ese paso así como ele y no, así que como siempre, era el primero y por ende el mejor, según sus pensamientos. Solo faltaban un par de cuadras para llegar a su casa y disfrutar de una deliciosa hamburguesa con ensalada para cerrar con broche de oro su día, en el que con ayuda de Asuma fue capaz de realizar un nuevo jutsu que en palabras del Hounin era demasiado avanzado hasta para un gen improdigio. Entonces los vio, una coirida y mata hacía el camino de frente a su casa, seguida por un naruto que caminaba detrás de ella con los brazos cruzados y expresión aburrida. ¿Por qué? Era humillante para él saber que su madre hacía que hacer en la casa de su medio hermano, como si de una sirvienta se tratase, más aún en tiempos recientes que estaba retomando su posición como heredera al mando del clan Yuga y si él no había hecho nada para cambiar ese hecho, era porque nadie en el clan del Byakugan parecía saber eso y muy a su pesar. Desde que ella tenía ese trabajo, años atrás, le pagaban bastante bien y por eso tenía su equipamiento ninja en excelente estado y podía financiar bastantes lujos para su querida Hino, entonces se dio cuenta de que ese bastardo le estaba mirando descaradamente a su madre su generosa retaguardia. A pesar de la discreta y elegante yucata blanca que vestía, seguramente para alguna de sus importantes reuniones con su abuelo, el líder Yuga. Finalmente el rubio y la pelia azul llegaron a la entrada y la bella ama de casa abrió la puerta para luego indicarle al chico que entrara, quien lo hizo de inmediato y luego, tras dar miradas furtivas a los costados, la bella madre de Boruto y Jimawari, cerró la puerta, ¿qué estará pensando? El rubio Yuga pensó de inmediato en entrar a su casa para no dejar solo a su madre con ese perdedor, pero no lo hizo. Algo lo impulsó a asomarse por la ventana, donde entre las cortinas había una pequeña ranura donde una persona desde afuera podía ver hacia la sala de forma amplia. Entonces vio a su medio hermano sentarse a sus anchas en el amplio y cómodo sofá de la sala, mirando de reojo la casa de la familia con claro desinterés y únicamente para esperar al parecer, ototensó un ojutsu, técnica de la transmisión de sonido, realizó un sello de manos y sin apartar la mirada para posar su mano derecha en el cristal y escuchar lo que estaba por ocurrir, je gracias, gracias por venir, Naruto-kun, Inata regresó a la sala, sutilmente ruborizada y tomó asiento junto a Luzumaki, quien la volteó a ver de reojo con curiosidad, ¿qué quiere, Inata-san? Replicó el chico, expectante, ¿para qué me pidió venir a su casa a esta hora? Ve bueno, me gustaría hablar contigo sobre, H y Mawari, replicó prohibida la peli azul, dándose ese toque de timidez un aire sumamente sexy, ¿qué ocurre con Ima-chan? Naruto se mostró confundido, probamos y si bien era especial, terminé por elegir a Chou-chan, por eso ahora ella es mi novia oficial y pronto vamos a formalizar con el clan Akimichi, es que, me da pena decirte esto, pero, la madre Yuga suspiró y miró a los ojos al rubio, la verdad y Mawari lleva varios días mal, no come bien, no duerme adecuadamente y se nota siempre triste y pensativa, Boruto ahogó una expresión de sorpresa, al no percatarse de que su hermana se encontraba así y creer que solo estaba cansada por su preparación de cara al examen Chunin. ¿Y qué puedo hacer yo? Naruto parecía extrañado, la verdad creía que Ima-chan se veía así por el estrés del examen Chunin, está muy ilusionada por ello, ve bueno, yo, yo, y Nata hizo una pausa con el fin de reunir la fuerza de voluntad necesaria para lo que estaba a punto de decir, quisiera pedirte, no, suplicarte, que le des otra oportunidad, ¿eh? Desde sus respectivas posiciones, los dos rubios ahogaron expresiones de sorpresa, ese sé que ella está mal por ti, en verdad te adora y nada la haría más feliz que estar a tu lado, acercó sutilmente su turgente pecho al rubio al tiempo que tomaba las manos suzumaki entre las suyas, para mirarlo suplicante, Ima sufre de depresión por perderte y no quiero que se hunda, por favor, te lo ruego, Naruto-kun, comenzó a derramar sutiles lágrimas, lo siento, y Nata-san, replicó el rubio, sonrojado por la cercanía de esa belleza, pero le digo que quiero a Chouchou y cuando formalicemos, pediré su mano para hacerla mi esposa en cuanto sea posible, aunque sea como una amante, replicó lastimeramente la peli azul, mi Ima será feliz con un poco de tu amor y te ama tanto, que aceptará el amor que le des por muy poco que sea, te lo imploro, lo siento, pero en verdad quiero a Chouchou y no podría hacerle eso, Naruto se mostró algo más kun, y Nata bajó la cabeza, dejando que el líquido salado recorriera sus mejillas, para una madre ver a su hija así es horrible, haré lo que sea para que le des eso que tanto añora, Boruto estaba atónito por lo que estaba presenciando y escuchando a través del cristal, su hermana estaba deprimida y en su afán de sacarla de ese estado, su madre le rogaba a ese infeliz que le diera migajas de amor a su hermana, aunque ese bastardo fuera indigno siquiera de la atención de Imawari, lo que sea. El rubio sonrió casi imperceptiblemente, lo que sea, la expresión determinada que se formó en el rostro de la yuga de Hoboki abierto a su bastardo, la verdad, y Nata-san, la actitud del rubio cambió, mostrando una expresión maliciosa en su rostro, usted es muy guapa, Naruto acarició suavemente la mejilla de la ama de casa suavemente, a lo que la bella mujer respondió cerrando los ojos, a veces me pajeo pensando en usted, porque a pesar de usar esa ropa de anciana cuando va a casa a trabajar, usted es realmente hermosa, ¿eso es lo que quieres? Preguntó apenada la pelia azul, a cambio de mi, ¿aceptarías a Imachan de nuevo? Bueno, el chico entrecerró los ojos con deleite, si voy a fallarle a Chouchou, debe valer la pena, ¿qué dice? El yuga mirón negaba sutilmente con la cabeza lo que estaba escuchando, ¿su madre estaba dispuesta a entregarse a ese desgraciado? Claramente el Uzumaki se había dado cuenta de que la pelia azul estaba dispuesta a llegar literalmente a las últimas consecuencias para que Imawari fuera la amante de ese maldito oportunista. Naruto se estaba aprovechando de la desesperación de Hinata, quien parecía no tener problemas en ello con tal de ayudar a su hija. Está, está bien, aquellas palabras de la yuga dejaron boquiabierto a su hijo, pero hay que dejar las cosas en claro, replicó el rubio para extrañeza de la yuga, esto no será de solo una vez, yo iba a serle fiel a Chouchou y procurarla hasta el final, porque la quiero y ahora que voy a fallarle, usted será mía junto con Chouchou, Boruto no pudo evitar taparse la boca con su mano libre. Un odio ciego crecía más y más por ese hijo de puta, que claramente se había dado cuenta de que por la desesperación e impotencia de no poder ayudar a su amada hija por sus propios medios, su amada madre iba a ceder a todo lo que ese canalla le pidiera, pero eso de que ella también fuera su amante fija, simplemente era demasiado y tenía esperanza en que Hinata rechazara esa aberración, porque en la práctica, madre e hija estarían en manos del infeliz de Naruto, quería entrar a su casa para darle la golpiza de su vida a ese perdedor que obviamente iba a aprovechar ese inesperado golpe de suerte que seguramente no iba a volver a tener en toda su vida. Pero, por algo que escapaba a su propio entendimiento, solo podía mirar ahí, impotente, inmóvil y silencioso, como si su cuerpo se hubiera desconectado de su mente, de de, de, de acuerdo, Hinata se ruborizó a tope, agachando la cabeza en señal de la clara vergüenza que sentía, ese será como tú digas, Naruto-kun. Muy bien, asintió el rubio, sabiéndose ganador en ese inesperado golpe de suerte que acababa de recibir, entonces, Hinata-san, respiraba con creciente agitación, como señal de la excitación que sentiría cualquier chico de su edad ante esa oportunidad, me gustaría verla desnuda para cerrar el trato y ver que está comprometida de verdad con la idea, está, está bien, la apenada Hinata se puso de pie y se posó frente al Uzumaki, desatando la cinta en la cintura de su atuendo, para luego retirarse la prenda suavemente y dejarla caer al suelo, dejando ver un conjunto de ropa interior bastante anticuado de encaje, que en el casi por completo sus pechos mientras que su braga era ancha y bastante sobria. Oh, vaya, el rubio no pudo evitar sentirse decepcionado, que pena que su ropa interior no le haga justicia a ese bello cuerpazo que tiene, ¿tú, tú crees eso? Hinata no pudo evitar el sentirse halagada ante ese indirecto cumplido, ruborizándose todavía más de lo que ya estaba a pesar de la desconcertante situación en la que se encontraba con hijo legítimo del padre de sus hijos, desde luego, el chico asintió, sonriente, y estoy seguro de que se verá todavía más bella sin esa fea ropa, quítesela, de de acuerdo, Boruto ya ni siquiera se movía, limitándose a llorar silenciosamente al ver como su madre levantaba sus tonificadas piernas, una a la vez, para sacarse su braga y mostrarle su depilada intimidad a su invitado. Luego, se llevó las manos a la espalda para desabrocharse el sostén y liberar esos turgentes pechos que incluso rebotaron por el movimiento de forma sexy, no me equivoqué, es una mujer preciosa, a pesar de ese extraño escenario de encontrarse desnuda delante del interés amoroso de su hija, la yuga se sintió halagada por los cumplidos del chico, jee gracias, Naruto-kun, murmuró apenada y con una discreta sonrisa, posando sus manos delante de su tonificado abdomen, una sobre otra, en verdad es hermosa, y Nata-san, el rubio se puso de pie, para quedar frente a frente con la pelia azul, con el rostro de bigotes a la altura de los turgentes pechos yuga, y la verdad no me hubiera importado ser su amante sin Imawari de por medio, esto, la mujer se mostró temerosa, ya que el rubio la abrazó suavemente de la cintura, permaneciendo inmóvil por la vergüenza, esto es por Ima-chan, jee, 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 el rubio liberó su mano izquierda de la pelia azul con lentitud, pero firmeza, yo empiezo a dudarlo, se dio cuenta de las intenciones del Uzumaki, pero sabiendo lo que estaba en juego, ni siquiera hizo el intento de resistirse. Nata sintió como su cabeza era suave pero firmemente empujada hacia el rostro de bigotes, mientras dócilmente colocaba sus brazos a los costados de su cuerpo y se inclinaba poco a poco, mientras las miraba la sonrisa triunfal Uzumaki. Cerró los ojos, un tanto resignada y finalmente se unió con el rubio en un beso, el comienzo fue suave, simplemente juntando los labios, pero ante la docilidad de la yuga, Naruto comenzó a introducir su lengua en la sexy boca de Inata, quien la abrió lentamente para darle acceso a su ahora amante. La mano derecha del rubio pasó de la cintura a la concha de la ama de casa, quien tembló cuando sintió los dígitos diestros del rubio invadir su interior. Para entonces el sobrio beso había derivado en el Uzumaki, explorando libremente la cavidad de la pelia azul, quien se dejaba hacer dócil, puesto que la habilidad del rubio para recorrer su cuerpo era simplemente irresistible. La danza de lenguas continuaba incluso sin que la mano de Naruto la forzara, puesto que en una mezcla de sentimientos entre saber que su hija pronto estaría bien, la inesperada destreza de su joven amante y el parecido que éste tenía con el padre de sus hijos, el único hombre que la había hecho suya, derribaron sus inhibiciones y la entregaron totalmente al arma definitiva en un estado de adictiva docilidad, aferrándose a su cuello como la sumisa mujer que era por naturaleza a ese firme y dominante macho, que claramente tenía la iniciativa, mientras él recorría con sus activas manos sus generosas curvas y su sexo liberaba sus mieles. Realmente, es hermosa y sexy, y Nata-san, los amantes separaron sus bocas después de varios minutos solamente ante la necesidad de oxígeno, y Machan tendrá toda la suerte del mundo si tan solo es la mitad de bella que usted cuando sea mayor. N-Naruto-kun, murmuró la pelia azul, con la mirada enturbiada por el placer, y tú, eres muy guapo también, sé esas palabras. No podía evitar sentirse atraída al chico conforme él iba explorando su cuerpo, recorriendo suavemente su cintura y tanteando sus generosas nalgas, con ella sujetando su cuello tiernamente, como una niña enamorada. No podía evitarlo, no sabía que era, pero algo la atraía a ese chico como mosca a la piel y poco a poco, ella empezaba a dudar sobre su convicción original de que todo eso era por su adorada Imawari, casi como si eso solo fuera un pretexto para unirse al hijo del hombre de su vida. Bueno, ya que me mostró su precioso cuerpo, creo que debemos estar iguales, la ruborizada madre observó confundida al chico, que la soltó súbitamente y con facilidad liberó su cuello del abrazo. Entonces Naruto tomó su playera de tirantes y se la quitó despacio, mostrándole poco a poco su esculpido cuerpo resultado de años de ejercicio y entrenamiento apoyado por sus esclavas, con las varias cicatrices de combate por su anatomía, una visión que dejó embobada a la ama de casa puesto que en su momento, ni siquiera su amado Minato tenía la musculatura tan definida y debido a su aterradora habilidad, el Namikaze estuvo prácticamente con su cuerpo inmaculado y ausente de marcas a lo largo de su carrera ninja. Bueno, Inatasan, el chico comenzó a desabrocharse el pantalón, creo que es hora de que sellemos nuestro acuerdo, ¿de acuerdo? Deje Sago mi pluma para firmar, estaba dándole la espalda a la ventana desde la que el inconsolable Boruto observaba todo sin poder apartar la mirada, por lo que su medio hermano no pudo ver la siniestra sonrisa que se formó en su boca, durante aquella pelea de exhibición durante la conferencia con Oakumo, en el breve momento en que cruzaron miradas, plantó esa semilla de sufrimiento y desesperación en la mente de su medio hermano. Una orden plantada en lo más profundo de su subconsciente para que no pudiera apartar la mirada por más que lo deseara cuando lo viera a él teniendo sexo y más importante aún, no importaba de quién se tratara, no podría compartirle a nadie lo que le tocara ver en ese aspecto, así su dolor, furia y sufrimiento tendría que tragárselo solo y no podía compartir con nadie el inmenso dolor que a partir de ese momento regiría su vida, se quitó las botas ninja y se bajó los pantalones al tiempo que ladeaba un poco su cuerpo, para que Boruto tuviera una vista perfecta de su perfil. Y tanto la madre como el hijo ahogaron expresiones de sorpresa al ver el mástil del arma definitiva y zarse para que su boxer pareciera una casa de campaña, revelada al bajarse el pantalón, finalmente, aquella verga semi-electa hizo su aparición cuando luego de retirarse el pantalón, el rubio se quitó su ropa interior. Inata se mostró incluso intimidada por las dimensiones de aquel pene ausente de vello sobre él, que apenas parecía estar alcanzando su plenitud bajo ese delicioso abdomen tonificado, mientras que el otro rubio solo se pudo morder el labio inferior por la envidia, dado que él se había medido su propio miembro y creía ingenuamente que por solo superar los 9 centímetros de Kiba con sus 110 milímetros, ambos en plena erección, ya era un superdotado. Era claro que no, puesto que el todavía blando pollón de Naruto era casi el doble tanto en grosor como en longitud y todavía sin llegar al máximo de sus dimensiones, por cierto, creo que ya no deberíamos ser tan respetuosos, ya nos conocemos bastante bien ahora, el chico sonrió pícaro, ee, está bien, replicó la peli azul, embobada en la enorme virilidad Uzumaki, je, 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 tienes la misma reacción que Chouchou al verla, Inata, la mujer se ruborizó de vergüenza, al saberse descubierta cuando el rubio empezó a mover su cadera pa pausa, habla ninumbra, he decidido cortar esta parte de la historia, debido a las políticas de Youtube y por el lemon un en ella. Eso ero que que me entiendan. Otras también. Las nalgadas que le daba con la mano izquierda resonaban por toda la casa, eres toda mía, zorra. Oh dios, ¿sí? Replicó la yuga con sonrisa demencial y la lengua de fuera, hazme tu zorra. Se abrazó a sí misma y luego se restregó las manos por el rostro, de ahora en adelante serás mi puta. El rubio la sujetó del cuello para levantarle el rostro hacia el techo, y follarás conmigo cuando yo quiera. Empujó nuevamente con toda la fuerza de su cadera al sentir que se acercaba el clímax, seré tu puta. Exclamó con todas sus fuerzas Inata, alcanzando un desolador orgasmos con la semilla de Naruto llegando hasta lo más profundo de su interior, seré tu puta siempre que quieras. Eso, el chico suspiró suavemente, eso es lo quería oír, murmuró suavemente mientras una Inata con sonrisa ida y expresión depravada, dejaba caer la cabeza sobre el hombro izquierdo de su amante. El rubio apartó a la madre sin sentido con aquella expresión de éxtasis y la dejó a un lado de él, sonriendo suavemente mientras miraba hacia el techo de la casa, pensativo, todavía con la madre de su compañera de equipo ensartada en su verga, insípido, pero necesario por ahora, pensó sonriente mientras discretamente orientaba su mirada hacia la ventana. Sabía que Boruto lo había visto todo y usó su luzugan izquierdo para ver si el yuga seguía de mirón, pero ya no estaba, seguramente había huido para buscar un lugar donde pudiera llorar como el mocoso fracasado que realmente era mientras le había mostrado esa escena con su esclava. No había sido difícil manipular la mente de su zorra de Teznibea para crearle una personalidad auxiliar que se trataba de una Inata que no estaba enterada de que era parte del séquito de esclavas sexuales del rubio y que actuaría normalmente como si no hubiera sido recibido el profundo y exhaustivo condicionamiento de años y su mente estuviera libre del dominio del arma definitiva, solamente para darle más naturalidad a la caída del inferior volupto. No estuvo tan mal, murmuró el chico, mirando a la veldad fuera de sentido a su lado, cuyo cuerpo todavía temblaba levemente, pero bueno, ya luego te voy a follar como se debe, hasta que se te salga el cerebro a pollazos, inatetas, ¿por qué no había entrado a su casa para matar a ese bastardo infeliz? Hervía de rabia y coraje, queriendo entrar para matar a ese desgraciado, aprovechado desde el momento en que su madre le había hecho esa proposición y su furia llegaba a niveles que ni siquiera sabía que eran posibles. Se refugió en el parque de Konoha, subiendo a un árbol y sentándose en una de las ramas más anchas, para apretar sus puños con toda su fuerza, al punto de lastimarse las palmas de las manos. Si lo veía de frente, no le iba a importar apuñalarlo con un kunai, aunque violase las leyes de la aldea atacando a un integrante de la plantilla ninja y poco le importaba ya su suerte, él quería vengarse por la forma tan brutal para él como había hecho suya a su adorada madre, lloraba amargamente, puesto que no podía asimilar el hecho de que su preciosa mami había sido mancillada por ese desgraciado y peor aún, al final había sido era quien lo había aceptado por voluntad propia. ¿Por qué? El sufrimiento y la humillación que sentía desde lo más profundo de sus entrañas dolían, dolían realmente porque te entregaste a ese bastardo. Simplemente no podía entenderlo. Fue tan humillante que ese infeliz hubiera ido a su casa por invitación de su madre y al final se la hubiera follado como a una ramera cualquiera. Simplemente era algo que iba más allá de su comprensión y lo más doloroso era esa privilegiada virilidad que se había apoderado de Hinata, la cual fácilmente ponía en ridículo a la suya. ¿Era por eso que su amada madre había cedido tan fácilmente? No deseaba saber la respuesta a esa incómoda pregunta, el corazón le dolía al ver como Hinata se había entregado por sí misma a ese desgraciado, era algo tan doloroso, que simplemente no podía asimilarlo. Le reclamaría a todo pulmón el haberse metido con ese imbécil y luego le abriría los ojos a su hermanita para alejarla lo más que pudiera de Naruto. Y se juró a sí mismo en ese momento, que lo mataría en el examen Chunin si se presentaba la oportunidad. Me las vas a pagar, se limpió las lágrimas de su rostro con el dorso de la mano izquierda mientras miraba el atardecer a lo lejos con auténtico odio en su mirada, y no vas a sobrevivir al examen Chunin, lo juro. Gritó a todo pulmón, asustando a varias aves de los árboles cercanos, que volaron en todas direcciones. Un nuevo día comenzaba y como siempre, llamaban a la puerta y al abrirla se encontraba con aquella comida saludable consistente en verduras hervidas, carne asada y un vaso enorme de agua. No lo pensaba demasiado, porque era una niña apenas, pero el lugar donde se encontraba era sumamente cómodo, nada tenía que envidiarle a su habitación en el complejo yuga y la elegancia de la alfombra, las cobijas, las cortinas y los muebles eran notoria. Tomó la charola con comida y tomó asiento en una mesa cercana a la cama para desayunar, mientras nuevamente la esfera de cristal emitía una nueva aventura de silver chocolate, que ya tenía un tiempo luciendo esa moderna imagen de cabello corto y orientado hacia atrás, el cual le daba un aire sexy y llamaba poderosamente su atención, a Nabi yuga hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántos días llevaba en ese lugar. Se había acostumbrado tanto al aparente cautiverio como a su nuevo cuerpo adulto y estaba en excelente forma, sin poder ser consciente del nivel de control ejercido sobre ella, al punto de que si bien los primeros días estaba encerrada, a la puerta ya no le ponían cerrojo y aún sabiendo eso, no había siquiera un amago de escape, como si estuviera consciente de que ese era su lugar. ¿Qué ocurre, jefe? Comiendo animosamente, miraba a su heroína favorita dirigirse a Spiral, el líder de su organización, que no era más que una pantalla enorme que mostraba un espiral negro sobre un fondo lavanda, ¿para qué me ha llamado? Bueno, Silver, se escuchó la voz de Naruto en esa pantalla, la cual obviamente a Nabi no reconoció, es hora de darte tu nueva misión, el espiral negro comenzó a girar y de inmediato la mirada de a Nabi quedó atrapada por él, mientras sus ojos, surgiendo de la casi imperceptible pupila, comenzaron a manifestar el espiral, dejando caer la cuchara de sus alimentos sobre el plato. ¿Obedecerás al clan Uzumaki? Dijo la voz, con firmeza, eres solo una esclava al servicio del clan Uzumaki, obedeceré al clan Uzumaki, soy solo una esclava al servicio del clan Uzumaki, fue la inexpresiva respuesta de la ya hipnotizada castaña, Naruto Uzumaki es tu amo, no lo conoces, pero sabes que es tu destino serle fiel y estar perdidamente enamorada de él, porque él es el clan Uzumaki, Naruto Uzumaki es mi amo, no lo conozco, pero sé que es mi destino serle fiel y estoy perdidamente enamorada de él, porque él es el clan Uzumaki, repitió al instante la yuga, apenas su cerebro interpretó la oración, en cuanto lo conozcas, quedarás cautivada por él, para siempre, en cuanto lo conozca, quedaré cautivada por él, para siempre, su inexpresiva solemnidad era señal de que su mente ya estaba totalmente sometida a los designios que surgieran de la esfera de cristal que transmitía Silver Chocolate, tu cuerpo, tu mente y tu alma le pertenecen a Naruto Uzumaki, dijo la voz había usado hasta el momento, mi cuerpo, mi mente y mi alma le pertenecen a Naruto Uzumaki, contestó al instante la sometida princesa yuga, te sentirás irresistiblemente atraída por tus compañeras esclavas, me sentiré irresistiblemente atraída por mis compañeras esclavas, en cuanto cuente hasta 3, despertarás y continuarás mirando Silver Chocolate, dijo la voz de la pantalla, como cada día para terminar con la sesión matutina menos 1, 2, 3, Anabi se sobresaltó ligeramente, recuperando la claridad de su mirada, para ver como su heroína favorita, despachaba con Taijutsu a un grupo de ninja de Konoha, así había sido durante su cautiverio, diariamente, por lo menos 3 veces, era bombardeada por mensajes hipnóticos provenientes de su programa favorito, permeando paulatinamente hasta en lo más profundo de su mente. Ella creía que todo a lo que había sido condicionada era su propio pensamiento, a pesar de que jamás había habido algún elemento o persona que la incitara a ello, al menos algo de lo que ella estuviera consciente. El programa acabó con una victoria más de Silver Chocolate, derrotando a los restantes ninja de la aldea ninja de la Nación del Fuego y consiguiendo un artilugio antiguo y poderoso para el clan Uzumaki, dado que Silver Chocolate era una fervorosa esclava al servicio del clan del remolino y lo tenía todo. Era genial, era hermosa, era inteligente y era carismática. En resumen, Silver Chocolate, según su programa favorito, era una perfecta esclava Uzumaki, atrás habían quedado los traumas producto de su secuestro. Apenas y podía recordar su vida como la princesa Byakugan fuera de su amorosa madre y menos aún, de su serio padre. Para ella, prácticamente era como si su historia hubiera comenzando en esa habitación en la que había pasado tanto tiempo. Terminó de desayunar, luego levantó sus platos y se dirigió al fregadero para lavarlos. Después de secarlos, se dirigió a su cuarto para quitarse el holgado pijama que usaba similar a un kimono y tras contemplar su bello y tonificado cuerpo, se puso su ropa de yoga consistente en un pantalón de spandex negro a la cadera que se le ceñía al cuerpo de forma tal que su figura destacaba todavía más y un top de tirantes en tono amarillo que dejaba al descubierto su trabajado abdomen. Una vez que estuvo lista, se dirigió al tatami ubicado al centro de su habitación para comenzar a practicar primero su yoga, sentándose en el suelo en posición de loto para pasar sus manos entre las piernas y levantar su cuerpo. Luego, apoyándose en sus manos, abrió sus piernas y girando su cuerpo suavemente, quedó parada de manos, juntando su compás para hacer un split perfecto en su posición. Lentamente, retomó su posición original tras hacer toda la pirueta a la inversa, cuerpo perfectamente estirado, sin despegar las manos del piso y sonriente por realizar su rutina sin contratiempos. Convenientemente se le había permitido conservar todo el conocimiento que tenía sobre el huruquen, puño suave, de los yuga en su manipulada mente y dado que era una prodigio tanto por potencial y nato como por facilidad de aprendizaje, por sí misma, durante los ratos libres de su encierro, había logrado avanzar bastante en el control de las capacidades del Byakugan. A pesar de estar bastante limitada por el espacio, eso era importante, dado que después de su rutina de yoga para tener su cuerpo en óptimas condiciones, se disponía a practicar sobre el control de su keke y henkai, poniéndose de pie al centro del tatami y empezando con el ensayo de los movimientos del huruquen que había aprendido antes de ser secuestrada, para estar preparada para cuando el momento llegara, el momento para encontrarse con Naruto, la razón de su existencia. ¿Todos están bien? No, fue la respuesta recibida, llena de pesimismo. Habían hecho el recuento y era claro que aparte de los heridos, ya faltaba uno de ellos, la misión poco a poco iba derivando en una desgracia. Luego de tener una base fija en aquel infierno sobre la tierra, antes conocido como Nami, la incursión de Kumo se había encontrado con la desagradable sorpresa de que los yuga aumentaban sus fuerzas y aparte de los mercenarios que invadían el lugar desde el comienzo de la desintegración de ese sitio como una aldea civilizada, ninja de Kiri y varias aldeas pequeñas, así como Shinobi y Kunoichi renegados, habían hecho acto de presencia para obtener su parte del botín, su expedición era solo de 5 ninja de Kuno, con la idea de que no sería algo muy complicado, pero era todo lo contrario. En una pequeña zona que antes era una aldea civil medianamente poblada, con varias construcciones pequeñas y carente de grandes estructuras, se reunían varias fuerzas y el lugar era propicio para grupos pequeños que se ocultaban en las casas que se mantenían en pie y la fiereza con la que combatía por la plaza era tal que se daban casos desconcertantes, como que llegado el momento, en una construcción de más de una planta, cada piso era ocupado por fuerzas distintas. Las ganancias territoriales habían pasado de construcciones completas a simples pisos y si bien los ninja de Kumo no lo hacían dado el escaso número que eran, otras fuerzas como los yuga y los mercenarios, combatían a muerte incluso por las escaleras de una edificación, dando como resultado auténticas carnicerías. Y había un problema que les afectaba a todos por igual, buena parte de la población original ya había desaparecido y sus cadáveres estaban sepultados ya fuera entre las ruinas o en improvisadas tumbas en plena calle que no cubrían completamente los restos, mientras que no eran pocos los cuerpos que quedaban pudriéndose al aire libre, por lo que poco a poco la actual Nami se iba llenando de ese desagradable olor dulzón de cuerpos humanos en descomposición. Y si eso no era suficiente para llevar al límite a las fuerzas que se peleaban ese territorio, lo peor eran los sellos explosivos, nadie tenía la certeza de que una edificación recién conquistada no estuviera libre de sellos de activación retardada, cuyo propósito era atraer a una trampa al enemigo. Los primeros que lo usaron fueron precisamente los dirigidos por Geoff Wowsen para deshacerse de los numerosos enemigos a su alrededor, pero no pensaron que el truco fuera replicado por las otras fuerzas y eso solo pasó a terminar de convertir lo que supuestamente era un botín de guerra esperando a ser tomando en una verdadera sucursal del infierno en el mundo ninja. Seguramente al igual que ellos, todos los enemigos llevaban días enteros sin pegar el ojo ni un instante, dado que en un escenario tan siniestramente inimaginable como ese, una distracción tan mundana como descansar significaría perder la vida, N no alcanzó a salir del depósito de cereales, murmuró con una mezcla perfecta de agotamiento y pesar plumería, una vez que se aseguró de que la pequeña casa a medio derrumbe en la que se habían ocultado era segura, M maldición, murmuró Ryofu, mientras se vendaba el brazo izquierdo, en el que presentaba un corte considerable en la cara interior y no hay respuesta de la aldea, la peli verde tenía un sentimiento creciente de rencor contra su líder, que y todo eso, pero la verdad confiaba en que luego de la información enviada, llegaría algo similar en cuanto a utilidad y con esa ayuda estratégica, podrían asentarse de forma sólida en ese lugar para solicitar refuerzos y finalmente hacerse con el control de Nami o lo que quedaba de esa aldea para Kumo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una edificación al lado de la suya estallaba violentamente y lanzaba una mezcla de material de construcción, ropas y restos humanos al aire en todas direcciones, seguramente si el asura, el infierno de la guerra de aquella vieja religión olvidada en el tiempo existía realmente, sería muy parecido a esa irreal visión que ofrecía lo que quedaba de Nami. Oh, Kami, murmuró uno de los ninja de Kumo, al ver como a escasos metros de su actual refugio, caían los restos de una mujer civil de la cintura para arriba, aferrada hasta el final al cuerpo chamuscado de un bebé. Era difícil de creer, pero todavía quedaban civiles en esa réplica a escala del infierno en la tierra, aunque seguramente ya sobrarían los dedos de las manos para contarlos a todos. Ryofu. Replicó el cuarto integrante del equipo, un ninja de cabello negro y esponjado de forma uniforme, manteniendo la frente despejada con ayuda de su protector, ¿qué hacemos? Esto es una locura. Nosotros cuatro no podremos consolidar este lugar para la aldea. ¿Crees que no lo sé? Replicó Furibunda la Kunoichi, hemos estado enviando mensajes para solicitar indicaciones o en su defecto la libertad de acción, pero no nos contestan. ¿Qué diablos quieres que haga? Ofrécete al Raikage de nuevo. Contestó con la misma hostilidad el Shinobi, seguro le das el culo como su puta nos saca de aquí. A diferencia de Yoruichi, tú solo sirves para eso. Plumería se mantenía más ecuánime, ya que su agotamiento era menor al ser su estilo de combate del tipo preciso, en contraste con la peliverde y el azabache, que aparte de tener varias noches en vela, el cansancio y por ende, el hambre, los tenía todavía más al límite, dado que con la espantosa situación, era casi imposible conseguir comida en ese lugar y se veían obligados a un racionamiento extremo. Dímelo de nuevo, cabrón. La Ousen ya estaba sobre el desdichado ninja, sentada sobre su vientre, ahorcándolo con su mano derecha y con la izquierda empuñando un kuna y que apuntaba justo entre sus ojos, repítelo si tienes las bolas para hacerlo. KH, el ninja forcejeaba en vano para intentar soltarse, pensando que su líder realmente intentaría matarlo, basta. Exclamó la pelirrosa de mechas amarillas, estamos al límite y si empezamos a pelear entre nosotros, estamos muertos. La inesperadamente enérgica respuesta de la habitualmente inexpresiva chica calmó a Ryofu, tenemos que mantener la calma. Si tienen tiempo para discusiones estúpidas, lo tienen para pensar en soluciones para nuestros problemas, y si lo van a hacer, más vale que sea rápido, agregó el cuarto integrante del grupo, un ninja de piel clara y cabello rubio de largas rastas a media espalda, ya casi no tenemos agua tampoco. Bien, replicó la peliverde, recobrando la calma, hay que enviar un último mensaje y si no responden en un par de horas, huiremos de aquí, con la muerte de N fue suficiente, nos vamos a arriesgarnos más, se puso de pie y se alejó un poco del grupo para terminar de calmarse, puta, murmuró el ninja pelinegro, mientras se sobaba el cuello y se sentaba en posición de loto, ya basta, Yorui, replicó el rubio, Ryofu-san es una kunoichi capacitada, nadie podría esperar que Nami se convirtiera en este infierno y con todo eso, ha podido mantenernos vivos a nosotros, suficiente, je, el pelinegro le dio la espalda, no me interesa seguirte oyendo, a ver a la musculosa ninja, que terminaba de preparar a una de sus salamandras para enviar otro mensaje, realmente huiremos. Si, la pelirrosa asintió, lo que dijo Ryofu es una realidad, nuestro momento para consolidar una posición firme pasó después de tomar aquel edificio alto, con los refuerzos necesarios en ese momento, ya tendríamos una base estable y seguramente estaríamos cerca de hacernos con este lugar, pero con las condiciones actuales, ni enviando a Killer B sería posible hacernos de Nami sin destruirla totalmente antes, y lo importante era precisamente aprovechar las construcciones del lugar para establecer una cabeza de puente en el continente elemental, realizó un sello de manos y la salamandra gris a la que le había atado el pergamino desapareció en una explosión de humo, quedarnos ahora sería arriesgarnos en vano, comprendo, je murmuró resignado ante el desolador escenario frente a ellos. El breve momento de tranquilidad que se formó luego de ese momento de tensión, no duró mucho, puesto que un par de explosiones de sellos a lo lejos cimbraron por completo el lugar mientras otras dos casas volaban en pedazos, seguido por los sollozos y gritos agonizantes de sus ocupantes, je suspiró, deseando desde lo más profundo de su corazón que llegar a la respuesta del raicaje lo más pronto posible para poder escapar de ese infierno en la tierra. El líder de Kumo estaba sobre su escritorio, llorando como un niño pequeño, aquella visión que había recibido en el último mensaje enviado por el Yondaime Okage, lo había quebrado por completo. Pudo ver en dolorosa cercanía como su hermanita y la mujer de su vida, habían sido mancilladas por ese bastardo infeliz, que se regocijó en la impotencia de ambas mujeres, que resistieron todo lo que pudieron, tratando de mostrarse firmes ante su martirio, pero sin poder evitarlo, terminaron rogando por una misericordia que nunca les fue otorgada en los momentos finales. Atadas firmemente a un potro de tortura con grilletes de manos y piernas, con uno complementario en sus cinturas, boca abajo y con sus intimidades expuestas, el infeliz de Minato las había usado como si fueran meros objetos por todos sus orificios y la simiente Namikaze escurría por todos sus agujeros abundantemente. Las dos mujeres mostraban el sufrimiento de la vejación en sus rostros, los cuales también dejaban ver la culpa puesto que sus cuerpos las habían terminado por traicionar ante el placer carnal que inevitablemente sintieron con un hombre superior a todos los existentes en cumo, y luego de eso, luego de eso, las dos fueron azotadas de forma brutal, al punto de que sus nalgas quedaron al vivo y de su lacerada piel escurría la sangre lentamente y poco a poco por sus piernas, como un excesivo castigo por no agradecer en un comienzo ser llenadas por la superior semilla Namikaze en sus úteros, hasta que llevadas al límite entre el dolor, la humillación y el involuntario placer, las dos firmes ninja rompieron en llanto para declarar lo que quería su captor y de momento, terminar con su martirio perdiendo el sentido. Ya verás, ah. La perversa sonrisa de Minato en los momentos finales de ese jutsu entre Genjutsu y Fuinjutsu, le erizó la piel al líder de kumo, tarde o temprano, estas dos terminarán por ser mis putas personales, y cuando me aburra de ellas, luego de que den a luz a varios de mis hijos, puede que te las regrese, pero no aseguro nada, la estridente carcajada del Yondaime Okage fue el cierre de aquella visión de locura, un sonido que posiblemente nunca olvidaría. Sollozaba con su cabeza escondida entre sus fornidos brazos, devorado por el remordimiento y la culpa, puesto que su hermanita, aquella niña que de pequeña lo había admirado más que nadie en el mundo, antes de convertirse en esa fiera amazona y pasara a encararlo casi siempre como muestra de su fuerza de voluntad, había protestado por ese plan y nunca se reservó nada para decirle que era un total tontería lo que iban a intentar, pero no le hizo caso. Él era el culpable de que las mujeres más valiosas en su vida sufrieran de esa manera y esa era la cruda verdad, lo siento, murmuraba con la voz entrecortada, negando con la cabeza, Mila, Yoruichi, lo lamento tanto, a ratos se calmaba, pero luego estallaba en un emotivo llanto que se escuchaba por toda la torre Raikage y los alrededores, en la planta baja, R, el actual secretario del Raikage, escuchaba diariamente todo y no podía evitar sentirse empático con A como hombre, por lo que estaba viviendo y porque no había forma de que pudiera probar que Konoha tenía capturadas a las dos Kunoichi, puesto que esos pergaminos se sellaban luego de ser vistos por su líder y al menor intento de liberar nuevamente su contenido, estallaban en llamas y terminaban convertidos en cenizas segundos después, buenos días, al lugar ingresó la bella Mabui Yotsuki, ataviada con aquel vestido gris en un tono más oscuro que su cabello que siempre usó durante su vida como Kunoichi activa en la plantilla de Kuno, buenos días, se te ofrece. Vengo a reportar que he vuelto del permiso que pedí hace un par de meses para salir de la aldea en un crucero vacacional, la mujer de look moderno sonrió discretamente, nombre por favor, dijo R, mientras sacaba la gruesa carpeta con los permisos emitidos de un año a la fecha, Mabui Yotsuki, contestó la sexy morena, Mabui, Mabui, el secretario rápidamente revisó la carpeta y pronto dio con el nombre de la Kunoichi, aquí está, comenzó a revisar el documento, vaya, volviste un par de semanas antes, sí, suspiró, una inesperada tormenta obligó a volver antes al barco, bueno, R extendió el documento y le ofreció un bolígrafo a la chica, firma aquí, las razones de tu retorno prematuro aquí y la fecha de retorno aquí, le señaló cada uno de los espacios en el documento conforme requería cada dato, sí, rápidamente llenó el documento con su bella letra, listo, muy bien, es todo, el ninja le regaló una sonrisa suave, bienvenida, gracias, permiso, hasta luego, se despidió el secretario al ver que la chica se dirigía hacia la salida, bueno, ya estamos aquí, sonrió suavemente, es hora de que Silver Chocolate sea conocida en mi tierra natal, abrió la puerta de cristal, mirando la pletórica vista de la aldea de Kumo rebosante de actividad, Sarada regresaba de un día de entrenamiento con Imawari y con la esclava particular de ambas, Kurenai estaba convertida plenamente en una sumisa hambrienta de coños jóvenes, como la había educado desde la misión a Nami, ansiosa por complacer a las dos perversas Genin solamente por el placer de obedecer y con el anhelo de ser reclamada por su futuro dueño y amo de las tres. Ya vine. Ya con la Hounin lista para ser entregada y solo esperando por ese momento, las dos chicas podían dedicarse a otras cosas. En el caso de la Uchiha, ella tenía ciertos planes en ese momento. Entró a su casa y discretamente tomó un puño de varillas de incienso de la porta cuna y de su muslo izquierdo, las cuales encendió discretamente y colocó de forma estratégica por su casa, en cada una de las habitaciones y espacios. Subió a la planta alta y luego de hacer lo propio en esa área, rápidamente revisó los cajones de ropa de su madre, para terminar por encontrarse un mechón de cabello con un tono diferente al suyo atado con un listón rosado, el cual guardó en su bolsillo. Entonces se dirigió a la sala, para encontrarse con la típica escena de su madre y su abuela platicando sobre las peripecias de su día, Sakura Haruno en el hospital de Konoha y Mebuki Haruno en casa. Hola, saludó la azabache alzando la mano suavemente, bienvenida, Sarada-chan, Sakura le sonrió dulcemente a su adorada hija, ¿ya comiste? En realidad no, tengo hambre, dijo sonriente la Uchiha, bueno, entonces iré a calentarte algo, la rubia hizo por levantarse, pero la azabache la detuvo posando su mano derecha delante de ella, perdón, abuela, Sarada se ajustó los lentes, pero antes que otra cosa, me gustaría platicar con ustedes sobre algo importante, dijo colocándose frente a las dos mujeres, que permanecieron sentadas para mirarla hacia arriba, ¿qué ocurre, corazón? Preguntó con naciente preocupación la pelirrosa, no te preocupes, mamá, no es nada malo, Sarada sonrió suavemente, lo que pasa es que mi equipo y yo queremos entrenar en el máximo secreto posible para no ser espiados, pero el jardín de Naruto-kun no es muy amplio, mientras que en el departamento de Imawari ni siquiera hay patio disponible y bueno, nuestro patio es bastante amplio para eso, básicamente quiero pedirles permiso para que entrenemos en el patio trasero hasta que empiece el examen Chunin, claro Sarada, no te preocupes, dijo la Aruno Mayor, sonriente, ni siquiera tienes que pedir permiso, solo avísanos cuando comiences, gracias, abuela, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de la Genin, una cosa más, ¿qué sucede? La rubia no tuvo oportunidad de terminar bien su pregunta, ese Sharingan de tres aspas. Pensó fugazmente la pelirrosa. Con el poder ocular de su sangre, Sarada aplicó lo aprendido con su tía Mikoto y con su heroína Touka para introducir a su madre y a su abuela en un poderoso genjutsu, el cual reflejaron ambas en sus miradas, las cuales perdieron el brillo para quedarse opacas y con sus mentes abiertas para la manipulación de su esclavizada hija, mami, abuelita, la azabache se acercó a las sometidas mujeres para observarlas maravillada, tanto por su belleza como por su propia habilidad. Para dejarlas en ese estado influenciable Chouchou Sama me educó durante años para servirle de todo corazón al amo, pero en su caso, quiero que caigan en las garras de Naruto Sama de forma más natural, para que disfruten todavía más que yo el placer de someterse a nuestro dueño y al clan Uzumaki, así que las guiaré poco a poco para que sea más natural para ustedes, acarició suavemente las barbillas de ambas mujeres con el fin de levantar un poco sus rostros para que los orbes enturbiados de abuela y madre se encontraran con el dojutsu de la atención, Sarada se mostró fría, hasta el comienzo del examen Chunin, ustedes no saldrán de la casa bajo ninguna circunstancia que no ponga en riesgo sus vidas, a su vez, estarán dispuestas a abrirse de nuevo al amor, puesto que ha pasado mucho tiempo de sus pérdidas y tienen derecho a amar a algún hombre que las haga sentirse bellas y amadas, yo haré todas las compras de suministros de la casa y no será nada raro para ustedes, porque es normal que las nietas tomen esa responsabilidad mientras las madres e hijas se reencuentran como mujeres de nuevo, entre cerró los ojos, el olor herbal que reinará en casa a partir de hoy no tendrá nada de extraño y será absolutamente normal para ustedes, así como todo lo que hagamos en equipo, cualquier cosa, toda actividad sexual que vean dentro de la casa será excitante y las excitará libremente, sin tabúes o complejos, solo les interesará mirar y disfrutar, cuando no sean protagonistas, conforme instruía los abiertos cerebros de las dos mujeres, Sarada se aseguraba de que todo saliera bien una sensual ofrenda para su amado y adorado amo, Naruto-sama, con el fin de que al igual que a su privilegiadas compañeras que ya habían sido reclamadas por el arma definitiva, finalmente pudiera ser digna de cumplir su principal propósito en la vida de ser propiedad de Naruto en cuerpo, mente, alma y corazón, por siempre, notas todavía falta un poco para llegar a los exámenes Chunin, mientras tanto quiero ir empezando a cerrar unas cosas que había dejado abiertas en la historia y a la vez, aprovechar esos momentos para empezar nuevas tramas para mantener el flujo de la historia. Primero, la idea es manejar el examen Chunin de forma diferente al canon y tengo ya la idea al limitar bastante el número de participantes con relación al original, así como mostrar un poco del sentir de Sarutobi en una posición que no eligió realmente y como se sabe, terminó en ella por la influencia de Mito. Sobre el naruina, lo mostrado en este capítulo es más que nada para empezar la tortura psicológica de Boruto, la cual irá aumentando en crueldad y en detalle, por lo que ahora hice un lemón bastante escaso y ligero para que el niño rata no notara algo anormal en ese momento en el contexto de una situación así, que será el comienzo de su caída libre en el sufrimiento y el dolor. Reaparece a Nabi, mostrando una nueva faceta en el dominio de su mente, casi totalmente condicionada como una esclava Uzumaki, con el plus de que su sometimiento es producto en su totalidad del trabajo de Mabui como silver chocolate como un recurso más tanto para reforzar el control sobre viejas esclavas como para tener acceso a más mujeres para Naruto, aunque no sobreexplotaré el recurso. En Nami las cosas pintan realmente mal para todos y esa era la idea original de Naruto. Una tierra tentadora prácticamente para cualquiera, pero realmente accesible para nadie por las características únicas de ese campo de batalla entre las pequeñas y sangrientas escaramuzas, la amenaza de los sellos explosivos, la dificultad para que cualquier bando obtenga una posición ventajosa y la destrucción de la aldea, que solo favorece los combates más y más fragmentados, en un escenario donde el simple hecho de dormir adecuadamente significaría la muerte. En esta parte me base en la descripción que se hace a rasgos generales de la batalla de Stalingrado. Un infierno en la tierra que lleva al límite el sufrimiento humano. También comienza la espiral autodestructiva para el Raikage, puesto que lo que vea a través de los pergaminos especiales enviados por Naruto será cada vez más y más brutal, así como la degeneración que verá de Yoruichi y Mila conforme se vayan rompiendo emocionalmente en esa ficción, mientras que las verdaderas, participarán paulatinamente en la destrucción gradual de Kumo. Mabui tendrá un papel importante en eso también, dado lo que se ha mostrado con el efecto de su idea en la manipulable mente de Anabiji como fue reconstruida. Y con el cierre del capítulo, empieza la caída de una de las chicas más pérdidas. Sakura. Su entrega, como menciona Sarada, será algo más natural que el control mental y el lavado de cerebro que han sufrido otras esclavas, siendo algo así como una guía sutil que terminará devorando a Mebuki y a Sakura mientras se afinan detalles para el comienzo del examen Chunin al mismo tiempo. Bien, de momento que no hay nada más que decir. Fin del capítulo. Chapter 39. Xxvii. Oscuro secreto Suzumaki's Strongest Weapon, antes que nada, una disculpa, he tenido bastante trabajo, pero espero sacar un capítulo por lo menos a finales de mes, aunque no prometo nada, bueno, paso a los reviews. B.O.N.L. Tanks. El chabón. La verdad si está bastante complicado y aquí entre nos, si pienso meter a Rías, pero estoy viendo bajo qué contexto voy a hacerlo, pero de Akeno no prometo nada, sobre Iruzen, no sabe lo que se le viene encima y más con su claro hastío de su largo gobierno y si bien fue cortito, también es para que parezca un tanto normal, ya que se supone que Inata apenas está siendo tentada a los ojos del niño rata. Anabi ya está prácticamente lista para unirse a las fuerzas del rubio y solo falta el momento idóneo. Sobre lo que pasa en Nami, pues creo que sobran y sobrarán las palabras, je, je, je. En cuanto al Raikage, pues en el FIG le tocará cargar con las represalias de lo acontecido en el canon de que Kumo secuestraba niñas para sus oscuros fines y ahora le toca pagar. Mabui será importante en eso. Sobre Sakura, me lo voy a tomar despacio, ya que faltan ciertas cosas a desarrollar también. Nemiru. Gracias, creo, je, je, je. Daniel 2610994. Boruto apenas empieza su caída al infierno y con un sufrimiento terrible irá viendo como su adorada Mami se convierte más y más en una de las zorras de su peor enemigo junto con su hermana y su novia, ja, ja, ja. Anabi ya está casi lista y todo gracias a Mabui, que no se dará abasto en adueñarse de preciosas Kunoichi de Kuno, pero que en ese caso serán muchas chicas crossover, spoiler, y un par que salen en Fillers y en Boruto Next Generations. Sobre Mabuki y Sakura, lo que les va a pasar a ser como madre e hija, porque será muy tierno como se volverán unas pervertidas. Sobre el Raikage, solo queda miseria y dolor en su futuro. Nada original. Y sí, el golpe de Naruto fue despiadado, brutal y bien planeado, además de que dejó el futuro escenario de las dos yuga en sus garras, mientras él solo podrá observar y ni siquiera podrá desahogarse con nadie, sobre el Naruina barra Narusaku, cuando apenas empezaba la historia era de los fanáticos que buscaba por internet lo que encontrara y pues vi aquel dibujo donde ya estaba esbozada Hinata en los tiempos del piloto y conforme se iba dando, de inmediato pensé que la yuga sería la pareja del prototipo Goku Chichi barra Milk. Igual, ambas fueron mal desarrolladas por el autor a pesar de que desde el comienzo supo que iba a hacer con ellas. Sobre a Navi, la escena es importante no solo por ella como tal, ya que sirve para ilustrar como será el destino de varias chicas, aunque con sus obvias variables. Loda no solo es por diversión, sino para dejar a la deriva el mando de Kuno, la que en teoría es la aldea ninja más fuerte, al igual que el canon, aunque lo confieso, lo disfruto dada la tendencia reciente de endiosar a Nelenta y de Naruto cuando argumentalmente es genérico a morir. Sobre las mujeres Aruno, eso creo que será lo delicioso con ellas, sé que vayan paso a paso en su camino de depravación y más con su hija barra nieta, que ya tiene experiencia en eso de corromper mujeres con Kurenai. Para ser honesto, yo me quedé con ganas de ese sexy beso, pero ya habrá tiempo, Andron 11. Sí, ya está en la mira, aunque será paso a paso junto con su mami. X29. La verdad pienso trabajar con ciertas bases del examen canon, pero también quiero meterle bastante de mi cosecha, dado que el examen Chunin al ser una gran arco en el canon, se ha sobreexplotado, me declaro culpable en mi otro fic, y pienso darle un toque de frescura, aunque manteniendo ciertos elementos inseparables en el mismo. Lo que sí puedo decir es que la prueba de Ibuki brillará por su ausencia. Sobre Boruto, Asuma y A, la verdad son cosas ciertamente necesarias, principalmente en el caso del Raikage por el asunto de que su crisis y colapso está directamente relacionado con el estado general de Kumo, mientras que Asuma todavía no lo vive aunque tendrá su relevancia y en cuanto a Boruto, es realmente personal y mi desagrado hacia el personaje más que otra cosa. Por el momento dejo lo que sucede en Nami, pero sí pienso desarrollarlo por momentos, además de que permite jugar con ciertas cosas de la historia al ser un centro de atención para el mundo ninja al completo. Para cerrar, sobre Anabi, puedo decir que es en parte para el futuro de la historia, ya que si bien son partes que me gusta mucho escribir, no todo es tortura mental y control mental al instante, además de que esas habilidades serán muy útiles para Mabu y ahora que está de nuevo en Kumo y tiene muchos blancos al alcance. Lo kin. Y lo que le falta por ver, je, 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 sobre el encuentro entre Naruto y los Uzumaki en Daitanísima, este no está muy lejos del horizonte. West. Para hoy, viernes 13, muajajajajaja. Mateo 98. La verdad, por ahora no puedo decir mucho de la suerte de Rowlete, pero una de las razones por las que está en el fic, es para emular aunque sea parcialmente este inolvidable, al menos para mí, capítulo de Justice League Unlimited. Y bueno, a lo que importa. Capítulo 38. Oscuros secretos, Kiri estaba en una situación nunca antes vista en alguna de las cinco aldeas elementales, regimientos de Oinin, ninja cazadores, los ambú de la aldea, especializados en secuestro y asesinato, todos portando el mismo uniforme de yucata azul y máscara lisa excepto por los afilados boquetes para la visión, avanzaban por toda la aldea. Entraban a las casas sin restricción luego de que fuera anunciado que se haría la última purga. El Yondaime Mizukage había anunciado que la guerra civil de baja intensidad debía llegar a su fin para llevar estabilidad a Kiri y por ende, los Oinin asaltarían toda construcción existente en la aldea a la que no se les diera libre y total acceso. Los rebeldes estaban plenamente identificados luego de que sometidos a tortura y sobre todo a ver cómo sus compañeros eran asesinados de formas inenarrablemente horribles en experimentos secretos, aquello prisioneros confesaran con sorprendente detalle todo lo que era posible sacarles sobre los integrantes de la rebelión que seguían libres. La mayoría de la población, aterrada por las frías palabras del Yondaime, esperaba ya a los Ambu con las puertas abiertas de sus hogares y donde se presentaba un deje de resistencia, se masacraba a todos los habitantes de la casa o construcción, se procedía a destruir con sellos explosivos el inmueble y se continuaba con la operación en el siguiente domicilio. Finalmente dieron con todos los esconderijos y la red de túneles bajo la aldea por los que se movían los disidentes que luchaban por sus vidas principalmente por el simple hecho de poseer un Kekai Genkai, en uno de los pocos túneles que todavía no había sido registrado, una mujer de largo cabello castaño rojizo a los tobillos, con un moño atado con una banda de color azul oscuro, dos mechones de los cuales uno cubría su ojo derecho y otros dos que se cruzaban sobre su pecho, debajo de la barbilla. De prominente figura y profundos ojos verdes, ataviada con un vestido azul que algo entallado permitía notar su prominente figura, se enfocaba en guardar varios pergaminos en una mochila de tirantes ante la mirada de un anciano de larga barba que se movía con evidente dificultad. La mujer aparentaba alrededor de unos 26 años, ¿ya estás lista, May? Cuestionó el anciano con voz cansada, ya, abuelo, replicó la mujer, visiblemente afligida, poniéndose la mochila al hombro, bien, el hombre mayor suspiró, entonces es hora de que te vayas, pepero, murmuró consternada la castaña, May, replicó suavemente el anciano, posando su mano derecha en el hombro de la mujer de carnosos labios pintados de carmín, se ha llegado al punto en que no hay forma de sostener la resistencia por ahora, si queremos que lo que ha estado pasando todo este tiempo se sepa, alguien tiene que contarlo, el reinado de Yagura no será eterno, pero por ahora es sólido e imposible de derrocar menos ahora con la purga que están haciendo, suerte May, deseo que tus días de tristeza terminen algún día, murmuró el hombre, soltando suavemente a la kunoichi, abuelo, la mujer observó sorprendida al hombre realizar una secuencia de sellos de mano para luego colocarle un sello de papel en el vientre, adiós, nieta querida, entonces el anciano posó sus manos delante de provocando que la mujer desapareciera en instantes luego de que su imagen se distorsionara, Baku Terumi, justo en ese momento, un grupo de cinco oinin irrumpía en la habitación, empuñando katana en sus manos derechas y kuna y en las izquierdas, por los cargos de traición a Kiri y cooperación con aldeas extranjeras, se te condena a muerte, cuídate mucho, May, el hombre suspiró y se resignó a su suerte, May Terumi reapareció acuclillada en medio del bosque nuboso que circundaba su hogar, todavía sorprendida por el jutsu espacio-tiempo usado por el padre de su madre. Desconcertada, se puso lentamente de pie, encontrándose con la vista en el horizonte de su aldea emitiendo varias columnas de fuego y gritos de hombres, mujeres y niños, se oían desde ese lugar, no pudo evitar derramar varias lágrimas silenciosas mientras pensaba en los trágicos destinos finales de sus amigos y compañeros rebeldes a manos de las fuerzas de Yagura. Su único delito era haber nacido con sangre que en otras aldeas sería privilegiada, pero que en Kiri era una maldición con pasaporte directo a la tumba. Posiblemente no podría volver en varios años a su hogar si es que realmente la vida le daba la oportunidad de ver al sanguinario líder apartado del poder. Tratando de respirar profundamente para calmarse y enfocarse en lo que haría, May le dio la espalda a su hogar, dejando todo atrás para buscar una oportunidad en otro lugar, sabiendo que la rebelión en Kiri, por el momento, había sido totalmente sufocada, comenzó a correr a toda velocidad para luego de un rato, saltar hacia la gruesa rama de un árbol y continuar su camino de salto en salto con el fin de no dejar rastro para potenciales perseguidores al tiempo que meditaba sobre en qué lugar podría establecerse, como no era como tal una opción. Luego del incidente internacional que tuvo con Konoha, la aldea ninja de la Nación del Rayo entró en un periodo de aislacionismo debido principalmente a las sanciones que su daño, Seijidate, le impuso al Yondaime Raikage por el ridículo que le hizo pasar frente a los otro daño cuando se estaba negociando un tratado de libre comercio entre las cinco naciones elementales por no solo haber fallado en el intento de secuestro de Anabiyuga, sino por el hecho de que habían sido descubiertos y que encima de ello, a exigir a que Yoruichi Shewin y Francesca Milar Rose fueran entregadas sanas y salvas cuando claramente Kumo había sido la agresora. Si en Kumo tenía los ojos puestos en portadoras de Kekai y Genkai, era sumamente peligroso esconderse en esa aldea. Suna tampoco era factible. Aislada de las demás aldeas, la información de la aldea ninja en la Nación del Viento era muy escasa. No se sabía prácticamente nada desde los informes de la guerra anterior y aparte de eso, las distancias eran realmente un problema. Era un viaje sumamente largo, en una tierra inhóspita y hostil, básicamente un lugar ideal para que se cometiera un asesinato sutil que no se notaría en Suna y mucho menos se sabría fuera de ella. Si era descubierta por Kiri en ese lugar y asesinada o capturada para las horribles torturas que se aplicaban despiadadamente a los integrantes de la rebelión, no pasaría nada y el deseo de su abuelo, que toda esa barbarie fuera del conocimiento del mundo, no podría realizarse nunca. Iwa, la aldea ninja de la Nación de la Tierra era la gran perdedora de la guerra ninja anterior, pero todavía con un potencial bélico tremendo, además de que por su configuración, prácticamente tallada en una montaña hostil para los que no estaban familiarizados con el entorno, era muy peligroso intentar infiltrarse ahí para esconderse. Además de eso, estaba la reputación de esa siniestra mujer, Yuka Asegawa. Su fama con los aberrantes experimentos que realizaba era tal, que incluso el trabajo del San en Orochimaru no parecía tan inhumano en comparación, y ella, una extranjera poseedora de dos Keko y Genkai, tendría prácticamente un letrero de neón invitando a la siniestra mujer a usarla como uno de sus desafortunados cerdos de guinea si llegaba a ser descubierta. ¿Las aldeas pequeñas? No era buena idea, puesto que básicamente era el mismo problema que en Suna. Si alguien de Kiri llegaba a encontrarla y se le daba caza, moriría en el anonimato, además de convertir esos lugares en campos de batalla innecesariamente, entonces sólo quedaba una opción factible. Konoha. La aldea ninja de la Nación del Fuego había sufrido la agresión traicionera de Kuno y posiblemente estarían al pendiente de los potenciales enemigos, pero corría el rumor de que estaban recibiendo refugiados civiles de Nami, que estaba envuelta en un conflicto terrible, así que si lograba hacerse pasar por una civil para solicitar asilo, estaría protegida de los Oinin que seguramente Kiri enviaría a lo largo y ancho del mundo ninja para darle caza a los integrantes de la rebelión, ya que como Konoha y Kiri no tenían relación diplomática alguna desde la muerte de la princesa Rimururu, ante cualquier presencia de los Sambu de su aldea, Konoha reaccionaría inmediato y más aún, con el precedente del asunto Konoha Kumo. Asimismo y a diferencia de Iwa, en Konoha no había algún shinobio kunoichi que dirigiera algún proyecto secreto o siniestro al menos a los ojos de las demás aldeas. El Sani Norochimaru llevaba años exiliado y con una buena recompensa en el libro bingo por su cabeza, así que el riesgo de caer en las garras de algún demente como esos era infinitamente menor en comparación. Si, se detuvo por un momento, para mirar con sus ojos llenos de melancolía hacia donde apenas era distinguible su aldea en medio de la neblina, por ahora es lo mejor que puedo hacer, dio media vuelta para seguir su camino, dejando todo su mundo y su vida anterior atrás, saltando a gran velocidad mientras las lágrimas que nuevamente se le formaban en sus ojos eran arrastradas por el viento, Fusou estaba algo tensa. Sentada en la mesa de la cocina, luciendo uno de los vestidos holgados verdes de su hermana mayor sobre una camisa blanca, esperaba a Kusina, que le había pedido hablar a solas después del desayuno, se sentía sumamente culpable por lo sucedido con su sobrino días atrás. Luego de reflexionar que había abusado del desvelado chico, también había traicionado descaradamente a su amada hermana, lo único que le quedaba de aquellos días felices en un fusío con su familia y lo peor era que si se le volvía a presentar una oportunidad así, luego de ese fugaz pero alucinante, delicioso e inigualable polvo, ya no dudaría en volverlo a hacer. Hey, Fusou. Una Cusina que usaba el mismo vestuario que su hermana, saludó por la espalda, provocando que la mujer de ojos negros se sobresaltara visiblemente, me asustaste, hermana. Replicó graciosamente enfadada la menor de las pelirroja por minutos, así tendrás la consciencia, la mayor de las hermanas sonrió picaramente, provocando que Fusou se mostrara sutilmente entristecida al creer que su adorada hermana mayor no sabía sobre el asunto con Naruto, pero bueno, tomó asiento, la verdad quería hablar contigo de algo muy importante que me tiene bastante preocupada y por eso te dije que quería estar a solas contigo para discutirlo seriamente, Fusou se encontraba asustada, Cusina podría saber lo que había pasado y por eso mostrara ese semblante lleno de seriedad tan desconcertante en la marea roja. El asunto es que, la pelirroja mayor por minutos se llevó la mano a la cabeza para peinarse sutilmente hacia atrás su cabello, bueno, quiero reconstruir el clan Uzumaki junto a Naruchan, pero sé que hay varios Uzumaki en el mundo, así que me gustaría reunirlos para reconstruir el clan de la forma correcta, y siendo honesta, sé que tarde o temprano, mi Naruchan se irá de mi lado cuando yo sea vieja y griega. Bueno, desearía encontrarle a una Uzumaki hermosa, porque si bien Chouchouchan es una chica muy linda y que lo quiere mucho, Naruchan también tiene la responsabilidad de poner su parte en el renacimiento Uzumaki, entiendo, la menor de las Uzumaki se mostró más tranquila al pensar que su hermana no se había dado cuenta de lo acontecido con su hijo y pareja, bueno, si me permites, creo que es hora de que revisemos mi lista de todos los Uzumaki que he conocido a lo largo de mi viaje, ahora vuelvo. Aliviana, Fusou suspiró suavemente para dirigirse rápidamente a la habitación que estaba ocupando. Kusina torció su sonrisa, dándole un aire perverso a su rostro, a pesar de los años, en aquella hermosa zorra pelirroja, seguía estando aquella chiquilla que la seguía a luz y sombra cual borregó a su pastor. Seguramente se sentía culpable por haberse follado a su amado esposo hijo amo e ingenuamente Fusou creía que no se había dado cuenta a pesar de que ese día la sala olía sutilmente a sexo y en las ropas que su hermana se cambió estaban las huellas del delito. Sí, ingenua a pesar de ser una mujer que había viajado por todo el mundo. Cuando eran niñas en Ufusío, Fusou tendía a hacer alguna que otra travesura y generalmente trataba de ocultar el hecho cuando sus padres se molestaban, pero en su favor, jamás intentó culpar a Kusina ni una sola vez. Al final, a sus progenitores no les quedaba de otra que dejar sin deprimenda a las hermanas al no poder castigar válidamente a alguna de las dos, por lo que con el tiempo, la menor empezó a ser descuidada y a asumir que mientras no se revelara la verdad, podría esconder lo que hiciera a pesar de que hubiera ciertas pruebas, y gracias a esa ingenuidad y a la culpa que obviamente no podía ocultar en sus expresiones, obtendría de ella esa valiosa lista con varias mujeres Uzumaki que estaban destinadas a ser parte del nuevo clan Uzumaki, totalmente bajo el dominio de su adorado y hermoso Naruchan. Además, Fusou era su hermana gemela y fuera de las pequeñas diferencias entre ambas, como que el tono del cabello de la menor era ligeramente más oscuro, así como el tono de ojos distinto, eran igual tanto en proporciones corporales como en facciones. Un cambio sutil en el peinado de la madre de Karni serían prácticamente iguales, si, corrompería a Fusou para convertirla en una zorra esclavizada más del arma definitiva y siendo ya una zorra, solo faltaba esclavizarla. Ya volví, hermana, la Uzumaki menor regresó calmadamente, sosteniendo una pequeña libreta algo vieja y maltratada en su mano derecha, aquí está la información de nuestros camaradas Uzumaki, tomó asiento junto a su hermana mayor, bueno Fusou, hora de trabajar, la menor abrió la libreta mientras Kusina la abrazaba sutilmente con el brazo derecho sobre sus hombros, Kusina, Fusou se sintió cobijada como cuando era pequeña y se recargó tiernamente en su hermana, ¿verdad que ya no nos vamos a separar? Preguntó con tono infantil, no, Fusou, sin dejar de ver el considerable número de Uzumaki anotados en la lista, le acarició suavemente el cabello a su hermana con la mano derecha, de hecho, seremos más unidas que nunca, el valle de un Raikyo era una formación geográfica consistente en un amplio cañón modelado por un extenso y profundo río a lo largo de miles de años. El cuerpo de agua cruzaba varias montañas y mesetas áridas, en varias de las cuales se presentaba niebla. Simplemente era un lugar distintivo de los alrededores de la aldea de Kuno, y al filo de una de esas tantas formaciones, cercana a una cueva, se encontraba sentado Killer B, el Hinchueriki de la Chibi. Como era norma desde el terrible desenlace de la operación en Konoha, el hombro moreno de lentes oscuros se la pasaba pensando en la suerte de Deamada Mila. Si hubiera sabido que tal tragedia iba a suceder, desde el comienzo habría dado todo de él para ganarse el corazón de esa mujer que lo volvía loco y lo inspiraba a tener el carácter optimista y voluntarioso que se apagó al enterarse que la ruda castaña estaba desaparecida y peor aún, que el único ninja que pudo volver de Konoha con vida, estaba herido de muerte y presentaba las heridas de él, para su aldea, tristemente celebre Minato Namikaze. Mila, ¿seguirás viva? El hombre de cabello rubio platinado se quitó los lentes oscuros que usaba, revelando unos ojos azules, bajo los cuales lucía unas marcadas ojeras, mi mayor deseo es volverte a ver, aunque sea una sola vez, su semblante dejaba ver una tristeza enorme, seguro que eso es lo que deseas. Reconoció de inmediato esa voz e incrédulo se puso de pie para voltear a su espalda al escuchar unos suaves pasos dirigirse hacia él, y no podía creer la visión que le entregaban sus ojos. Una hermosa Mila Rose, luciendo su cabellera sensualmente despeinada, suavemente agitada por el viento. Ataviada con un vestido blanco de tirantes arriba de las rodillas, que resaltaba su feminidad y sobre todo, el intenso labial carmín que llevaba sobre sus labios. Hola, B. Una sonriente Mila Rosa se acercaba paso a paso hacia el Hinchuriki de la Chibi con una suave sonrisa en su rostro, M. Mila, Mila. Con el rostro bañado en lágrimas, el moreno corrió hacia su amada, con tal ansiedad que terminó por tropezar frente a ella y caer de rodillas, aferrándose a sus tonificadas piernas y recargándose en ellas para soltarse a llorar como un niño pequeño. Estaba seguro de que no se trataba de una ilusión, puesto que la unión con su compañero Biju lo hacía inmune a cualquier tipo de genjutsu, y yo, yo te extrañé tanto. El rubio platinado frotaba su cabeza contra los fuertes muslos de su hermana adoptiva, pensé que no volvería a verte de nuevo. Sollozaba totalmente abandonado a sus más sinceros sentimientos, calma, grandote, susurró suavemente la castaña, revolviéndole con delicadeza los cabellos, Mila, deseaba tanto verte, levantó la cara y los ojos azules llenos de amor se encontraron con los intensos orbes esmeralda, calma, ve. Ya estoy aquí, Mila aumentó la expresividad de su sonrisa, pepero, Mila, shhh, posó suavemente el índice derecho en los labios del rapero, hay algo importante que tenemos pendiente, replicó al tiempo que acercaba su rostro al de él y comenzaba a bajarse los tirantes de su vestido, era un espacio prácticamente idéntico al paisaje externo que ofrecía un Raikyo. Un amplio vale en medio de una cordillera montañosa y sobre una amplia meseta yacía recostado aquella enorme bestia de tono marrón, similar a un toro humanoide en la parte superior de su cuerpo y en la inferior mostraba enormes tentáculos de pulpo, Kurama. Aquella bestia se erguió para voltear a su espalda y encontrarse con el más poderoso de los Bijuu frente a él, Gyuki, replicó Osko el zorro demonio, acercándose paso a paso, Mila se convirtió en tu nueva Hinchuriki. El toro monstruoso se mostró confundido, no, contestó Kurama secamente, es algo distinto, explícate, frente a frente estaban los dos Bijuu más poderosos. El Achibi y el Kyubi se miraban con cierto recelo, dado que habían pasado décadas desde la última vez que se habían encontrado cara a cara. Y bien. Gyuki se mostró cauteloso, vas a darme una explicación o tengo que sacarte de aquí. Muy bien, Kyubi suspiró, tomando aire, me encuentro aquí para ofrecerte algo, ¿qué? Repitió el compañero de Killer B, desconcertado, ¿cómo que estás aquí para ofrecerme algo? Es algo complejo de explicar, empezó serio el Kyubi, mi actual Hinchuriki es un ser complejo cuya agenda nos requiere libres, no puedes estar hablando en serio, contestó desconfiado el Achibi, a pesar de que sus vidas son un infierno por el hecho de tenernos dentro de ellos, el único beneficio que tienen los Hinchuriki de ser nuestros contenedores es precisamente eso, contenernos para así tener acceso a nuestros poderes y capacidades, estoy consciente de eso, replicó Kurama con expresión fría, y por eso en un principio desconfiaba de él, cerró los ojos por un instante, pero en una situación como esta, donde me ha permitido usar una parte de mi chakra para comunicarme contigo a través de esta mujer como puente, me hace dudar de mi desconfianza, te comparto mi recelo y advertirte que ante cualquier eventualidad, no dudes en acabar con ese sujeto, pero también eso me hace confiar hasta cierto punto en él, ya que a sabiendas de que no puede vigilarme en estas condiciones y bien podría organizar algo contigo y con los forma, dentro de esta mujer, y con respecto a lo que está sucediendo afuera entre Bain y la Rose, cuestionó Yuki con relación a la actividad que estaban teniendo los nativos de Kumo fuera de ese paisaje mental, yo tampoco me siento cómodo con eso, pero dado que la mujer no es una Hinchuriki real, es la única forma de originar una conexión entre ellos lo suficientemente fuerte como para establecer un lazo temporal que permita comunicarnos a nosotros, y supongo que tu contenedor será un poco menos desdichado al haber cumplido uno de sus más deseados anhelos, replicó Kurama con visible incomodidad, así que supongo que puedes tomarlo como cortesía de mi Hinchuriki hacia el tuyo, mejor no hablar de eso, contestó casi tan incómodo el HIV, como sea, ¿cuál es el trasfondo de esta conversación? Tú nunca has sido mucho de charlar desde que Rikudou nos creó y mucho menos con nosotros, quiero ser libre. Exclamó a todo pulmón, liberando su chakra y cimbrando todo ese lugar ante el desconcierto de Yuki, han pasado cientos de años y seguimos siendo herramientas para los humanos. Estoy harto de eso. Concluyó para respirar agitado ante el desconcierto de la HIV, recuperando la calma, lo único que yo siempre he deseado, es ser libre como el viejo nos lo dijo cuando murió, entiendo, Yuki se mostró más conforme con la respuesta, a diferencia de mí o de los otros Bihu, llevas décadas simplemente pasando de un Hinchuriki a otro, no has tenido ni siquiera la experiencia de ser encerrado en alguna vasija u objeto para simplemente descansar, no me interesa que juegues al psicólogo conmigo, replicó el zorro monstruoso, solo quiero saber si te interesa ser libre, siendo honesto, yo estoy cómodo con B, contestó el toro humanoide, aunque, no me es ajeno el deseo de ser libre, sabes lo que ocurrió entre Konoha y Kumo, mi Hinchuriki va a tomar ventaja de ello y posiblemente Kumo sufra de formas imprecedentes, no estaría mal que tuvieras un seguro de vida por si eso llega a pasar, las palabras de Kurama desconcertaron a Yuki, acaso me estás pidiendo que traicione a B, más que traicionarlo, es una garantía por si algo le pasa a tu contenedor, replicó el Kirubi, ten en cuenta que Kumo está aislada ahora por lo acontecido y de la peor forma posible, ya que las otras aldeas ven a Kumo con recelo, ya no hablemos que detengan aliados, supongamos que te creo, Yuki se mostró cauteloso, ¿qué ofrece tu contenedor para nosotros los Bihu? Nuestra libertad, contestó Kurama con inesperada convicción, estoy dentro de él y sé lo que quiere, me ha propuesto colocarnos un contrasellado de forma que jamás podamos volver a ser aprisionados dentro de un humano, ¿y cómo piensa lograrlo? Es algo complejo, pero buena parte de los cambios que sufrirá Konoha en el futuro inmediato serán obra de mi Hinchuriki, y de ahí, lo que sea que planee, nos necesita fuera del mundo para que la configuración del mundo luego de su eventual victoria, no cambie de nuevo, el zorro concluyó frío, debo entender por tus palabras, que tu Hinchuriki fue quien estuvo involucrado detrás de lo que ocurrió durante la operación en Konoha, se nos adelantó el Yondaime, replicó al instante Kurama, imagínate, fue convertido en Hinchuriki por su padre, que luego de eso se hizo el desaparecido durante años para aparecer de esta manera, orientó su mirada hacia el cielo del paisaje mental, esta mujer fue rescatada por hechos fortuitos, pero no la podemos dejar ir porque sabe demasiado, además, si el Yondaime se entera de que está viva, sabrá al instante que fue mi Hinchuriki quien la salvó, Kurama no estaba mintiendo para ayudarle a Naruto, sino por sus propios intereses, si Yuki no ayudaba, al final todo daría realizar su objetivo, fuera el que fuera y eso solo significaba que él seguiría siendo prisionero hasta que Naruto muriera y ya estaba más que harto de ser un prisionero desde aquellos días en que Mito Uzumaki lo había sellado dentro de él. Eso lo entiendo, replicó el HB, Minato Namikaze fue una bestia asesina en combate, así que me imagino así debe ser fuera del campo de batalla, trataré de abogar por el destino de la chica con mi Hinchuriki, pero no prometo nada más que hacer todo lo que pueda para que vuelva aquí. Muy bien, asintió Yuki, supongo que entonces simplemente se irán, hace ya rato que terminaron, por ahora sí, pero como señal de buena voluntad, si pudieras entregarme una de tus colas y te repongo el chakra perdido con una de las mías, estaría bien, Kurama observaba a su contraparte de ocho colas con expectación, en verdad es eso posible. Cuestionó el toro humanoide, es un Uzumaki posiblemente tan hábil como Mito para realizar Fuinjutsu, replicó de inmediato el zorro demonio, con su capacidad, es capaz de inmediatoedgeminar.com. Gracias. 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 ¿Cuál es tu motivación para aceptar unirte a esta fuerza especial que he formado? La Daimyo se mostró interesada de inmediato en la respuesta que pudiera darle la bella mujer, como parte de las Taimanin, ninja antidemonios, mi deseo es convertirme en la mejor Taimanin de la historia, aunque no se hayan visto demonios en el mundo desde hace siglos, replicó la peli azul, con expresión seria, y una forma de ganar prestigio es ayudarle de forma servicial y eficiente, Kagura-sama, entiendo, la azabachea sintió satisfecha. La Dornburg había entrenado en la aldea Fuma, de donde provenían las Taimanin como una fuerza especial para combatir a los demonios, ya que se les consideraba reales y más que nada, entes sumamente poderosas, que no podían ser combatidas por medios ninja convencionales. Por ende entendía la ambición de Asahi, tan similar a la suya de posarse en la cima, así que sería confiable, y por medio de las negociaciones con Lusamine, estaba consciente de que los demonios lejos de una idealización, eran una realidad en el mundo, aunque más terrenales de lo que se suponía. Muy bien, Asahi, la Daimyo asintió suavemente, espero eficiencia y lealtad, así será, Kagura-sama, replicó la peli azul con una sutil reverencia, y griega. ¿Qué hay de ti? Kagura le prestó atención a la jovencita ubicada a la izquierda de Asahi, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yukitaze Mizuki, Dornburg-sama, Kagura se enfocó en aquella joven unos 15 años a lo mucho, de cuerpo esbelto, ataviada con leotardo negro con borde de encaje rojo en la parte inferior, emulando una falda con guantes arriba de los codos y botas arriba de las rodillas, cubriendo el muslo de forma lateral. Su largo cabello castaño iba suelto salvo por dos coletas altas a los costados con largos listones rojos, con intensos ojos carmesí y piel bronceada que resaltaba sus finos rasgos. ¿Qué te motiva a unirte a este proyecto? La peli negra observó fijamente a la joven, mi madre era Shiranui Mizuki, una taimán indestacada que falleció en combate y siempre fue fiel a su madre, Limeira-sama, yo solo deseo continuar con esa tradición sirviéndole a usted, Dornburg-sama, recuerdo a Shiranui-san, fue una destacada guardaespaldas de su madre y de hecho la persona que hizo las gestiones necesarias para que ella misma recibiera entrenamiento en la aldea Fuma por encargo de su madre, la verdad que Shiranui no pudo compartir, fue que la misión donde perdió la vida fue un encargo personal de una agonizante Limeira, donde le había pedido que asesinara de forma secreta a su esposo, un terrateniente que abogaba por la paz, ya que la sutil pero continua expansión de la Nación del Fuego había afectado a sus aliados y dado que Ozai en esos tiempos estaba en una campaña expansionista, Entey no miraba con buenos ojos a la pareja de su nieta, ya que estaba organizando un movimiento pacifista que podría comprometer las potenciales conquistas de su nación. Pero, en una tragedia personal que probablemente Yukikaze no sabría jamás, fue que Shiranui tuvo que inmolarse junto con su víctima para lograr su objetivo, y ciertamente Kagura era despiadada, pero dado el inigualable aporte que directa e indirectamente había hecho Shiranui y Mizuki a su causa, le provocaba un sutil agradecimiento por ella y ahora, por la hija también. De acuerdo, Yukikaze, la Dornburga sintió satisfecha, espero que pongas el legado de tu madre muy en alto, así será, Kagura-sama, replicó con discreta sonrisa e ilusión la chica castaña, seré tan fuerte y fiel como lo fue mi madre para la familia real Dornburgo, entonces, ¿quién eres tú? La azabache se enfocó en la siguiente chica, yo soy Ayane Mugen Tenshin, Dornburg-sama, contestó la mujer, inclinándose respetuosamente ante la daimyo de la Nación del Fuego. Kagura notó primero los llamativos ojos rojos, luego el cabello color violeta hasta la nuca, que lucía con un flequillo frontal y se ataba con un panduelo púrpura oscuro. Su vestimenta consistía en un vestido sin mangas de color púrpura oscuro con una mariposa rosa impresa en la falda, botas cortas de tacón y largas medias arriba de las rodillas, con guanteletes de las muñecas a la mitad de los bíceps y un lazo obigigante rojo atado alrededor de su cintura, con un enorme moño atrás. ¿Y cuál es el aliciente para trabajar conmigo, Ayane? La aludida cerró los ojos y suspiró antes de responder, yo deseo que dentro de las fronteras de la Nación del Fuego, usted permita reconstruir una aldea para mi clan, ya que la aldea Mugen Tenshin original fue aniquilada durante la guerra ninja anterior, recitó solemne la mujer de cabello violeta, a cambio le juro ser fiel y obediente en proporción a tamaña petición que le estoy haciendo, Kagura-sama, la aldea Mugen Tenshin, aniquilada por las fuerzas ninja de Konoha. Una aldea con un clan que poseía valiosos secretos en cuanto a Jutsu se refería y que a pesar de las negociaciones que sostuvieron nunca aceptaron unirse a su bando. Al final, los altos mandos de la aldea ninja de la Nación del Fuego decidieron aniquilar esa aldea y masacrar a toda su gente, pero eso era algo que esa joven que al parecer rondaba los 18 años desconocía, porque de saberlo no podría ocultar el posible odio a Konoha y a su nación, por más que lo deseara. Así que posiblemente su petición era sincera, deseando solo un lugar al cual pertenecer luego de la destrucción de su cuna ancestral, un factor que jugaba a su favor para garantizarse la fidelidad de la recién presentada Ayane, ya que su idea era reconstruir todo el legado de su familia, no se podía permitir algo como deslealtad o duda, porque así como con un buen trabajo podía ganarse su gracia, dubitativa o incluso desleal solo podría obtener la muerte y por lo tanto, la aniquilación completa del legado de su clan, ya que no sabía de más sobreviviente de los Mugen Tenshin, además, si era incompetente, estorbaba o no resultaba útil, simplemente podía enviar a su querida Taki a asesinarla cuando fuera necesario. Está bien, Ayane, Kagura asintió suavemente, haz un buen trabajo y gánate un espacio en mi nación para la aldea de tu clan, sí, Dornburg-sama. Replicó Ayane luego de una firme reverencia, daré lo mejor de mí para servirle. Bien, Kagura asintió suavemente, finalmente, clavó la mirada en la última de las kunoichi elegidas por Taki, ¿quién eres tú? Yo soy Kitana-kan, Kagura-sama, la hija de Limeira se enfocó en la mujer de unos 21 años, de piel clara, largo cabello negro sujetado con un holango alto, usaba guantes cortos complementados con brazaletes negros en antebrazos y bíceps unidos con malla, cubre bocas para esconder la parte inferior de su rostro, botas arriba de las rodillas con detalles metálicos en los tobillos y las puntas, de ojos almendra, luciendo un revelador leotardo escotado al frente, unido por rejilla, con la parte de la entrepierna de color negro y que portaba dos abánicos contraídos en los costados de la cadera. Muy bien, Kitana, Kagura se enfocó en la chica, quien a su vez miraba expectante al Adaiño, ¿qué te motiva a servirme tanto en esta empresa como en lo demás? Kagura-sama, la chica cerró los ojos por un momento antes de continuar, yo provengo de la ciudad de Edenia, la cual actualmente es un área de conservación de la Nación del Fuego Dado que durante la guerra ninja sufrió los estragos de la misma por los movimientos de las tropas de Kumo en ella y por la orden de tierra quemada de los malditos invasores, fue desolada, dejando solamente las construcciones, al igual que Ayane, yo solo deseo que me permita reconstruir mi hogar, Kagura-sama, gracias a la orden real de Entei-sama, todo el legado arquitectónico se mantiene y solo es cuestión de regresarle su abundancia y prosperidad, si es que usted me lo permite, a cambio, yo solo puedo ofrecerle mi eterna gratitud y lealtad, Kagura-sama, la historia de Edenia era triste, era una ciudad llena de prosperidad, con famosos jardines de exuberante vegetación y vida silvestre, ya que eran las tierras más fértiles del planeta. En su momento fue considerada la ciudad más bella del mundo y dentro de la Nación del Fuego tenía un estatus especial, con plena independencia para sus decisiones internas y una voz a considerar dentro de la nación misma. Pero durante la guerra, cometieron el error de abrir la ciudad a las tropas invasoras de Kuno y la Nación del Rayo con el fin de que la belleza que la caracterizaba no se perdiera por los daños colaterales del combate. Sirvió de refugio para los agresores, hasta que estos fueron vencidos en la guerra y evacuaron la ciudad sin tomar represalias como un gesto de cordialidad, cordialidad que costó vidas a Konoha y la Nación del Fuego por servir como una base fija para el enemigo. Y por ello las represalias de sus compatriotas fueron terribles, casi repitiendo a la operación vertical que destruyera a los Uzumaki en el pasado, las fuerzas de Entei y Sarutobi atacaron Edenia sin hacer distinción entre civiles y ninja. Lo único que respetaron fueron las construcciones, ya que eran un legado arquitectónico demasiado bello como para destruirlo, pero fuera de eso, no hubo piedad para Edenia. La tierra fue sembrada con sal luego de que el fuego arrasara con la flora y la fauna, mientras que la gente no corría una suerte muy distinta, dejando solo escapar a unos pocos niños jóvenes para que en el futuro fueran rescatados por Konoha o la Nación del Fuego directamente para servir fielmente, dejando Edenia como una ciudad fantasma y con su legado cultural prácticamente aniquilado. Se había tomado la precaución de embestir a las tropas con uniforme de cumo y la Nación del Rayo para que no hubiera sospecha del verdadero origen del ataque y los supervivientes jamás vieran con malos ojos a Konoha y a las fuerzas de Kidonia, sino que por el contrario, se mostraran agradecidos por recibir refugio luego de la destrucción de su hogar, como era claro en el caso de Kitana. De acuerdo, Kitana, Kagura asintió suavemente, gana el derecho de devolverle la antigua gloria a tu hogar, trabajando para mí, así lo jare, Kagura-sama. Kitana se mostró solemne y agradecida, trabajaré sin descanso por darme la oportunidad de regresarle la vida a mi hogar, bueno, ya que están todas aquí, Taki las guiará a las habitaciones que ocuparán siempre que estén en servicio, si me haces el favor, Taki, la mujer volteó a ver a su cercana servidora, a la orden, Kagura-sama, asintió la otra a Zabache, solo una cosa más, ¿qué ocurre? Preguntó expectante la Dainyo, Lusamine-san está afuera para la audiencia que habían acordado. Bien, contacta a Tsunade-san para que las revise a todas incluyéndote, su último aporte fueron esos antídotos para venenos sintéticos y deseo que ustedes estén en óptimas condiciones aunque todavía falte tiempo para la ejecución del plan, así que eres libre de presionarla para que las atienda inmediatamente, respondió imponente Kagura, así será, Kagura-sama, asintió la kunoichi líder, nos retiramos entonces, las cuatro nuevas servidoras de la Dornburg se retiraron junto con Taki luego de respetuosas reverencias, abriendo la puerta y cerrándola una vez que Lusamine Yamanaka entraba a la habitación para su encuentro con Kagura. Buenas tardes, Kagura-sama, la madura mujer de aspecto juvenil se inclinó respetuosa, buenas tardes, Lusamine-san, replicó la raiño, levantándose de su asiento y correspondieron la reverencia con una propia, vine a informarle que mañana a primera hora parto hacia las ruinas de Ufusio, así como para confirmar que como acordamos, le entregaré todos los documentos que encuentre y que no estén relacionados con Hikukan ninjutsu, ninjutsu espacio-tiempo, declaró sería la matriarca Yamanaka, muy bien, Lusamine-san, Kagura-sama, Dornburg se puso de pie para acercarse a la líder de la fundación Aeter, espero que nuestro acuerdo concluya en buenos términos, igualmente así lo deseo yo, Kagura-sama, respondió la rubia, con su poder consolidado, estoy segura de que el conocimiento Uzumaki le será útil para sus planes futuros, yo también lo creo, Lusamine-san, Kagura se mostró sonriente, su investigación está muy avanzada al parecer, así que le deseo la mejor de las suertes en la culminación de su objetivo, bella mujer madura inclinó la cabeza levemente en señal de despedida, con permiso, gracias a usted, Lusamine-san, replicó la daimyo de la Nación del Fuego, esperaré noticias suyas muy pronto, la fugaz reunión terminó con la líder de la fundación Aeter partiendo del lugar ante la mirada expectante de la azabache, quien torció su sonrisa luego de retomar su lugar en su asiento. El pacto entre ambas veldades era simple. A cambio de ahorrarle el costo del saqueo de Ufusio, usando a la fundación Aeter con ese fin, Lusamine tenía manos libres para aprovechar y llevarse todo lo que pudiera serle útil de aquellas ruinas con relación a los jutsu espacio-tiempo. Entonces Lusamine ya se va a las ruinas de Ufusio a robar secretos Uzumaki mañana, la gobernante de la Nación del Fuego se cruzó de piernas, llevando su mano derecha a la barbilla con aire pensativo muy bien, cerró los ojos y levantó el rostro hacia el techo del lugar, ¿Escuchaste todo, cierto? Sí, Kagura-sama, delante de la Daimyo comenzó a manifestarse una llamarada fluorescente, la cual primero tomó la forma de un gato llameante más similar a una pantera, la cual se paró en dos patas para finalmente adoptar una silueta humana, terminando por disiparse y revelar a una mujer de cabello negro a los hombros delineado por una cinta amarilla que usaba sobre la frente, tez bronceada y bellos ojos verdes, que lucía un leotardo verde con mangas cortas teñido a su voluptuoso cuerpo con vivos amarillos en el área de los muslos, con guantes sin dedos del mismo tomo del leotardo, arriba de los codos, además de botas de tacón alto del mismo color de su vestuario, las cuales tenían estuches adaptados para portar un par de tonfas negras a los costados de las pantorrillas. Aquella hermosa kunoichi de aparentes 23 años, se inclinó respetuosamente frente a su líder, acuclillándose con su rodilla derecha flexionada y la izquierda recargada en el piso. Ochi, me imagino que ya tienes idea de tu misión, Kagura entrecerró los ojos, supervisar a Lusamine-san sin que lo sepa y evitar que quiera pasarse de lista, la recién llegada sonrió suavemente, como usted diga. Muy bien, alcanza a Taki y a las otras para su revisión con Tsunade-san y luego continúa tu labor. A la orden, replicó la kunoichi para desaparecer en una fugaz llamarada fluorescente. Kagura se quedó sola en aquel lugar, con sus propias reflexiones. El examen Chunin todavía estaba algo lejos, por lo que tenía tiempo suficiente para planear una operación exitosa en la que acabaría con los Daimyo de los pequeños feudos que todavía existían entre la Nación del Fuego, la Nación de la Tierra y la Nación de la Tierra, como Taki y Kusa, para hacerse con el control de esas tierras, agrediendo primero y dejando sin liderazgo a esas pequeñas naciones, luego movilizaría sus fuerzas para ocuparlas para finalmente anexarlas a la Nación del Fuego como hiciera Entei en el pasado con otros pequeños feudos, como Edenia, si, ya no puedo esperar a que empiecen esos exámenes. Cerró sus ojos y si todo falla, siempre puedo inculpar al viejo Okage y ordenar su ejecución por incompetente, emular las conquistas que en su momento realizara su bisabuelo era uno de los deseos más fervorosos que tenía Kagura Dornburg y si el examen Chunin servía para ponerle en bandeja de plata a los Daimyo para dejar a esos territorios sin liderazgo y vulnerables, claro que iba a aprovechar esa oportunidad, Naruto sonreía suavemente, regresar, seguramente con el éxito total de la misión a la que fue enviada Akumo. Había un enorme riesgo si era descubierta y le había tomado aprecio porque era sumamente servicial, tenía esa sensual feminidad musculosa y más que nada, su nueva personalidad que con otras hembras salvo sus madres era firme y desafiante, mientras que con él y sus esposas era una dócil felina deseosa de servir y obedecer, simplemente le encantaba. Pero el riesgo principal era la postura de la chibi, de nada servía que su leoncita hiciera un trabajo perfecto de infiltración y alcanzara su objetivo su elquidubi no lo convencía de cooperar con su causa y peor aún, que la chibi y su contenedor revelaran que Mila seguía viva, tirando a la basura todos los mensajes que seguramente estaban dejando al raicaje como un desquiciado y esquizofrénico autodestructivo, no había tomado un riesgo así prácticamente desde que se había apoderado de su hermosa y sensual abuela, así que sólo en unas horas podría hacerse con una pieza importante de su plan o incluso su identidad podía ser revelada si todo salía mal para sus intereses. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionado por algo ajeno al cada vez mayor séquito de hermosas mujeres a su servicio, sentado al filo de la tarima de la sala de reuniones, la cual estaba invadida por la oscuridad, esperaba simplemente por las noticias mientras comenzaba a pensar en cuáles serían los escenarios en los que continuaría con su plan ante las dos opciones frente a él, si el plan fallaba y Mila era recuperada por Kumo, tendría que ser todavía más cauteloso que antes, ya que incluso aunque el Fuinjutsu que la morena llevaba para sellar sus recuerdos del cautiverio y lavado de cerebro que había sufrido trabajara sin problemas, en su cuerpo tenía sellado chakra del Kyuubi junto con un fragmento de la consciencia del zorro demonio, así que posiblemente su identidad estaba cuando menos comprometida y con eso, cualquier investigación por parte de Kumo iría directamente hacia él, y ante la posibilidad de recuperar a Yoruichi, seguramente al Raikage se le iría la lengua, dejando por lo menos desconfianza hacia él mientras se consolidaba el importante paso de su plan pero si el plan tenía éxito, no solo tendría un fragmento del poder de la Chibi para trabajar con sus experimentos luego de que la estabilidad de Naruko fuera un completo éxito con esa porción renovable del chakra del Kyuubi dentro de ella, demostrando que al final el chakra de los Bihulu era manejable siempre y cuando el Bihulu en cuestión cooperara voluntariamente, como en el caso de Kurama, o que se trabajara con cantidades razonablemente controlables, que se manejarían con bastante facilidad en comparación al poder total de un Bihulu. Además de que seguiría oculto en las sombras y más importante aún, al romper la confianza entre la Chibi y Killer B, famoso por ser de los pocos Hinchuriki en controlar perfectamente al Bihulu en su interior, debilitaría todavía más a Kuno, fuera de eso, tenía que entrenar con su equipo en la casa de Sarada, puesto que sus sumisas y esclavizadas compañeras de equipo estaban por entregarle a su sensei totalmente sometida y dominada para terminar de esclavizarla también, además de llegar a esa preciosa Sakura y por la información de la Uchiha de lentes, Mebuki Aruno también tenía lo suyo, además, tenía que supervisar todo lo relacionado al contraespionaje, ya que Koharu se había enterado que Ne estaba infiltrando la academia ninja, seguramente para reclutar ninja prometedores, además de que necesitaba tener control sobre la academia, ya que una vez dado el trascendental paso luego del examen Chunin, su control sobre los ninja de Konoha tenía que ser total, para dirigir desde las sombras el siguiente paso del plan Rei Gyaku. Pero también estaba el viaje que debía hacer tanto a su cuna ancestral para rescatar todo lo que pudiera y finalmente comenzar la expansión Uzumaki dentro de Konoha, así como a la isla de los cangrejos gigantes, porque con la información proporcionada por su servicial y fanatizada Sarada-chan, podría hacerse con la mujer más poderosa conocida hasta el momento y dado que estaba sellada sin el poder de los Bijuu, era totalmente vulnerable, y sin olvidar que debía continuar con el martirio de su inferior medio hermano, así como iniciar el castigo para el imbécil Hounin de los cigarros una vez que confirmado por Imawari, Kurenai le había dado una segunda oportunidad tal como él les había ordenado a sus compañeras que se lo ordenaran. Ah, suspiró suavemente mientras sonreía tenso tantas posibilidades y tampoco Naruto para hacer todo, sonrió de forma maliciosa pero no necesariamente debe haber tampoco de mi, asintió suavemente si, eso es con un pequeño salto, el arma definitiva se puso de pie y tomó un kunai del porta kunai de su pierna izquierda, para comenzar a trazar en el suelo el símbolo de las espirales unidas por grecas, característico de los poderosos Shikihutsu, rituales, Uzumaki, en el pasado necesité acumular mi chakra durante bastante tiempo, ya que no podía disponer del chakra de Kyuubi a plenitud dadas las capacidades limitadas de mi cuerpo de niño, pero ahora que por lo menos estoy entrando en la pubertad, seguramente podré liberar el chakra necesario de Kurama para realizar el Gunkatsu Touchi, divide y vencerás, sin mayores complicaciones, entonces a Kyuubuki comenzó con los trazos en los dorsos de sus manos, siguiendo el trazo de las sutiles cicatrices que le habían quedado del pasado para replicar a la perfección los símbolos necesarios para el Shikihutsu guardó su kuna y se paró dentro del símbolo de las espirales, respirando profundamente, bien, es hora, luego de lanzar un intenso alarido, su chakra celeste y llameante se liberó violentamente de su cuerpo al tiempo que su masa muscular comenzaba a aumentar de volumen y las prendas que vestía se fueron desgarrando hasta el punto en que estallaron en forma de pedazos irregulares, quedando desnudo mientras sus escleróticas quedaban en un tono totalmente blanco brillante, devorando el iris de sus ojos. Gunkatsu Touchi. Naruto desapareció fugazmente en un estallido de chispas de luz uniformes, que se expandieron gradualmente por todo el lugar para luego comenzar a reunirse paulatinamente en dos conjuntos con igual número de ellas sobre las espirales y conforme pasaban los segundos, las dos formaciones lumínicas adquirieron forma humana para terminar de consolidarse como dos Naruto Uzumaki, de dos amos. Los dos rubios voltearon hacia la entrada de la habitación, donde una atónita milar rose, ataviada en un pantalón corto de mezclilla que permitía ver sus hermosas piernas en plenitud, botas a los tobillos de largos tacones de 15 centímetros y un top negro de tirantes que no sólo resaltaba sus turgentes pechos, sino que dejaba su trabajado abdomen perfectamente visible, el cual lucía un sello consistente en un espiral rodeado de ocho juegos de grecas de forma circular que lo rodeaban, dando la imagen vaga de un sol, y su rostro bellamente maquillado con sombras para los ojos de sutil celeste, pestañas perfectamente rizadas, así como labios pintados de sensual carmín, se mostraba atónito ante tan irresistible visión doble del dueño de su existencia desnudo, mostrando esa enorme virilidad que comenzaba a erguirse poco a poco. Justo eras a quien esperábamos, leoncita, los dos Naruto regresaron a sentarse al filo de la tarima, recargando sus manos en la misma y mostrando descaradamente sus yaen y estas vergas, je, 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 rieron con perfecta sincronización, y yo, Mila era incapaz de cerrar su boca, totalmente rebasada por el deseo de servir a su adorado dueño, sin saber con cuál debía empezar, ven leoncita, dijo el rubio a la derecha de la vista de la morena, ¿no es tu deber satisfacer a tu amo y amarlo ciega y devotamente? Ese sí, replicó en su débil susurro apenas manteniendo el autocontrol, pepero, ¿pero qué? El otro Uzumaki se mostraba sonriente, mientras se hacía un lenta paja con su mano izquierda, ¿no pudiste cumplir tu misión y debemos castigarte sin tu cremosa dosis de lechita y polla? No. Replicó de inmediato, ruborizada y claramente deseosa de sus recompensas, yo lo, lo hice, contestaba entrecortadamente al ver cómo su otro amo comenzaba a jugar con sus anormalmente grandes bolas, las cuales seguramente estaban así por estar llenas del néctar que tanto anhelaba, de dejé que Kyuubi, cu que Kyuubi hablara con Achibi y conseguimos, una de sus colas, cada vez le costaba concentrarse en algo que no fueran esas dos irresistibles porongas delante de ella, ¿entonces? Los dos Uzumaki apenas contenían la risa al saber la razón del por qué esa preciosa amazona, otrora fiera, osca, malhablada e irritable apenas podía hablar, estaba totalmente entrenada y condicionada para amar a Naruto Uzumaki de forma incondicional, fanatizada y carente de límites, pero enfrente tenía a dos de sus irreemplazables amos, así que su esclavizado cerebro no podía terminar por decidir a cuál debía servir por si se trataba de un clon de sombras o si realmente ahora debía servir a sus dos preciosos, perfectos, adorables y dominantes hombres. Es que, la morena se pasó involuntariamente la lengua por sus labios, ese son mis amos y debo ser una buena leoncita entrenada, pero, ¿con quién debo empezar? Sin darse cuenta, ya estaba con sus manos posadas en el suelo y sus ancas bien abiertas, en la pose de leona domesticada esperando por órdenes, mirando pausa, habla ni numbra, he decidido cortar esta parte de la historia, debido a las políticas de Youtube y por el lemon un en ella. Eso ero que que me entiendan. Risa feliz, notas es el anciano que le da el sombrero de Mizukage a me y antes de que partiera la comitiva de Kiri a la reunión de los Kage en el canon. Debido a la fama de Yuka Asegawa, Enidua nunca se informó de su destierro, por lo que a los ojos de los que no saben la verdad, o sea casi todo el mundo ninja, la siniestramente famosa científica continua en la aldea ninja de la nación de la tierra como factor de disuasión y más que nada, para que no la busquen las otras aldeas elementales para unirla a sus filas, aunque sepamos que ya está trabajando para Obito. Kurama no coopera con Naruto por convicción o porque sean amigos, sino porque le conviene y como se vio en el manga, principalmente con el Ichibi, el Kyuubi discrimina a los otros Biju por ser más débiles que él, siendo menos notorio esto con el Ichibi, lo cual es obvio dado que en cuanto a colas, es el más cercano a él. Lo de Edenia es más o menos como sucedió con París durante la segunda guerra mundial. La declararon ciudad abierta durante la invasión nazi y posteriormente durante la invasión aliada para evitar en lo posible combate en su interior y por ende, su destrucción por daño colateral. Sobre los Biju, pienso manejar que la diferencia entre ellos será como en el caso en relación a que conforme más colas se tengan, más fuertes es el Biju en cuestión, no pienso hacer lo que se hizo al final de la guerra ninja, donde Kurama podía competir y superar a 5 Biju al mismo tiempo con su Biju Dama. Para más detalles del ritual de Naruto, pueden revisar el capítulo 5 divide y vencerás. Fin del capítulo. Chapter 40. XVI. Una buena educación Uzumaki se strongest to upon, primero que nada, ofrezco una disculpa por la tardanza, iba enfilado al capítulo y bueno, ya saben, la pandemia, espero que todos estén bien y es una situación delicada, la cuarentena ha sido sumamente pesada y algunos que estamos en ciertos sectores de la economía, en mi caso alimentos, no podemos parar por lo indispensable. Ya vendrán tiempos mejores, por ahora lo que se puede hacer es continuar siendo pacientes y cuidarnos entre todos siguiendo los protocolos respectivos para ello. En cuanto al FIC, el capítulo va enfocado al limón en la primera mitad del mismo, dando continuidad al anterior. Hago referencia a esto por lo acontecido en la pausa previa al capítulo vigésimo sexto matrimonio y si esperan algo distinto, hacer la aclaración de que del FIC lleva la continuidad y este capítulo estaba planeado para cerrar marzo de hecho, mis mejores deseos para todos. Ya dicho esto, pasamos a los reviews. El chabón. Pues si, me iba a terminar en el teóricamente peor lugar de todos, aunque ella crea que será el mejor. Oh si. Las hermanitas son muy cercanas y eventualmente lo serán mucho más, niño, guiño. Kurama quiere ser libre y lo que menos le importan son los demás, que sus hermanos y el mundo se jodan, él quiere cantar libres hoy. Kagura muestra que tiene sus planes pretendiendo dinamitar el mundo ninja a si favor, pero si algo nos enseñó Wille y Coyote es que usar dinamita sin precaución puede ser peligroso. Sus nuevas bellas secuaces son dinamita pura, jo, jo, jo y pues, para Yukikaze tristemente era necesario ro de Shiranui. Ayane sabe ciertas cosas y pues tiene cierta historia del juego si nos entendemos, je, je, je. Y Kitana, pues, yo soy más Street Fighter que Mortal Kombat y Kitana, es la que más me gusta junto con Shiba, Atsuna delirá bien en el futuro, digo, puede ser, a lo mejor, tal vez. Pues Konoha no es poniville, chiste de bronies. A mi también me encantar esos FICs y por eso plasmo esa parte aquí. Sobre Kurama, pues ciertamente tiene en el canon la fuerza de por lo menos los otros juntos por la forma como únicamente su parte Yan le hizo frente a cinco Bijudama al mismo tiempo, yo pienso manejarlo poderoso, pero no tan cochinamente poderoso. Nemiru. Gracias. Pues la verdad no creo, tal vez meter a Misugi, pero solamente a ella, es la única que realmente me gusta. Erza Uzumaki 89. Gracias. Pues a futuro tengo esa idea de reventarle la cabeza al niño rata y que mejor que con su mami, su hermanita, su mami y su hermanita, suegra y novia, las tres juntas con toda clase de pervertidas vejaciones, la imaginación es el límite. Erza y Rías están dentro por el tópico pelirrojas igual a Uzumaki. Sobre el coronavirus, como soy del sector alimentos, seguimos a toda marcha, obviamente con todas las medidas de precaución necesarias. De hecho es por lo que tardó tanto este capítulo, Daniel 261-09-94. Pues como dicen, lo mejor siempre llega al final y el final será terrible para Ratboy, jo, jo, jo. Mila lo hizo porque a grandes sacrificios, grandes recompensas, je, je, je. Y si, el catálogo se expande y me ella es de las favoritas en el fanón, Mia también a quien engaño, y pues era cuestión de tiempo su aparición. Nada original. Ciertamente, Kagura puede hacer la vista gorda a ciertas cosas del Usamine, si no le afectan para sus fines últimos y a sus vez, la rubia líder de Aeter sabe que si bien puede ser lista, no debe de pasarse a menos que los beneficios sean mayores que los riesgos, más o menos como en la geopolítica de la vida real en su bien delimitada proporción. Sobre Mila y B, digamos que Naruto tiene una vena latente tipo Orochimaru sobre experimentación y también necesita tener cierta noción de las posturas de los Bijuu para sus planes a futuro y si puede encausarla hacia sus interés, mejor. Sobre el asunto de la cola de la chibi y la inclinación favorable de Yuki, es más o menos como en el ajedrez, nadie que sepa jugar duda en sacrificar una pieza de bajo rango para acabar con una más peligrosa en el turno siguiente. Pues Kusina es algo maliciosa por la influencia gradual y extendida que su pequeño y malévolo hijo ha tenido en ella, por lo que tiene sus planes en el futuro cercano con su querida hermana menor, como para jugar tan pronto esa baza, que si va a usar eventualmente. Ultron Fatalis. Pues solo quiero meter a las chicas que me gustan de los medios anime, cartoons, videojuegos y demás, aparte de que quiero respetar en lo posible sus esencias de sus propios universos en esas versiones adaptadas al mundo de Naruto y el caso de Asahi y Yukikaze, el NTR es buena parte de sus identidades. Sobre Shiranu y Sakura, pues la verdad no creo que lleguen más allá de la mención a la mami de Yukikaze y alguna mención a la hermana de Asahi. En buena parte para explorar esa posibilidad de algo más allá, es que manejo el hilo de Lusamine en la historia independientemente de cuánto me gusta el personaje. Angron 11. Gracias. Sobre lo que planteas, la verdad si lo pensé en cierto momento, pero al dejar las reglas de cómo funcionaba el ritual, terminó por ser inviable sin empezar a caer en contradicciones dentro de lo que planteé inicialmente. Lockin. Gracias. Ya era hora para que apareciera la ricolina Mizukage que en el fin no es Mizukage, je, je, je. Anon. Actual y Mike no letge of English is intermediate for understanding, so doing so all beso me was supported by Google Translate and add the request of readers in English. X-29. La idea es mostrar en su mayoría el catálogo de personajes femeninos que aparecerán en la historia para irlas agregando al séquito de Naruto conforme avance la trama y si, antes de empezar a agregar muchas más al harem, darle por lo menos un momento a cada chica dentro de él. Y si, Mei destaca entre las que faltan por U es Mei por el asunto de cómo es que llega a Konoha. Kagura es ambiciosa y su ego a veces le impedirá ver que si bien tiene planteamientos muy bien planeados, a veces deja ciertas cosas potencialmente peligrosas, siendo que puede haber alguien que explote bien esas cosas. Lo de Mila es un tanto parte de la faceta de científico loco de Naruto enfocada al manejo de los Bijuu para sus planes y el ADN de Killer realmente no es muy útil, salvo por su compatibilidad con el HIV, es lo que puedo adelantar por ahora y como buen estratega, el rubio sabe que a veces habrá que hacer ciertos sacrificios, sobre el asunto de cómo Naruto estará al tanto de sus potenciales inversiones en las ruinas de Ufushio así como en sus activos dentro de Konoha, la idea quedó al final de capítulo. Quest. Para cerrar Mayo, Mateo 98. Sobre los personajes ligados a las servidoras nuevas de Kagura, puedo decir que posiblemente solo una o dos contactar con otras, pero eso sí, no todas. Lo de Sakura y Mebuki será antes y durante el examen Chunin, va a ser progresivo. Próximamente seguirán revelando un par de nombres de la lista, pero aclaro, varias chicas se mostrarán con nombres distintos debido a que por la masacre de Ufushio y sus posteriores diásporas por el mundo, los y las Uzumaki decidieron tener perfiles bajos y barra o desligarse por seguridad del nombre de su clan. Quest. 1. Eventuali, este just not mastered English perfectly Revan of Sith Lord. ¡No! Orchid is Black Orchid, a Killer Instinct Smash versión Charakter. Manuel 2004. Si pienso usar Akumo para meter chicas crossover de Tez Morena, pero la verdad no me gusta Boku no Hero y ningún personaje me llama especialmente la atención. Troll Memex. Siempre es bueno que la gente vuelva. Je, 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 acá seguimos. Quest. 2. Listo. Lamento la tardanza, maldito COVID-19. Invitado 21. Pues actualizado, solo contemplo a Erza y a Wendy, que ya está totalmente segura. Del resto, Massima hizo que no me gustaran el resto de sus personajes y aún con Erza y Wendy tengo mis reservas, pero me gustan demasiado para dejarlas fuera. Sobre Wonder Woman, ella está en el futuro y ciertos personajes de Occidente, por decirlo de alguna manera, también. Lo de Roulette es porque me gusta, pero sí, pienso homenajear ese épico capítulo de Justice League Unlimited, apegándome en lo posible a la premisa original. Camilo Alejandro. Saludos, siempre es grato encontrarse con lectores del que en su momento fuera mi foro favorito para los fix, al menos hasta que los dos derrumbes del servidor lo dejaron prácticamente en la lona, pues dentro del tópico ADEM, me gustó la idea de desarrollar arcos y potenciales antagonistas, dado que para la perspectiva convencional, no hay un bueno como tal en la historia y el más retorcido hasta el momento de los líderes, en perspectiva, ha sido Naruto. Sobre la competencia, la verdad tengo varias vías pensadas para ello, la primera y hasta el momento más obvia, sería Obito, que está pensado para ser un enemigo mucho más peligroso y motivado de lo que fue en el canon al final. Hay varios escenarios que habría drede para tener en su momento esas vías de desarrollo argumental cuando sean necesarias y bueno, Mei en este tipo de historia es prácticamente de rigor incluirla. Lo de Milai Killer B tiene tela de donde cortar, ya que en profundidad, Naruto también mostrará sus dotes de científico loco para experimentar. El asunto de Nami es como una inmensa fuente de inspiración porque al ser un punto cercano a tantos bandos, están los Hyuga, Kumo, Kiri, mercenarios, criminales y demás. Tiene bastante potencial el asunto. Y ahora, al fic. Capítulo 39. Una buena educación, HM, que rico la chupas, Leon Pausa, Hablan y Numbra, he decidido cortar esta parte de la historia, debido a las políticas de Youtube y por el lemon un en ella. Eso ero que que me entiendan. De hecho es lo mismo, replicó el gen importador del guante negro, aunque me agrada la idea de hacer los preparativos para el examen Chunin, y yo ya no puedo esperar por las peripecias de nuestro primer viaje a nuestra cuna ancestral, Naruto sonrió mientras le daba suave bocetaditas en la mejilla a su esclava con su mano enguantada, sin obtener reacción alguna, vaya, creo que nuestras putitas mamis son las únicas que van a resistir esto sin quedar así, el Uzumaki tras Mila miraba con deleite como su leche escapa en forma de un fino hilillo del rosado agujero de la negra, quería lechita, ¿no? replicó la otra mitad de Naruto, además, es muy caliente pensar que la cachorrita de nuestra leoncita ni siquiera ha nacido y literalmente ya nada en nuestra leche, je, 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 eres un genio, Naruto, replicó el Naruto al frente, sintiendo como la mezcla de su semen con los jugos de Francesca ya escurría finamente por la base de sus huevos, nacerá adicta a nosotros, justo como su mami ahora, el rubio tomó la cabellera de su puta para orientar su cara hacia pel y regodearse en aquel rostro distorsionado por la lujuria y el placer, tú eres el genio, Naruto, fue la contestación del otro Naruto, sacrificar un peón para quitarle la reina al enemigo, siempre es una excelente idea, a estas alturas, la leoncita ni siquiera debe recordar que copuló con esa basura, el oji azul movía suavemente la cabeza de su esclava, sin obtener respuesta alguna al poco sutil estímulo, si no fuera porque la siento respirar, juraría que está muerta, pero bueno, al parecer el sellado ha asimilado por la cachorrita, ahora solo tiene que ir con la buenita a que nazca y ver si resultó bien nuestro ensayo, las observaciones con Imawari y Naruko han sido interesantes y parece ser que nuestra idea del sellado, aterrizada por la descerebrada de Mito, ha funcionado correctamente, si este primer experimento resulta correcto, nuestro pequeño proyecto de obtener las muestras de los Bijuu para conservar aunque sea una parte de su poder para nosotros, será toda una realidad y llegado el momento, con buena parte del poder de los Bijuu a nuestra disposición, jamás habrá oposición contra nosotros una vez que el plan Rei Gyaku está completado, los dos rubios esbozaron sonrisas tan sutiles como siniestras, mientras a regañadientes iban abandonando el cálido y húmedo interior de Mila. Parece que finalmente está llegando ese momento donde pasaremos de las palabras a la acción, espero con emoción, es cierto, el rubio debajo de Mila la empujó hacia un lado para liberarse, dejándola tendida en el suelo, el momento de la diversión no está lejos y al parecer realmente nos vamos a divertir, los Naruto se bajaron de la tarima y quedaron de pie, frente a frente todavía con las pollas semierectas, con ganas de más, aunque con la desafortunada situación de la esclava más cercana totalmente fuera de combate. Ya usaremos a otras putitas para terminar de desahogarnos, debemos trabajar, el rubio de guante negro se dispuso a abandonar la habitación que había quedado impregnada por un intenso aroma a sexo, no debemos olvidar enviar a Miko-chan y a alguien más a limpiar este desastre, le dirigió una última mirada a la morena, antes de seguir a su otra mitad, Ryo Fousen dirigía a su escaso grupo de nada más de tres integrantes incluyéndola a ella, luego de la lamentable muerte del solidario y leal N, así como del insolente Yoru y en medio de la destrucción y la muerte que reinaban en la prácticamente destruida Nami. Las construcciones estaban por lo menos parcialmente destruidas al 60% y el resto no eran más que escombros, incendios que llevaban días ardiendo o inmuebles endebles a nada de derrumbarse. En ese escenario dantesco, realmente había desaparecido el significado de la palabra humanidad, los tres habían visto como luego de la muerte de Yoru y a manos de los primeros yuga que se encontraron en ese lugar, un inesperado grupo de niños emboscaron a los verdugos de su compañero y ayudados por material ninja robado, lograron matarlos a costa de perder ellos a por lo menos 5 de sus jóvenes integrantes. Exhaustos, hambrientos y en vigilia desde hacía varios días, no se molestaron siquiera en tratar de rescatar el cuerpo del ninja pelinegro, prefiriendo encontrar un lugar seguro antes de que refuerzos llegaran a ayudar a los yuga asesinados por aquella banda de patéticos niños de 13 años, andrajosos, con los ojos parcialmente hundidos en sus cuencas, sucios por el hollín de los incendios y explosiones, así como un hedor corporal sumamente desagradable. Pasaron esa atormentosa noche en un edificio no muy lejano con la esperanza de que cuando fuera posible, rescatarían por lo menos los restos de su camarada para darle digna sepultura cuando llegaran a Kumo. Pero la escena que se encontraron al día siguiente, cuando se aseguraron de que ir por el cadáver de Yoru y Erra seguro, simplemente les afectó hasta en lo más profundo de su alma, era un olor prácticamente insoportable, entre heces fecales, cadáveres en descomposición y carne humana quemada, pero tuvieron que hacer fuerza interna y continuar su perturbador recorrido por aquel lugar lúgubre y sombrío. Finalmente, entre esa inmundicia encontraron los cadáveres de varios más de esos niños cercanos a por lo menos otros dos yuga y entonces llegó ese momento que posiblemente nunca olvidarían, el cuerpo de Yoru y estaba recargado en una de las paredes al fondo de lo que alguna vez fuera una casa de una planta, con un charco de abundante sangre debajo y lo más esperuznante, su cráneo expuesto en el costado derecho de la cara, carente de ojos en ambas cuencas y con la cabeza reventada del hueso frontal, con los sesos parcialmente extraídos. Estaba semidesnudo en brazos y piernas, los cuales presentaban cortes claramente con la intención de extraerle la masa muscular consumible en bíceps y pantorrillas, de forma parecida, dos cadáveres yuga presentaban vejaciones similarmente grotescas. Entrando en estado de putrefacción evidente por tener el cerebro expuesto, despedían un olor en extremo nauseabundo y desagradable. Ryofu se aferró a una pared con la mano derecha mientras hacía claras muecas de asco y terminaba por colocarse su banda protectora sobre su nariz y boca para improvisar una protección para esa pestilencia, simplemente incrédula, mientras Plumería se tomaba las rodillas con las manos al sentirse sumamente mareada, resistiendo al extremo la instintiva necesidad de vaciar su escaso desayuno ante tan indescriptible escena. Por otra parte, el maltrecho G simplemente se llevó la mano derecha al pecho para vomitar el huevo cocido y el par de frutas en conserva que significaba su escasa ración para desayunar, era evidente que si los ninja ya estaban en una situación precaria, los civiles la estarían pasando peor, pero eso era, simplemente demasiado. Los desesperados supervivientes civiles que lograban ser encontrados por los shinobi y kunoichi muy probablemente eran despojados de sus de por si escasos alimentos y si los ninja en cuestión eran despiadados, no los mataban al instante, sino que los dejaban morir de hambre, lo cual como era horriblemente claro para el trío de ninja de Kuno, los empujaba a una desesperación tal que terminaban por abandonarse a los más bajos instintos para sobrevivir por lo menos un día más, Katon, Kainousaki, elemento fuego, lanzallamas. Ante la sorpresa de Ryofuige, derramando gruesas lágrimas, la pelirrosa con mechas rubias, lanzaba un torrente de fuego a enorme fuerza e intensidad para cremar a su compañero caído, así como a los otros cuerpos. La firme resolución de la peliverde, mientras veía como la carne y después de un rato, los huesos de Yorui se consumían entre las llamas lanzadas por la kunoichi de cuerpo tonificado, se convirtió en sacarlos a los tres como fuera. Al diablo con las reglas, al diablo con los planes de obtener una cabeza de puente para la invasión del continente elemental, y sobre todo, al diablo con el raikaje. El desencanto que estaba sufriendo la USEN era intenso, profundo e irreversible. No podía creer como el hombre del que estaba enamorada ni siquiera se había molestado en enviarle una respuesta aunque fuera por mero compromiso. Ella no iba a sacrificar a más de sus compañeros por la evidente falta de compromiso, responsabilidad, vaya, ni siquiera interés por sus tropas por parte de a la situación en Nam era totalmente una locura. Aquella desgarradora escena era simplemente la punta del iceberg. La mayoría de los civiles yacían muertos entre los escombros, que se habían convertido en el panorama general de Nami, pero los supervivientes desde que todo ese infierno había comenzado, llevaban semanas sin abastecimiento y había llegado ese momento en que el hambre los obligaba a salir de sus escondites una vez que su escasa comida se agotaba. Los huérfanos producto de todos los adultos asesinados en los patéticos intentos primarios de robarle comida a los ninja, ya sin el miedo a morir o a perder a sus seres queridos, se habían abandonado a la búsqueda de comida, literalmente lo que fuera. Pronto se juntaron en grupos dispuestos a todo por conseguir alimentos, pero robarle comida a los ninja sin morir era prácticamente imposible para ellos, así que con el pasar de los días y con el hambre como su mejor maestra, aprendieron a usar las más elementales tácticas ninja contra los propios ninja. Emboscadas, ataques a traición de los heridos y finalmente, a usar sus herramientas más básicas con inesperada precisión, la cuales obtenían de los shinobi y kunoichi caídos en combate a los que podían robarles las pertenencias que les quedaban tras morir. Ya no solo era Kiri contra Kumo, Kumo contra los Yuga, los Yuga contra Kiri o cualquiera de las fuerzas de las aldeas ninja más pequeñas que también querían su parte del botín o los mercenarios que creían ingenuamente una tierra sin ley, se encontraban con una muestra del infierno, donde el solo dormir podía significar la muerte, ya fuera a manos de una traicionera fuerza enemiga que solo atacaba por la noche para aprovechar la somnolencia o la sorpresa, o una inesperada emboscada de civiles desesperados, en su mayoría niños, que literalmente los querían devorar. Brutalidad, explosiones incesantes, sangrientas masacres e incluso un nivel sin precedentes de canibalismo eran las nuevas leyes que reinaban en las ruinas de la outrora próspera Nami luego de la desarticulación de su sociedad, Ryo Fousen estaba consciente de que al abandonar la misión sin autorización para salvar a Plumería y Agé, se convertiría en una paria a los ojos de Todakumo, pero era lo que menos le importaba. Solo deseaba sacarlos de ese infierno en la tierra al precio que fuese. El avance de las diversas fuerzas no se medía ni siquiera en metros. Podía haber una casa con una habitación ocupada por mercenarios y otra por ninja de alguna aldea, sin siquiera saberlo y se masacraban entre sí al percatarse de ello, sobreviviendo los que hubieran tenido más horas de sueño previas o simplemente no se habían descuidado durante las guardias. En un solo edificio de dos pisos podía haber cuatro fuerzas ninja diferentes peleando a muerte por la plaza y no importaba que la diferencia en calidad fuera abrumadora de un lado, cualquier golpe de buena o mala suerte, una madera suelta o debilitada que distrajera al ninja en cuestión, significaba la muerte para él o en caso de que fuera al enemigo, era un día más de vida en esa locura. La suerte ya era un factor en un escenario indescriptible y eso siempre era una señal de que ningún bando podía imponerse sobre los otros, algo que solo significaba que el conflicto se alargaría indefinidamente al no haber otra motivación que la conquista Ibarra o el saqueo del territorio, puesto que persistía la idea de que bajo los escombros todavía podía encontrarse algo que valiera la pena, dado que entre los mercenarios y ninja codiciosos se había extendido el rumor de que el traficante Gatou guardó su riqueza en esa aldea, oculta en algún lugar indeterminado. Tardaron por lo menos dos días en cruzar un área de no más de 20 metros, de las pocas zonas que todavía conservaba varias construcciones en pie, aunque solo fueran pequeñas casas de una planta. Se adentraron con el mayor sigilo posible en una línea lo más recta posible, literalmente casa por casa, venciendo en su momento, a ninja de Kiri, un par de mercenarios que terminaron siendo lo menos complicado y quedaron visiblemente afectados cuando se vieron obligados a acabar con una de aquellas turbas de niños encabezada por una mujer algo mayor, que ya estaba en los huesos por la desnutrición y que a pesar de eso, logró herir el hombro de G con un cuna y antes de que la líder le reventara la cabeza con un golpe brutal de lleno en la nariz, luego de que Ryofu se lograra recuperar de la impresión de haberle despedazado la cabeza a aquella mujer, nada los separaba del bosque aledaño, por lo que lo más rápido que pudieron huir dado que tuvieron que cargar al herido rubio de rastas que había perdido bastante sangre por la herida, finalmente lograron escapar de aquella locura al amparo de la noche, perdiéndose en la oscuridad de la vegetación. No se percataron de que estaban siendo observados desde el interior de una de aquellas viviendas aparentemente abandonadas. Era un ojo blanco con los vasos capilares aledaños resaltados, al parecer eran ninja de Kumo, que se retiraban de aquí, dijo el ninja de Konoha que los siguió con su Byakugan hasta que rebasaron su alcance y los perdió de vista, en voz baja, por el momento no importa, seguramente acaban de ser relevados, mejor continúa revisando el perímetro, Tokuma, replicó su compañero en un susurro. Eran dos ninja del Bonkeyuga, Tokuma, de cabello largo que tenía cubierto por su banda ninja, la cual le cubría toda la cabeza. Dos coletas sobresalían a manera de largas patillas por los costados de su rostro. El otro tenía la cabeza cubierta por su banda ninja y lucía una tez bronceada, claramente distinta a la de la mayoría de los Yuga. Los dos lucían su uniforme Hounin de Konoha y se mostraban sumamente cautos, ocultos en los cimientos de la semiderruida vivienda, evitando ser vistos en lo posible. Kou, este escenario es realmente espantoso, replicó el ninja de cabello largo, los Eto Kuma, es por eso que Yashi Sama y sus consejeros, con base en la información que les hemos estado enviando, han decidido que empezaremos la limpieza y conquista de Nami de afuera hacia adentro, llegando refuerzo paulatinamente conforme se vayan consolidando las posiciones. La labor más importante es la nuestra, porque a toda costa debemos mantener esta casa en nuestro control con la mayor discreción posible. Para que haya un lugar seguro al cual puedan llegar los demás, una sutil respiración bucal interrumpió la casi silenciosa conversación de los Yuga, detrás de ellos, un grupo de no menos de 15 niños, armados con Kuna y sellos explosivos, se disponían a atacarlos por la espalda, pero gracias a la visión periférica pudieron percatarse de ello. Bien, esta es la parte aberrante de esta misión, tienes toda la razón, prontamente asumieron la postura del Huruken, puño suave, su taijutsu característico y se lanzaron con clara intención de asesinar a los desesperados infantes antes de que ellos les hicieran lo mismo. Kusina se encontraba en la sala de la casa Uzumaki, revisando un álbum de fotos acompañada por Karin y Naruko, quienes sentadas junto a ella, contemplaban la historia de Naruto a través de esas imágenes, y este es su primer día en la academia ninja, la pelirroja mayor le mostró a las primas una tierna fotografía donde el rubiecito de apenas 6 años posaban con sonrisa tímida, flanqueada por ella y por la mujer de Ame, Naru-chan desde entonces ya era tierno y adorable, todo un rompecorazones. Exclamó levemente ruborizada y visiblemente emocionada, mi hermano era realmente adorable. La rubia se mostró maravillada de su en ese entonces pequeño hermano, realmente era lindo, Karin sonrió bellamente, enternecida con la imagen de su primo tan inocente, como para comérselo a besos, sin que las dos genin vieran su expresión al estar concentradas en el álbum, Kusina sonrió en forma perversa, ese tierno niño para ese momento ya las había controlado a ella, a Conan, a Tsunade, a Koharu y a Shizune. Ella estaba muy orgullosa de su hijo esposo Amo, porque realmente había mantenido a la perfección su mascarada y tras ese velo de niño ingenuo e inocente se escondía una mente calente de escrúpulos y codiciosa como para ambicionar controlar el mundo ninja y más allá, de una forma como no se había visto previamente en la historia. En retrospectiva, ese sensual e irresistible niño estaba logrando lo que se había propuesto y ella lo sabía a la perfección. Podía sentir como se desarrollaba en ella esa nueva vida que su dueño y amado hijo le había permitido tener y a diferencia de las otras esclavas, junto con sus inseparables Conan y Samui, llevarían en sus vientres como una gestación normal, ellas tres habían ido elegidas como las líderes del clan solamente por debajo de Naruto mismo y por ende tenían el solemne deber de dar a luz a la descendencia primordial de su amo, quienes serían las princesas del clan Uzumaki y también, debían continuar con su labor de condicionar a las esclavas bajo el poder de su hijo, así como obtener más y más esclavas para su sensualmente codicioso esposo. Su parte era particularmente importante, puesto que estaba enfocada en integrar a las Uzumaki de sangre cuando tuviera la oportunidad, así como acompañarlo a su primer viaje a las ruinas de Ufusio para comenzar a recuperar el legado original del clan. Entonces, tía, la voz de Karin interrumpió la reflexión solemne de la madre biológica del arma definitiva, ¿te irás con mamá a las ruinas de Ufusio? Sí, Karin Chan, replicó Kusina con gesto amable, iremos a ver cómo se encuentra el lugar y si hay oportunidad, recuperar lo que se pueda de nuestro legado cultural, entiendo, replicó la chica de lentes, me gustaría ir, pero ma dice que es largo y peligroso, además de que no llevaríamos el puesto, pensó fugazmente en el que fuera su hogar móvil desde que tenía memoria, será la primera vez que me separo de ma, dijo en un suave susurro, no te preocupes, Karin Chan, la rubia de coletas le sonrió amigable a su prima, será nuestro tiempo de primas. Dormiremos juntas, nos contaremos nuestros secretos y entrenaremos para ser grandes kunoichi y cuando sea Okage, serás mi única e inigualable compañera Okage. Concluyó con visible entusiasmo, tomando solemne las manos de su primas entre las suyas, sobre los muslos de Kusina, claro, Naruko Chan. Replicó Karin algo más animada. Ciertamente podía ponerle muchos peros a la declaración animosa de su querida prima, que desde el primer momento en que se habían conocido, solo había recibido amor y cariño de ella, pareciendo más un par de hermanas que primas, al igual que sus madres en la vida que tuvieron en Ufusio, Hola chicas, lamento la tardanza, ¿qué hacen? Fusou entró a la sala, mirando con curiosidad lo que estaban viendo su hermana, su hija y su sobrina. Se acercó intrigada para ver que eran varias fotos de Naruto cuando era niño y se ruborizó levemente al recordar cómo ese niño tan inocente en las fotos le había dado el mejor polvo de su vida. Estamos viendo las fotos de mi Naruchan cuando era pequeño, creo que desde entonces ya lo amaba. La mayor de las hermanas sonrió a plenitud, junto con su hija y su sobrina. Para Narucho en su momento fue difícil enterarse de que su querido hermano tenía una relación amorosa con su amada mamá Kusina debido principalmente a que siendo más una Namikaze criada por su querida mamá Samui, no tenía una noción real de lo que significaba pertenecer a los Uzumaki, mientras que para Karin fue menos complicado entenderlo, dado que tenía una mayor noción de la necesidad de que los Uzumaki resurgieran manteniendo la sangre de la familia dentro de la propia familia, ya que al encontrarse con gente del clan durante su largo viaje por el mundo con el puesto de ramen, era evidente que muchos no quedaban y algo debía hacerse, aunque fuera así de radical. Por otra parte, a pesar de mostrarse sonriente y entusiasta, un aguijonazo de culpa llegó directo al corazón de la hermana menor. Ella se había metido con el novio de su hermana, por más particular que fuera la situación y que incluso Naruto la confundiera con su madre por estar visiblemente cansado cuando sucedió todo, vaya que era adorable, toda una lindura, Fusou trató de aparentar entusiasmo por la foto del pequeño niño Uzumaki, tomando asiento junto a su hija, entonces se van a Uzushio? Preguntó Karin, mirando una foto donde Naruto corría alegremente por el parque, si, replicó la mujer de cabello pelirrojo un poco oscuro, tu tía y yo tenemos la intención de recuperar lo que se pueda del legado cultural Uzumaki, en eso consiste nuestro viaje, además de revisar qué posibilidades hay de reconstruir Uzushio eventualmente, las hermanas intercambiaron miradas llenas de dicha y anhelo por la posible recuperación de su hogar de la infancia, aunque la mirada de la mayor también mostraba discretamente el perverso deseo de unir a su hermanita a las filas de fieles y devotas servidoras de su amo lo más pronto posible. Bueno, nosotras las dejamos, Naruko se puso de pie con una expresión de gracioso enojo, Karin-chan, tenemos que planear cómo vencer a esa chica que nos fue a molestar ayer, ¿qué chica? Las dos hermanas miraron curiosas a sus hijas, esperando la respuesta a la pregunta de Fusou, una engreída de lo peor. La rubia hizo un gracioso puchero de indignación mientras se cruzaba de brazos, se cree la gran cosa solo porque es un poco buena en ninjutsu. ¿Y cómo se llama? Cuestionó la pelirroja de ojos amatista, Sasume, dijo Karin, mirando con discreta sonrisa a su indignada prima, y de hecho es bastante buena en ninjutsu, ¿y tú de qué lado estás? Replicó la rubia con enojo para dirigirse a la planta alta, calma, era una broma. La pelirroja alcanzó de inmediato a su prima, quien no se tomó muy bien su broma. Las hermanas entonces se quedaron solas y Kusina colocó el álbum de fotos sobre la mesita de centro delante de ella, ante la expectación de Fusou, quien se mantenía un tanto cohibida por la culpa. Bueno hermana, tenemos que planear bien nuestro viaje, porque ahora es cuando empieza el verdadero renacimiento del clan Uzumaki, la mayor buscó de entre sus ropas un collar con fina cadena de metal y cuyo dije consistía en un rubí sumamente pulcro y tallado, ¿lo crees? Preguntó la mujer de ojos obsidiana, curiosa por el objeto, que empezaba a oscilar suavemente, si, muchas cosas van a cambiar desde este momento, notas sobre el bunkatsu touchi, hay que recordar en los comienzos del fic que Koharu le revela a Naruto que uno de los motivos para acabar con los Uzumaki fue que con sus Hisiki, rituales, los habitantes de la destruida Uzushio podían violar las leyes de la realidad. Como se maneja en la trama general del fic, sin pensarlo mucho, las aldeas hicieron con la operación lo que más temían, radicalizar a los Uzumaki y enfocar sus extraordinarios conocimientos y habilidades para posarse en la cima del mundo ninja, en este caso, a través de Naruto, que obvio, tiene su propia perspectiva de como poner a los Uzumaki en la cima, realmente quise probar algo diferente con el lemón de Mila y los Naruto, ya veré los resultados y bueno, sobre lo que planea Naruto con el chakra de la Shibi y la hija de Mila, lo explicaré conforme se vaya mostrando. Y ya saben de donde viene la referencia a Korra y demás. En cuanto a la situación en Nami, decidí que habrá relatos desde distintas perspectivas, ya que a cada bando estar en condiciones así, como la confianza y el aprecio de Ryofu hacia ese evaporo como hielo o al sol por el escenario simplemente infernal desarrollado ahí al punto de romper uno de los tabúes ninja del canon. La misión es la última meta se pierda lo que se tenga que perder. Finalmente, cierro con el comienzo de otro arco, para empezar el siguiente capítulo, que espero sea pronto para dar marcha a toda velocidad hacia el examen Chunin. Creo que es todo por ahora. Fin del capítulo.